...de ciencias sociales, una discusión crítica sobre la pérdida progresiva de hábitat y también sobre las formas de resistencia y las aperturas posibles en la lucha de muchos de nuestros pueblos por sus derechos a la vida y a la justicia y también por los derechos de la naturaleza. En medio de esta discusión central de esta novena conferencia sobre las tramas de las desigualdades, es fundamental tener en cuenta las configuraciones críticas donde no solamente partamos de cuáles son las mediaciones y articulaciones políticas y culturales que ponen en peligro las tramas de la vida, sino también las que la pueden potenciar y las que nos pueden hablar de las disidencias en el ejercicio de los derechos colectivos. Es un gusto para mí presentar a cuatro grandes intelectuales públicos del mundo, a cuatro grandes profesores universitarios, académicos, científicos. Estarán presentes con nosotros para compartir su palabra la doctora Bandana Chiva, física, filósofa, escritora, activista ecofeminista de la India, estará de manera virtual. El doctor Arturo Escobar, antropólogo, ecólogo político, profesor de la Universidad de Carolina del Norte de Colombia. La doctora Ofelia Angulo Guerrero, tecnóloga de los alimentos, preocupada por el consumo y sobre todo por la calidad de lo que consumimos. Todos, subsecretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de la Ciudad de México. Y en su casa, esta gran universidad, la UNAM, el doctor Enrique Leff, economista, sociólogo ambiental, escritor, catedrático. Un aplauso para todos, por favor. Para compartir estas visiones críticas sobre este tema tan medular para nuestras vidas y la vida de las futuras generaciones y de la vida en el planeta en general, me gustaría en primer lugar, que proyectáramos el video que nos comparte la doctora Magdana Chiva. We are part of one beautiful earth family. These amazing green plants around me, make me. They are my breath. I am an interbeing. The colonized mind of the mechanistic thought divided us from the earth, created what I call an ecological apartheid and didn't just separate us from the earth, denied the life on the earth, denied the life of these amazing green leaves without whom there would be no life on this planet. And it isn't just that. It created this artificial superiority of human beings over other species. Anthropocentrism. And with it went racism. With it went patriarchy. With it went all the other hierarchies. Within the human community. As an earth family we are related to each other. We are not atoms isolated. I did my PhD on the foundations of quantum theory. And I did it because I did it because I did it because I did the not accept the idea that the world was a machine. I did not accept the idea that the world was a machine. The world was made of atoms that could not connect. I realized everything is interconnected through my life's experiences. I realized everything is interconnected through my life's experiences. And so I did a PhD on hidden variables and quantum theory and non-locality. Everything is interconnected. You cannot separate. You cannot separate without violence. And that separation is what is the enclosure of the commons. People belong to the land. People belong to the land. The land did not belong to people. It is colonialism that created private property and land. I know it for my country. By one little signature of a pen. The British declared all of the land of India as the property of England. And collected rents and royalties called a gun from the peasantry pushing them into famine. This is the story of England. This is the story of the southern world. This is the poor story of Mexico. Not under colonial rule of British but under Spanish rule. It is the story of England where the peasants were uprooted by the inclusions of the common over two centuries. My lifetime has been dedicated to reclaiming the commons. Taking care of the land as a common heritage, a common mother. Seed, Navdanya, where I stand today. And I hope some of you will come to the Earth University of Navdanya where this reclaiming of the public good is our practice and our thinking. The seed is not a machine. The seed is not the property of Monsanto. The seed is not an invention of a poison cartel of four. Mexico has done so much in terms of saying no to GMOs, saying no to glyphosate. Mexico can lead the world in reclaiming the public good. The commons of the breath, the breath that comes from this green leaf, to me, makes me, makes the plant. It makes the planet. It is what has created the climate in which we as a human species evolved. Climate change, environmental justice, and the public good are deeply interconnected. Climate change is forgetting the life on Earth, digging deep, mining coal and later oil, which has been created over 600 million years by the Earth, fossilizing the dead matter, and ignoring and ignoring and denying and violating the living systems through which the Earth created the climate to make it hospitable to us. With photosynthesis, with the biodiversity of plants, through the biosphere, the Earth brought down the temperatures from 290 degrees to 30 degrees. Carbon dioxide from 4,000 pounds per million to 270 pounds per million, from 98% carbon dioxide to 0.03% and made the atmosphere carbon rich. These were the living agents that created 0% oxygen to now 21% oxygen. That's why we are alive. That's why we live. Climate change is not just about the temperature. Climate change is about life on Earth. Climate change is about the fossilized mind that forgot that the Earth is alive, that we are part of biodiversity. Climate change is about the fossilization of our hearts that forgot solidarity, forgot compassion, forgot unity in diversity. So climate change is not a one indicator of phenomena. It is the collapse of our thinking as part of a living Earth, living as part of one Earth family. This is the moment for the indigenous cultures of the South to rise. This is the moment for the women of the world to rise. This is the moment for the youth to shape a future, for the last insect, the last bee, the last earthworm, the last plant, and the future generations to come. My culture, as much as the First Nations of North America, talk about the seventh generation. That everything we do, we must think of the seven generations to come. If it has a good impact on them, do that action. But if it has harm, don't do it. That is why we did not destroy, and it was called static. And this urge for speedy destruction, large-scale planetary destruction, was treated as an indicator of progress. It is time to end this decolonization of our minds, of our lands, of our seeds. It is time to end the destruction of this planet. All of us can think in new ways. And these new ways are ancient ways. These new ways are the emerging sciences of complexity, of emergence, of diversity, of interconnectedness. This is the work we do in Navdanya. And we would so love to do a partnership with you all in Latin America, and this ancient, beautiful soil of India, to work together, to create a regeneration movement, and avert collapse, create food for all, work for all, health for all. It is in our hands, it's in our hearts, it's in our heads. We've got to move from a destructive, mechanistic ideal, an economy of greed, to an ecological mind, and an economy of care. All of that is doable. We do that at Navdanya. Come and celebrate with us. Join hands, join hearts. Thank you. Thank you. Por favor, profesor Arturo Escobar. Arturo. Buenos días. ¿Me escuchan, confío? Ah, bueno, excelente. Estos escenarios están grandes, son un poco intimidantes. Quiero comenzar por agradecer a la invitación, por la invitación tan generosa a Karina Batiani, a todo el equipo de CLACSO, que ha sido tan querido conmigo. Me complace mucho compartir esta sesión con mi querido amigo Enrique, igualmente con Ofelia, y con todas y todos ustedes. O sea que gracias a todas y todos y todes por estar aquí. Quisiera comenzar con una información. La información viene de una organización internacional independiente de científicos, científicas, que se llama Climate Action Tracker, que lo que hace es seguir, hacer el seguimiento a las políticas de cambio global de los distintos países. Según esta organización, y perdón que olvidé mirarla ahora, según esta organización, tanto Colombia como México reciben una calificación de altamente insuficiente en términos de sus políticas en relación al cambio climático, al calentamiento global. Veremos al final de mi intervención qué significa eso, pero es una herramienta que podemos consultar muy fácilmente y seguir, y también hacer la auditoría a nuestros gobiernos locales, regionales y nacionales, especialmente para la gente joven, de lo que están haciendo a este respecto. No hay que repetir que estamos ante una crisis planetaria, es una crisis multifacética de clima, energía, biodiversidad, desigualdad, pobreza y significados. Enfatizo significados porque generalmente se deja por fuera, porque no es una crisis solamente de instituciones, no es una crisis solamente de un modelo económico, es una crisis de todo un modelo de existencia, un modelo de sociedad, es una crisis de cómo pensamos el humano y cómo pensamos la vida. Entonces, me parece que es muy importante que enfoquemos esto, es un momento crucial en la historia del planeta y en la historia de la humanidad. Por esto, especialmente los colectivos indígenas, comenzaron a llamarla desde el 92 una crisis civilizatoria, una crisis en el modelo heteropatriarcal, moderno, colonial, racista, como quiera que lo cualifiquemos, pero a todos vamos a una crisis civilizatoria. Y el mejor apelativo que yo he encontrado para resumir lo que es la magnitud y la naturaleza de esta crisis es el concepto de terricidio. Es una crisis que está causando un terricidio. El terricidio es un concepto que les invito a todas a buscar y a aprender de este concepto formulado inicialmente por el Movimiento de Mujeres Indígenas de Sudamérica por el Buen Vivir. Y Moira Millán, la gran intelectual mapuche, define el terricidio también como, no solamente el asesinato de los ecosistemas físicos, sino el asesinato de los ecosistemas de conocimiento espirituales, todo lo que es intangible, todo lo que es la cultura, todo lo que es la visión del mundo. Para Moira Millán, el terricidio es la sumatoria del genocidio, del homicidio, del ecocidio, del epistemicidio y del feminicidio. Todos se combinan en eso que se llama terricidio. Me parece que es un diagnóstico mucho más apropiado al diagnóstico del llamado antropoceno, que también es importante, pero el antropoceno es un concepto que se presta mucho a las soluciones de gerencia, de manejo y a las soluciones de la ciencia, la tecnología y la economía y las grandes soluciones no van a venir de allí, aunque tienen que ser parte de la solución, van a venir de las cosmovisiones, las ontologías, los epistemes, los conocimientos de los pueblos. Bueno, hay buenas noticias. La buena noticia es que hay una conciencia creciente a nivel planetario de que las cosas van muy mal. Hay una conciencia creciente del carácter profundamente destructivo de todos los modelos socioeconómicos de desarrollo existentes hoy en día sobre la tierra. No hay ninguno que se salve. Segundo, por tanto, hay un gran sentimiento, especialmente entre la gente joven, de una misión histórica a la que estamos todas y todos abocados. Una misión histórica sin precedentes, en la cual no hay recetas, para las cuales no hay caminos pretrastrados, para los cuales tenemos que ir inventándolo colectivamente, no individualmente, hacia dónde vamos. Por tanto, y como lo diría Enrique, nos llama a volver a pensar en la pulsión de la vida o la pulsión por la vida, que lo que está en el juego es la visión del humano y la visión misma de la vida. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está en crisis? Precisamente, lo había llamado un modo de existencia. Modelo heteropatriarcal, modelo colonial racista, es una fórmula que usamos en la teoría social contemporánea, la teoría americana está muy bien, pero nos dice mucho más de allí. Yo he encontrado una formulación muy potente, que es la formulación de una gran filósofa jamaiquina, Silvia Winter, que nos dice que el momento actual está muy marcado por la profunda dependencia, casi que el entrampamiento en que estamos, de un modo monohumanista de lo humano, de un modelo monohumanista del ser humano, que ella califica como un humano secular, liberal, racional, competitivo, bioeconómico, occidental, burgués, etcétera. Ese modo del humano que somos todas y todas aquí presentes y todas y todos en el mundo, en mayor o menor grado, obviamente, de acuerdo a nuestra proveniencia, nuestra ubicación, nuestra ubicación social, etcétera, pero que todas y todos estamos atrapados en ese modo monohumanista del humano, que me parece un concepto muy fundamental. Y también yo diría que, entonces, nos culmina Silvia Winter a repensar que es humano y a propender por una visión diferente del humano, que van a ser muchas decisiones diferentes, el gran intelectual indígena del Amazonas brasileño, Ayrton Krenak, aún nos invita a considerar la posibilidad de ser ex humanos, de declararnos ex humanos, lo sugieren en unas entrevistas. Entonces, ¿qué significa eso de ser ex humano? Me parece un concepto muy importante, de cómo salirnos de ese hombre con H mayúscula, de la modernidad antropocéntrica, dualista, que nos está, digamos, apabuchando. Surge un nuevo principio, un nuevo fundamento para la vida. La vida no es separación, como bien lo mencionaba Vandana, y agradezco su gran inspiración, porque siempre nos inspira, de una manera muy potente, cuando ella habla que no es la separación del humano entre el humano y lo no humano, de la mente y el cuerpo, de la cultura y la naturaleza, de que tenemos que ir más allá, que ese no es el fundamento de la vida, de que ninguna entidad existe intrínsecamente por sí sola, de que todas las entidades, todas y todos y todes, existimos profundamente en interrelación, interdependencia, todos intersomos, todos interexistimos, todas y todos. Entonces, ese principio es difícil, lo podemos entender analíticamente, más o menos bien, pero hacerlo una realidad interna, profunda, a nivel individual y a nivel conectivo, es muy difícil. Estamos entre mundos, estamos entre concepciones de mundo. Tenemos un mundo hecho de un solo mundo, que es ese mundo globalizado, que nos ha dado la modernidad, y tenemos que transitar hacia un mundo del cual nos habla la sabiduría zapatista, un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, la problemática de la transición, basada en el concepto de la interdependencia, basada en el concepto del proverso, es precisamente aquello a lo que todas y todos estamos abocados hoy en día, y por tanto, entre ese mundo hecho de un mundo, y la tierra, como gran potencial de autoorganización, emergencia de autopoyeses, que también nos hablaba Vandana, desde las teorías de la autoorganización y la emergencia, entre ese mundo que hemos creado, diseñado, y allí al otro lado está la escuela de diseño, y todas las escuelas de diseño del mundo, hemos participado en construir este mundo en particular de esta forma, y la tierra, que nunca va a ser equivaler a ese mundo, siempre va a ser mucho más que ese mundo, entonces, allí estamos, encontramos el espacio para nuestra praxis renovadora, y nuestra praxis reconstructora de mundos. Un último punto, y me parece, ¿cuánto tiempo llevo? Bueno, un último punto, muy rápidamente, creo que llevo siete minutos, pero de pronto me pasé y se me perdió, no, sí, lo público, en el título de esta mesa está muy pertinentemente lo público, el ambiente, lo público, crisis climática, colapso climático, ¿qué tiene que ver lo público con todo esto? Bueno, lo público nos refería a dos cosas, por un lado, lo público, que es lo común, Banda nos habló de los comunes, hay una gran elaboración de la problemática de los comunes, de cómo recuperar, reconstruir, reconstituir la vida desde los comunes, por un lado, pero lo público nos refiere al Estado y a los gobiernos, y si estamos en esta crisis planetaria, quiere decir que todos los estados y gobiernos están abocados a una transición socioecológica radical, así la llama, por ejemplo, lo llamamos desde el pacto ecosocial del sur, lo encuentro muy fácilmente en internet, pacto ecosocial del sur, donde hay una elaboración muy profundante, ¿qué significa una transición socioecológica radical? ningún país del mundo está metido en ese cuento todavía, ninguno, creo que todos los países del mundo, unos más que otros, estamos en déficit con ese proyecto, quisiera referirme simplemente, muy brevemente, para terminar, que en la propuesta, que hay mucha gente de Colombia, me imagino, del pacto histórico, su propuesta de... la propuesta de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, que es una propuesta realmente de avanzada, ahí se contempla una transición, como dice el mismo programa del gobierno, que conozco más o menos bien, es un programa para el inicio de una transición significativa, socioecológica, que va a ser una transición paulatina, pero que contempla muy claramente, más claramente, yo creo que en cualquier propuesta de cualquier país del mundo hoy en día, y me atrevo a decirlo, y seguro algunas de ustedes me dirán, no, 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 pero es que es otro país, o bueno, de una transición realmente, comenzando por la transición energética, pero no solamente la transición energética, pero que está muy claramente enfocada, que va a ir a contracorriente de todos los grupos de poder, pero que es muy importante, que apoyemos, es muy importante, que todo el programa de gobierno, de nuevo lo resaltó Bándara, se basa en un paradigma del cuidado, el paradigma del cuidado, la descarbonización de la economía, la descarbonización de la energía, y la transición es el buen vivir, y es un modelo no extractivista de la economía. Termino con esta frase, y regreso a Moira Millán, que nos dice, no pedimos la propiedad privada, nosotros proponemos una nueva forma de habitar sobre la tierra, una nueva forma de habitar sobre la tierra, entonces, ya tenemos que apuntar, cómo volvemos a aprender a habitar sobre la tierra, porque lo hemos olvidado, ya no somos seres, buenos seres vivos para la tierra, ni para los otros humanos, obviamente, porque no nos deja todo este sistema dominante que tenemos, de capitalismo, etcétera, etcétera, y por tanto, entonces, montar un programa de gobierno basado en la defensa de la reconstitución del tejido de la vida, como se propone también el pacto histórico, me parece que es una opción a la cual también debemos apoyar y apostar. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Arturo. Me gustaría darle la palabra a Ofelia Angulo Guerrero. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto al doctor Alain Basahil, moderador de esta mesa. es para mí un verdadero honor en nombre de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, participar en este diálogo magistral en el marco de la novena conferencia latinoamericana de Ciencias Sociales, cuyo tema es trama de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Agradezco al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y a su secretaria ejecutiva, Karina Batiani, por su amable invitación a dialogar en torno al tema ambiente, bienes públicos y cambio climático. Es motivo de particular orgullo compartir la mesa con importantes actores como la doctora Shiva, que con su mensaje de esta mañana inspirador, nos motiva a cuidar la tierra y adoptar un compromiso para un cambio en la forma en que la vivimos, la vida. Una mujer extraordinaria y autoridad mundial en asuntos ambientales y ecofeminismo. El doctor Enrique Leff, investigador de la UNAM, gran epistemólogo del concepto del medio ambiente. Es un honor, doctor, compartir esta mesa con usted. Y, por supuesto, con el doctor Arturo Escobar, pensador de avanzada en ecología política y defensa de los territorios. Gracias por su propuesta ya de avanzada que nos hace esta mañana. El gobierno de la Ciudad de México en su política climática y ambiental está enfocada no sólo en mejorar las condiciones ambientales, sino en reducir las desigualdades económicas, sociales, de género y territoriales. Recordemos que en la Ciudad de México el 56% del territorio corresponde a suelo rural y de conservación, en el que existen 23 áreas naturales protegidas que comprenden poco más de 25 mil hectáreas, además de reservas ecológicas comunitarias y áreas comunitarias de conservación ecológica que en conjunto implican 13 mil 500 hectáreas, siendo en total casi 40 mil hectáreas en propiedad de ejidos y comunidades agrarias que cuentan con alguna categoría de protección especial. No obstante, este acervo natural tan impresionante por el número de hectáreas, el inventario de emisiones de la zona metropolitana del Valle de México en 2018 estimó que en ese año se emitieron más de 75 millones de toneladas de CO2 equivalente en la metrópoli. Recientemente se ha registrado un aumento en la temperatura ambiente, cambios en patrones de lluvia y en menor medida vendavales y ondas de frío que en ocasiones suceden fuera de la temporada considerada como típica para la Ciudad de México. todo lo anterior da como resultado olas de calor, incendios forestales, periodos de sequía y un incremento del efecto de isla de calor urbana. Se vuelve por lo tanto fundamental la implementación de acciones adaptativas, preventivas y de mitigación de estos riesgos, sobre todo tomando en cuenta que el séptimo informe del panel intergubernamental dijo que las acciones que territorialmente, regionalmente y globalmente se han hecho para mitigar el cambio climático han sido claramente insuficientes. dentro de las políticas públicas en materia de cambio climático se encuentra el programa de la Ciudad de México el programa de acción climática 2021-2030 así como la estrategia local de acción climática 2021-2050 de la Ciudad de México estos dos instrumentos de política pública ambiciosa para el corto mediano y largo plazo integran coordinan e impulsan acciones para disminuir los riesgos ambientales sociales y económicos derivados del cambio climático el programa de acción climática de la Ciudad de acción climática de la Ciudad de México busca robustecer la política climática y dentro de los principios rectores del mismo se encuentran el impulso a la calidad de la vida el consenso con implementadores la inclusión de tomadores de decisión que incluye por supuesto a la sociedad el fomento a la cohesión de la sociedad de las ciudades y la participación colectiva la equidad de género la gobernabilidad y la gobernanza además de la flexibilidad en la redefinición de indicadores de medidas de impacto el programa busca entre otras cosas la reducción de emisiones de carbono la disminución de las condiciones de vulnerabilidad y el incremento de las capacidades adaptativas de los ciudadanos frente al cambio climático contar con una ciudadanía informada y sensible sobre todo como lo comentaba la doctora Shiva en torno al tema del cuidado del ambiente y de la tierra incrementar la competitividad social de la ciudad de México inducir la gobernabilidad y la gobernanza en el proceso de la implementación de estas estrategias y establecer sobre todo la corresponsabilidad gobierno sociedad la estrategia local de acción climática cuenta con ejes transversales estratégicos entre los que se encuentran los derechos humanos la sustentabilidad la innovación la inclusión la equidad de género transparencia y participación ciudadana y gobernanza tiene además ejes particulares que han venido desarrollándose a lo largo de esta administración que tienen que ver con una movilidad integrada y sustentable con la incorporación de una cartera nueva de transporte público electrificado una ciudad solar con más de 300 edificios públicos con paneles solares que son totalmente sustentables energéticamente un programa muy ambicioso de basura cero en donde el primero de enero del 2020 se publicó la ley de que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso la comercialización de los mismos y que han sido sancionadas varias instituciones que han que no han atendido esta normativa de legislación de los materiales de plástico de un solo uso manejo sustentable del agua y rescate de ríos y cuerpos de agua fundamental para la vida la recuperación de dos fuentes de agua en donde está Xochimilco el canal nacional y el rescate del río Magdalena la revegetación del campo y la ciudad con más de 17 millones de nuevas plantas y árboles calidad del aire con el programa ProAire y la cultura climática en toda la sociedad estos ejes buscan maximizar las sinergias entre la adaptación y la mitigación con el objetivo de aumentar la relación costo-efectividad de las acciones que se implementen para hacerlas más sustentables asimismo un programa social que fortalece la política ambiental de la ciudad de México es el programa ALTEPED bienestar como una estrategia que busca conservar protejar restaurar y vigilar los ecosistemas y agro ecosistemas del suelo de conservación mediante el fomento de acciones comunitarias y la retribución por servicios socioambientales en el actual gobierno en el actual gobierno desde la creación del programa en 2019 se ha invertido anualmente más de mil millones de pesos en diversos programas de apoyo para la recuperación y protección del suelo de conservación rural desde desde la secretaría de educación ciencia tecnología e innovación de la ciudad de México se integró la red ecos con el mismo nombre la red se integra por 35 instituciones de educación superior en las que se incluye la UNAM el politécnico la universidad autónoma metropolitana centros de investigación e institutos nacionales de investigación la red la red la red opera bajo la filosofía de trabajo de la colaboración interinstitucional e intersectorial cabe destacar el desarrollo del grupo del grupo de sustentabilidad los proyectos relacionados con las zonas chinamperas sí la filosofía de apoyo en los proyectos de investigación financiados por la secretaría en la cual colaboro atiende problemas públicos problemas identificados por la propia comunidad muchas gracias muchas gracias está en curso actualmente un seminario permanente de sustentabilidad que en el cual se abordan temas de interés como el cambio climático agua energía alimentos sustentabilidad y economía circular otro eje importante de la política climática muchas gracias otro eje importante de la política climática y ambiental de la ciudad de México es que se ha priorizado la naturaleza como solución a la emergencia climática y crisis de pérdida de biodiversidad algunos ejemplos de esta política son apostar en lugar de apostar por la infraestructura gris para tratar aguas residuales se están impulsando humedales naturales para el tratamiento de aguas la recuperación de parques jardines y la reforestación para mitigar el se ha trabajado también en la recuperación de parques jardines y la reforestación aprovechando el ciclo del agua para cosechar lluvia y mejorar el acceso en zonas marginadas jardines de polinizadores en plena ciudad para favorecer la conectividad biológica entre otras estos instrumentos además de procurar el bienestar de la población se encuentran alineados con los programas como el pacto de parís como suele decir la secretaría del medio ambiente en la ciudad de méxico ponemos a las personas y a la naturaleza en el centro de la política ambiental y climática muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes por el testimonio de las luchas y muchas gracias ofelia por su intervención claxo propone justamente un encuentro y por eso conversamos entre todos sociedad actores de gobierno actores de la sociedad civil académicos y en ese encuentro vamos buscando justamente resonancia todos tomamos notas de sus palabras y por eso me da muchísimo gusto que esta primera ronda de esta conversación de esta conversa la cierre nuestro querido profesor enrico leff por favor muchas gracias vamos a dejar unos instantes para que los ánimos alcancen su punto de reposo y podamos entonces entrar en el ánimo de la reflexión crítica que también enciende los ánimos por supuesto que debe de encender los ánimos de toda la humanidad quiero antes de decir algunas pocas cosas en estos pocos minutos agradecer a Claxo el haberme convidado para estar presente en este espacio hablando nuevamente de los temas que nos han preocupado durante iba a decir 50 años 50 años y el privilegio de poder compartir nuevamente en un escenario que no es el escenario que más me gusta porque hay demasiado secos con mi querido amigo colega amigo de toda la vida Arturo Escobar con quien hemos compartido durante toda la vida este compromiso de la reflexión crítica el compromiso con la vida me complace también muchísimo que esta novena conferencia se esté celebrando en mi alma mater esta es mi universidad esta es mi casa de estudios esta es mi casa de investigación y de docencia y no puedo estar en este espacio y no recordar cuando yo hace un poquito más de 50 años 54 años para ser exactos en 1968 estaba vociferando ahí en frente de la rectoría como líder estudiantil del 68 porque 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 cuando a mí me preguntan de dónde surgió mi ánimo que me llevó a este curso de la vida a pensar críticamente la cuestión ambiental ese cuestionamiento del mundo nació del movimiento del 68 en ese ánimo juvenil que por suerte no me ha abandonado había preparado un texto porque no sabría si podría hablar pero no lo voy a leer hoy hay que hay que recordar es tiempo de recordar estamos celebrando 50 años de la conferencia de Estocolmo la primera cumbre ambiental del planeta la conferencia del medio ambiente humano 50 años es medio siglo y uno pensaría que medio siglo debiera ser tiempo suficiente para que el mensaje para que la alarma ecológica tocara los corazones de la humanidad pero hoy 50 años después lo que podemos evidenciar porque es evidente por las cifras es que el estado del medio ambiente y no nada más el medio ambiente como tal de la humanidad déjenme decirlo en este término ya no es la degradación ambiental es la degradación de la vida en el planeta está en un estado de salud mucho más endeble lo que ha progresado lo que ha declinado en 50 años es la vida por eso hoy ya no sé si hablo del ambiente o hablo realmente de la vida porque lo que está en riesgo en estos momentos como nunca antes en la historia del planeta es la vida no solamente estamos ante una sexta extinción vemos la vamos si vemos la degradación de la biodiversidad la pérdida de biodiversidad pero vemos la degradación también de las relaciones humanas la degradación de la moral humana vemos muchos signos muy nefastos muy negativos y es tiempo de rememorar qué ha hecho la humanidad qué es lo que está en crisis hemos dicho que la crisis ambiental es una crisis del conocimiento es una crisis de la falta de comprensión de las condiciones de la vida y por eso ha costado tanto trabajo a la humanidad confrontar esa falla histórica que no es de la historia de la naturaleza es una falla histórica de la humanidad de la capacidad humana para comprender la vida y para habitar el planeta en las condiciones de la vida 50 años no han sido suficientes para entender la radicalidad de este llamado para recomponer para reorientar los destinos de la vida y los modos de comprender la vida y de habitar el planeta hace 50 años se empezó hablando de ecodesarrollo y en el ecodesarrollo el discurso que fue dominando fue un discurso pragmático donde el ambiente pasaría a ser una dimensión más del desarrollo en un enfoque sistémico emergieron si los enfoques sistémicos emergió las teorías de la complejidad se llamó a la interdisciplinaridad es decir a tratar de entender que la complejidad del mundo la complejidad de la crisis ambiental o socioambiental no era comprensible ni atendible desde una u otra ciencia o disciplina no se apeló a la interdisciplinaridad y más o menos en formas bastante limitadas se ha avanzado en generar nuevos paradigmas interdisciplinarios o transdisciplinarios o transdisciplinarios jugar con esa idea pero hoy lo que nos marca digamos este punto límite de la historia es que no basta la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad sino que es el marco de comprensión de las ciencias está también atrapado ahí en un en un marco en un marco ontológico que es el que no alcanza a la comprensión de la vida hoy estamos ni más ni menos ante la más crítica crisis de la razón humana o de ponderar a la razón humana como el privilegio ¿no? y la soberanía del ser humano sobre el planeta el iluminismo de la razón como aquello que habría de guiar los destinos de la humanidad y de la vida hoy la vida ya no evoluciona a través de las leyes de la naturaleza hoy la vida si se puede decir que evoluciona más bien se degrada por la intervención de un régimen ontológico un régimen de racionalidad que se ha apoderado del mundo y del planeta que se ha apoderado del metabolismo de la vida que interviene el metabolismo de la vida orientándolo hacia eso que he denominado la muerte entrópica del planeta lo cual uno diría es una contradicción si este planeta vivo del cual venimos es un planeta vivo es porque hay unas condiciones cósmicas termodinarias dinámicas ecológicas que condujeron a la creación de la vida en el planeta y a su evolución hoy lo que tenemos que entender es que la crisis ambiental como crisis antropogénica tiene que ver con la creación humana de un orden de racionalidad que es ajeno y que es contrario a la vida que interviene degradando la vida hoy la pregunta y la pregunta que ha sido en toda esta trayectoria de 50 años de tratar de diseñar dispositivos teóricos conceptuales instrumentales políticas públicas para atender el medio ambiente es que han quedado atrapadas en ese marco de racionalidad ese marco de racionalidad que llevó después del ecodesarrollo a pregonar el concepto del desarrollo sostenible que terminó configurando una geopolítica del desarrollo sostenible que es todo menos sostenible no es ni sostenible económicamente no es no es sustentable ecológicamente la pregunta es ¿cuánta ecología cabe en la economía? cabe bastante poca y eso es lo que hemos estado viendo miren ni los esfuerzos han surgido en estos esfuerzos de la trans interdisciplinaridad y estamos en un contexto de las ciencias de las ciencias sociales han surgido una infinidad de ramificaciones de nuevas subdisciplinas en las disciplinas tradicionales que llevan o el prefijo eco o un calificativo de ambiental o ecológico la economía ecológica la sociología ambiental el derecho ambiental la antropología ecológica la bioética pero todas estas ciencias siguen enmarcadas en el régimen ontológico que ha hallado la historia de la metafísica este problema no es nada más de la modernidad aunque ciertamente la inscripción digamos la constitución del modo de producción capitalista y de la racionalidad de la modernidad ha sido la que ha desencadenado el proceso destructivo del planeta pero hay que saber que eso tiene sus raíces en los orígenes del pensamiento occidental por eso hoy frente al patriarcado frente a todo también hay una lucha para deconstruir y para confrontar hay un proceso digamos el ambientalismo crítico en América Latina está asociado a un proceso de descolonización del saber porque estamos colonizados por ese saber y eso hace que hoy nuestros dirigentes vamos si es que todavía hay hombres de estado o mujeres de estado que puedan tener la capacidad de orientar los destinos del planeta y de la vida porque hay que reconocer que estos personajes que a través de los procesos democráticos ascienden a posiciones de poder y de dirección de la vida que afecta la vida de todos nosotros en estas democracias están atrapados por esa racionalidad no tienen verdadera libertad de elección muchos de ellos siguen incluso pues el curso el curso trazado por ideologías las ideologías del progresismo del progreso hoy hoy estamos en el punto más crítico de la historia de la humanidad quizá sea la última oportunidad de la humanidad de realmente reflexionar y no es un momento de reflexión de los científicos ni de los hombres y mujeres de estado es de toda la humanidad de toda la humanidad para reconstituirnos eso hay que tenerlo digamos muy claro qué significa ese momento histórico en el cual nos ha tocado vivir estamos en ese punto de absoluta radicalidad y más que de trascendencia histórica en el sentido que fue pensada por el idealismo filosófico por la dialéctica de la historia estamos en un momento de aprender a vivir por primera vez en las condiciones de la vida que son las condiciones termodinámicas ecológicas simbólicas y culturales de la vida de la vida humana y de la vida no humana y ese es una es el mayor desafío de la humanidad no es nada más un desafío para nosotros este habitantes urbanos del planeta también lo es para los pueblos de la tierra porque no hay una mímesis una perfección una transcripción entre las condiciones ecológicas de la vida y los imaginarios culturales de los pueblos ahí está la historia del colapso de la civilización maya para mostrar esa ruptura esa diferencia esa diferencia constitutiva de la condición humana la diferencia entre el orden de lo real y el orden de lo simbólico desde esa raíz se desencadenó todo este proceso histórico filosófico metafísico que condujo a la constitución a la institución de la racionalidad de la modernidad de un modo de producción de una racionalidad económica que no logra equilibrarse que no logra sujetarse subsumirse en la trama de la vida un orden jurídico que pregona los derechos universales de los seres humanos pero que son derechos positivos individuales empresariales hoy en día los derechos del capital que se adjudica para seguir interviniendo al planeta y destruyendo el planeta en este punto crítico hay dos elementos fundamentales uno en el tema del conocimiento la comprensión de la cuestión ambiental de la comprensión de la vida ya no bastan las ciencias no es desde el orden es un gusto saludarles y darles la bienvenida claxo estamos en la primera emisión de infoclaxo tv en vivo signa que resume un poco o que condensa el contenido generacional de muchas de estas movilizaciones presentan un panorama bien amplio de lo que se está pensando en nuestra región en las ciencias sociales construir nuevas narrativas para poder hacer frente a esa batalla que es política pero que fundamentalmente es cultural si no cumplimos con las leyes de la naturaleza la naturaleza nos extingue estamos en un proceso de suicidio colectivo y el capitalismo es el factor fundamental de ese suicidio lo que hemos visto muy buenas amigas y amigos estamos aquí y que es la prueba evidente de esa falacia es que en lugar de que el capitalismo el capital se fuera ecológico estamos celebrando en la universidad nacional de méxico en unos espacios increíbles donde miles digo miles porque hay más de cerca de 8 mil personas participando acá están discutiendo los temas más importantes que viven las sociedades latinoamericanas y caribeñas nos complace mucho estar en este infoclaxo y celebrar con los que han formado este espacio el programa número 100 nos han dicho que se hace hoy y estoy con Liliana Cotto y con Miguel de Jesús los tres somos de Puerto Rico un país que tiene poca visibilidad en América Latina pero tanta que necesita porque nuestros problemas y nuestras acciones para resolver esos problemas son muy parecidos muy similares a los que hemos estado discutiendo aquí de otros países de América Latina en particular puedo afirmar que probablemente el país más cercano a evidenciar un capitalismo de desastre es Puerto Rico Puerto Rico tiene en simultáneo muchas crisis hemos contado alrededor de 7 o 8 crisis fundamentales incluyendo la crisis de la razón la crisis de que los puertorriqueños y las puertorriqueñas puedan tomar conciencia de lo que son sus problemas por eso invitado a estas dos personas y posteriormente voy a tener otros compañeros de Puerto Rico que están aquí y nosotros estamos celebrando también que por primera vez en estas asambleas y conferencias caribeñas de Claxo hay una representación muy grande de Puerto Rico Liliana Cotto Liliana Cotto ha sido profesora de la Universidad de Puerto Rico una muy distinguida socióloga urbana y estudiosa de los movimientos sociales y acaba de presentar en una mesa de discusión sobre los trabajos que viene haciendo particularmente sobre eso que se dio ese estallido que se dio en Puerto Rico de la indignación que tiene mucho parecido y mucha convergencia con los que han sido los estallidos en Chile los estallidos en Colombia pero queremos que Liliana cuente un poco de qué es lo que ha pasado en Puerto Rico y por qué nosotros nos parecemos tanto a lo que está pasando en América Latina Liliana Buenos días buenas tardes buena semana semana maravillosa aquí que nos encontramos los caribeños y las caribeñas compartiendo con Latinoamérica y con el mundo porque definitivamente ya Claxo está reconocido como una organización mundial Puerto Rico es un ejemplo de las luchas las luchas comunitarias y las luchas de movimientos sociales que permanecen pero que a veces se invisibilizan y parecen como si no existieran en el verano del 2019 tuvimos un estallido como dicen uno de los entrevistados en mi estudio un estallido que era producto de una gran acumulación cuando analizamos cuáles son los ejes de ese estallido encontramos elementos que también encontramos en Chile que también encontramos en Colombia en primer lugar la indignación la molestia la sensación de que hay hay una inmoralidad en la forma en que se está manejando el gobierno local y también el gobierno mundial en segundo lugar un deseo de autonomía una búsqueda de poder hacer nuestras propias decisiones independientes de unos estados corruptos pero no solamente de estados corruptos también de ONG también de otras organizaciones que pretende captar a los organismos comunitarios estudiantiles y de otras índoles para dirigir sus caminos por los senderos que ya conocen en tercer lugar el deseo de que haya una moralidad y una ética impecable cuando se le dio el homenaje a Orlando Farsbolda en la asociación latinoamericana de ciencias sociales él dijo que desde el principio ellos sentían que ninguna investigación ni ningún trabajo político podía ser ajeno a un planteamiento de carácter ético y de carácter de una tesitura moral y esas son las cosas que se están reclamando ahora a los lados de esto tenemos los otros reclamos definitivamente reclamos económicos tenemos una población que después de los desastres de María los desastres de los terremotos el desastre de la pandemia tiene un problema de vivienda severísimos y tiene una falta de acceso a la vivienda por los mismos sectores que siempre han sufrido la falta de vivienda tenemos una situación de desigualdad y de entre mujeres y hombres una situación que se revela se manifiesta en el aumento en los feminicidios que ha habido en nuestro país y cuando vemos las documentaciones de otros países aquí en América Latina encontramos que ese problema de relación social entre géneros también está afectando afectándonos a nosotros yo creo que yo creo te voy a interrumpir un momento yo creo que es muy importante que la gente sepa la condición política de Puerto Rico Puerto Rico lleva 122 años bajo el régimen colonial estadounidense todas las decisiones que se toman en Puerto Rico están supeditadas a las que pueden tomar los Estados Unidos y eso en los últimos años también ha hecho una crisis porque cada vez más el país se queda sin ámbito de maniobra yo quisiera que comentaras también un poquito sobre eso porque probablemente la mayoría de los que nos están escuchando no conocen esa realidad Puerto Rico es la colonia más vieja más antigua del mundo es el único país que tiene 124 años de colonialismo aquí quiero señalar que con la nueva teoría verdad las teorías de la crítica a la modernidad que plantea la colonialidad Puerto Rico tiene la peculiaridad de que sufre el patrón de poder de colonialidad que es el patrón de poder típico de este momento histórico pero también carga con el patrón de poder del colonialismo tradicional porque como bien decía Quijano no podemos igualar el colonialismo con la colonialidad el colonialismo es la ocupación de territorio una toma de soberanía de un país sobre otro que es lo que nosotros estamos viviendo como país en todos los ámbitos todos los ámbitos en todos los ámbitos y la colonialidad implica que aunque eso se vaya como pasa en Chile en Cuba no en Cuba no porque en Cuba es otra situación en Venezuela en Venezuela tampoco en Colombia en Paraguay en Uruguay que tenemos que hay unas repúblicas autónomas independientes pero que el patrón de colonialidad todavía permanece en ámbitos que tienen que ver con la subjetividad que tienen que ver con la mirada de la economía que tienen que ver con las prácticas laborales que tienen que ver con el papel de todas las formas y las modalidades del capitalismo que se han desarrollado en el caso de Puerto Rico se dan las dos dimensiones la dimensión del colonialismo tradicional porque todavía la soberanía de Puerto Rico radica en el Congreso de los Estados Unidos y esa ha sido una de las últimas situaciones críticas porque a partir de esa soberanía decretaron la existencia de una ley que se llama la ley promesa esa ley promesa generó la existencia de una junta de control fiscal nombrada por el gobierno de los Estados Unidos y que establece los controles de lo que va a ser el programa fiscal y económico de Puerto Rico pero que se ha convertido prácticamente en un supragobierno colonial y que ha establecido políticas que han exacerbado la desigualdad en Puerto Rico son feroces políticas de austeridad de recortes de funcionarios públicos de recortes de recursos para la universidad de Puerto Rico entonces la situación del país en este momento es explosiva el contexto económico y social es explosivo si a eso le añadimos y voy a invitar al compañero Miguel de Jesús que nos hable un poquito para mantener el diálogo entre los tres si a eso le añade que todo el control sobre las acciones sobre el medio ambiente también han estado en manos de los Estados Unidos la primera contaminación que tenemos fue la ocupación de las tierras puertorriqueñas por parte de la de la marina de los Estados Unidos del ejército de Estados Unidos de las prácticas militares que se hicieron en Puerto Rico por largos años y fue una explosión ciudadana la que logró sacar la marina de alguna de las bases y obligar la reintegración de esos terrenos a Puerto Rico pero los problemas siguen los problemas de contaminación los problemas de falta de recursos los problemas de pésimos infraestructura de agua y de electricidad siguen en consecuencia de la ocupación del territorio por parte de Estados Unidos Muchas gracias mi nombre es Miguel de Jesús Colón soy coordinador de programas de la Escuela de Liderazgo Político y Comunitario de Yabucoa aquí estoy representando esa organización de base comunitaria que busca el apoderamiento de jóvenes líderes afroboricuas para insertarlo en puestos de liderazgo políticos y comunitario respondiendo a lo que dice Marcia vivir en Puerto Rico en la colonia en esencia busca una justicia ambiental después del huracán María este huracán dio a conocer lo frágil que están los sistemas de electricidad de agua que tenemos en la isla actualmente Puerto Rico se debata una guerra por las playas también verdad y también por tener ese acceso a la justicia ambiental que tanto queremos y si añadimos también el aspecto racial que afecta aún más y que también profundiza ese acceso a estos derechos ambientales tenemos un problema serio ya que el contexto colonial se nutre de esos males y como habían mencionado como bien dijo Marcia es necesario cuestionar quienes son los que están en el poder y quienes son los que hacen estas políticas de justicia ambiental pero también cuestionar las intersecciones que tienen estas conversaciones estos asuntos como por ejemplo desde la escuela de liderazgo tenemos las intersecciones de raza que no se estudian lo suficiente en Puerto Rico por el mito de las tres razas que tenemos de la descendencia que básicamente no permite entender cómo es racismo también es parte de este ataque ambiental que ahora mismo estamos sufriendo en Puerto Rico me parece que es una buena conversación porque hay más que la destrucción de nuestro bosque de las playas de la construcción desmedida y sin fiscalización de vida por parte del gobierno de Puerto Rico como lo vemos gracias a las leyes 20, 22, 60 bueno y ahora ahora la primera etapa verdad que hemos vivido de desmantelamiento de las instituciones puertorriqueñas de fragilidad de toda la infraestructura productiva ahora en este momento que se depreció el valor de las tierras por todas las políticas que se tuvieron tenemos tenemos unos nuevos ocupantes unas nuevas personas estadounidenses a quien el gobierno de Puerto Rico le facilita comprar a precios de quemazón y yo quiero que la socióloga urbana Liliana Cotto explique cómo eso está cambiando también el carácter de nuestros hábitats ¿verdad? cómo la cómo están llegando estas poblaciones y destruyendo los barrios y las comunidades puertorriqueñas las leyes 20-22 han sido establecidas con el contubernio de sectores del gobierno de Puerto Rico y de los dos partidos que han controlado ese gobierno y por eso es que siempre se habla del problema del bipartidismo en Puerto Rico que a la larga es un unipartidismo la ley 20 la ley 20 y la ley 22 establecen en primer lugar que hay unas situaciones privilegiadas para personas que hacen negocios en Puerto Rico y los van a llevar al exterior y tienen que ver con privilegios de el tema de los impuestos ¿no? la ley 22 es la que plantea que pueden venir personas después que estén son ¿cuántos? 182 días 182 días residiendo en Puerto Rico pueden establecer negocios en Puerto Rico y no tienen que pagar impuestos esto ha significado que llegan a lugares donde han estado abandonados ciertas comunidades como por ejemplo podemos pensar ahora mismo hay una lucha en Puerta de Tierra la gente de Puerta de Tierra están diciendo están viniendo las personas de ley 20 22 están comprando cuadras completas y vale vale decir perdón para que ellos que no saben que es Puerta de Tierra es un terreno muy valorado está muy cerca de la ciudad antigua y con una extraordinaria vista hacia la bahía de San Juan hacia la bahía de San Juan es un lugar hermoso esos esos terrenos que son de extraordinario valor ecológico de sensibilidad que fueron derrumbados en términos de sus precios por la crisis económica que tenemos los están tratando de comprar para gentrificarlo y explícate ese proceso y no solamente vienen a justificar la gentrificación es decir que personas de unos niveles económicos mucho más mucho más altos adquieren las propiedades y excluyen lo están haciendo también en un pueblo que se llama de la isla que también es Costa que se llama Isabela ¿qué quiere decir gentrificación? quiere decir que se compran estos edificios que se rehabilitan y que se alquilan o se venden a personas que tienen un nivel económico mucho más alto y ¿dónde van las personas que viven allí? como en unas entrevistas que se hicieron hace poco una joven dice yo nací aquí en Puerta de Tierra me crié aquí estoy criando a mis hijos pero ahora los niveles de alquileres que me están poniendo el hecho de que se compraron el edificio donde yo estoy me impide quedarme aquí así que tienen que empezar a irse a otros sitios y eso hace que poco a poco esos barrios que son la base comunitaria de nuestro país van perdiendo población y van siendo sustituidos por personas muchas de ellas fuera de Puerto Rico y en otros casos está el problema de los Airbnb que son personas que vienen a estar dos y tres días nada más y estamos en una zona playera estamos en una zona hermosa y lo que se están quejando los vecinos es que vienen sin ninguna consideración del vecindario sin ninguna consideración de que hay personas que trabajan al otro día y llegan y se amanecen fiestean y se van y dejan el área también muy sucia y quiebran la comunidad yo quiero ya para redondear porque estamos terminando que tú expliques qué es vivir en Yabucoa porque Yabucoa ha sido uno de los de los pueblos de la isla pueblo precioso que más problemas ambientales ha tenido y que la gente tiene que vivir con esos problemas ambientales pero se levantaron se tomaron conciencia han establecido luchas bien importantes y que ha pasado se ha criminalizado la protesta y yo quisiera que tú hablaras de esos dos aspectos de cómo la comunidad fue tomando conciencia y el gobierno responde con la criminalización de la protesta con meterle la policía para sacarla como pasa en muchos países de la región y también en muchos municipios en Puerto Rico realmente la policía como herramienta de estoy buscando la palabra de opresión gracias como herramienta de opresión siempre ha sido la parte del contexto colonial al menos en Yabucoa Yabucoa pueblo del sureste de Puerto Rico recibió el embate del huracán María en el 2017 lo cual nos dejó expuestos fuimos de los últimos municipios en recibir esa ayuda también en Yabucoa hubo una petroquímica anteriormente que ha dejado tasas altas de cáncer que eso también no se discute lo suficiente y no hay ningún tipo de investigación o acción gubernamental que pueda brindarnos esa ayuda ese entendimiento de por qué y cómo vamos a tener salud pública para Yabucoa también son las comunidades empobrecidas y racializadas las que sufren estas consecuencias coloniales ha sido fuerte desde Yabucoa tratar de tener una conciencia ambiental estamos tratando de buscar esfuerzos que sean de energía verde y hay muchos proyectos comunitarios por ejemplo para mencionar unos que busca esa sustentabilidad económica y agraria para poder brindar estos esfuerzos recuerdo que para el verano del 2019 se convocó una manifestación en contra de estos esfuerzos de 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 estos esquemas gubernamentales pero también han habido esfuerzos hay esfuerzos en Yabucoa que están buscando que Yabucoa sea un un pueblo verde pero al parecer el gobierno no tiene ese interés bueno lo que queremos afirmar es que Puerto Rico es un pequeño país lleno de talento Puerto Rico tiene de las tasas más altas de personas con doctorado que han tenido la posibilidad de formarse y de tener un doctorado y que hoy están con problemas serios de trabajo porque los recursos se le han quitado a la universidad porque se quiere desmantelar la universidad pública y la gente se tiene que ir estamos llenos de problemas pero como en su ponencia esta mañana Liliana muy bien explicó estamos llenos de energía para crear un nuevo orden en Puerto Rico estamos de pie en lucha y hay una cantidad de acciones colectivas de diversas características que se conectan con las acciones colectivas que van camino de ser movimientos sociales en América Latina y que van camino también de que podamos hacer una convocatoria de nuestra querida patria grande nuestra América así que estamos en pie de lucha y no estamos derrotados y estamos celebrando que también por primera vez casi 50 personas de Puerto Rico han venido a esta conferencia latinoamericana y caribeña porque saben que sus hermanos y hermanas están aquí no están en el norte así que muchas gracias felicitaciones a Infoclaxo en su programa número 100 y tenemos otro programa inmediatamente después de este que nos vemos en el norte en el norte y en el norte Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 bien importante que hay que siempre recordarles que en estos cambios sociales es que las cosas no ocurren de hoy a la mañana, siempre es un constante cambio, siempre día tras día, siempre buscar algo para seguir mejorando y ellos nos mostraron y nos ampliaron el conocimiento que si nosotros estamos haciendo investigaciones, queremos hacer un cambio, tenemos que tomar iniciativa y jamás dejarla, sino continuarla, porque ellos comenzaron desde un árbol a empezar a dar las clases y ya poco a poco ya tienen su propia estructura, un lugar donde esos niños se sienten a salvo y se sienten en comunidad y han tenido un gran cambio. Yo quisiera llevar un poquito la conversación un poco a la forma en cómo se aprende el trabajo comunitario, ¿verdad? Cuando Liliana Cotto en el programa anterior mencionó a Orlando Falsborda, Orlando tenía bien claro la necesidad de vincular la teoría y el estudio, el estudio real de las comunidades, ¿verdad? Con todo el andamiaje de conocimiento que se necesita y tenía la idea de que ese conocimiento tenía que servir para transformar la realidad precaria de esas comunidades. Entonces, teoría y praxis se volvían, teoría y acción, se volvían parte de un mismo ciclo. Yo quisiera preguntarles a ustedes si ustedes en sus cursos en la universidad ya han estado expuestos, ¿verdad?, a esta discusión sobre teoría y praxis. Un amigo, una amiga muy querida en República Dominicana que usaba este método durante muchos años hasta que murió hace poco, Magali Pineda, una de las principales feministas de América Latina, siempre decía que la teoría sin acción no hacía daño, ¿verdad? Pues pasaba un trabajo teórico de un profesor, profesora, se publicaba y podía no hacer daño. Pero que la teoría, pero que la praxis, la práctica, sin un trasfondo de sustancia de conocimiento, sí podía hacer mucho daño. ¿Verdad? El inventar en la práctica sin tener ese trasfondo de educación que era tan importante. Yo quisiera preguntarles si ustedes discuten estas cosas porque me parece que en estas discusiones de CLACSO está muy presente todavía ese, ¿verdad? Y cada vez más está presente la necesidad de eso. ¿Tú quieres empezar la conversación ahí? Por lo menos los dos podemos aquí dialogar sobre eso bien fuertemente. Sinceramente, bien primordialmente de las razones por las cuales hicimos este viaje fue para venir a CLACSO y también para conocer otras comunidades para nosotros aprender y seguir fomentando nuestras herramientas de trabajar en comunidad y poder hacer investigación. Básicamente, por lo menos de lo que pudimos aprender ayer fuertemente fue es que uno tiene que transmitir de las enseñanzas de uno para que ese ciclo continúe. Porque a través de la práctica siempre uno va a seguir transformando vidas, transformando lugares. Pero el marco teórico, toda la información que uno coja siempre va a ser para uno. Y no para uno, siempre va a ser para el mundo. Siempre va a ser para que transforme a la gente porque la información nadie se la va a quitar a nadie, la inteligencia. Pero uno qué hace con ella. O la guarda o uno viene y la comparte. Y es algo bien bonito que nuestro bachillerato está haciendo, que nos está convirtiendo en personas, investigadores, con que no solamente en lo que queramos hacer en un futuro nos quedemos así ya. No, que con lo que tengamos, lo compartamos para que así esas personas puedan seguir continuando estos intereses y estos siglos bien importantes que hay que seguir fomentando. Eso me parece muy importante. Y también que hay una metodología de compartir ese aprendizaje que uno tiene, que es la educación popular, ¿verdad? Entonces, me imagino que ustedes también son formados en esas técnicas. Sí, utilizando la educación popular nos encontramos ahora mismo ejerciendo una investigación a nombre de creando espacios seguros en nuestra universidad, ¿verdad? En nuestra comunidad universitaria. ¿Verdad? Esto se debe al rechazo, la intolerancia, el odio, el discrimenio que hay hacia distintas diversidades en la universidad. Estamos trabajando con eso y para trabajar con eso en la universidad tuvimos que intercambiar ideas con nuestros propios compañeros, la comunidad universitaria, conocerla y la trasfondo, ser parte de ella, vincularnos en áreas donde no nos pasábamos, claramente. Para así fomentar un diálogo, fomentar un cuestionario, conocerlo a ellos, qué espacios creen que seguro, qué necesita la comunidad universitaria, ¿verdad? Porque claramente sabemos que el odio y el rechazo se debe a un sistema, a una sociedad que tenemos para patriarcal, machista, que viene del colonial, ¿verdad? Y claramente venir aquí nos da demasiadas ideas para seguir trabajando con nuestra investigación porque nosotros queremos la transformación y no solamente en nuestra universidad, nosotros nos llevamos la transformación colectivo, tanto personal, en mi hogar, en cada lugar que donde voy hay una transformación, cada lugar que llegamos, ¿verdad? Está impactado por todo lo que hemos aprendido y eso somos jóvenes comprometidos con el cambio social y, ¿verdad? Esto por eso es una experiencia gratificante. Bueno, ustedes saben que CLACSO tiene una enorme cantidad de recursos para los estudiantes, ¿verdad? Comenzando por lo primero que se hizo, que fue la creación de la biblioteca virtual que contiene hoy 160.000 libros de texto completo, que ustedes pueden acceder a ellos, todos los que nos están escuchando, pueden acceder a esos libros gratuitamente entrando en el portal de CLACSO. Yo me imagino que ya ustedes están familiarizados con la biblioteca, pero también CLACSO tiene programas de formación, ¿verdad? De posgrado que pueden hacer también maestrías, que pueden hacer diplomas en temas que están relacionados con eso de apoyar la investigación crítica, el pensamiento crítico y realmente generar personas que tengan capacidad de cuestionar lo que estamos, el mundo que estamos viviendo y crear otro. CLACSO tiene también estas conferencias, estos encuentros, tiene grupos de trabajo. Ustedes pueden vincularse a esos grupos de trabajo. Así que yo les exhorto a que ustedes lo hagan todos, ustedes dos y los que nos están escuchando, ¿verdad? Pero quiero preguntarle a los dos si ustedes volverían a otra conferencia latinoamericana y caribeña de CLACSO. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo se van a relacionar ustedes de aquí en adelante con CLACSO? Por lo menos, yo conocí CLACSO gracias a mi mentora Viviana Cruz-Maldugla y Belis, que ha sido una presentadora aquí anteriormente. Mi experiencia aquí en CLACSO ha sido bien grande, en verdad. Sinceramente, yo fui ya a Arte Feminista y Derecho, que fue una experiencia súper brutal, donde tuvimos presentadores de Colombia, de Buenos Aires, y madres que han sufrido, han sido también víctimas de estos femicidios que están ocurriendo en todas partes del mundo. Yo por lo menos quiero, con toda esta información, a diferentes conferencias que he ido, llevarme esa información, ese cariño, todo lo que sea pertinente para yo convertirlo en información para mí y más inteligencia para yo llegar a Puerto Rico y hacer cambios con todo esto obtenido. Y sí, vuelvo a CLACSO. Y volvería muchas veces y espero en un futuro promover aquí investigaciones mías y darle un panel. Sí, yo quiero añadir también. Sí, sí, estoy segura que lo vas a hacer y quiero también que nos comentes un poco. Mira, como líder estudiantil, feminista y presidenta de la Agrupación de Teatro Gris en la Universidad, me comprometo grandemente a ser parte de estas conferencias y me llevo un aprendizaje que voy a seguir transformando mi universidad y mi país. Y yo, o sea, conocí las ciencias sociales, no pensé este mundo en la universidad como líder estudiantil. Cuando yo entré a la UPR, a la Universidad de Puerto Rico, cuando me dijeron, estás loca, porque es una universidad que se conoce por las protestas, por esa transformación, ese conocimiento de que estaba en la problemática que está sucediendo. Y me dijeron, estás loca, es lo que va a estar en protestas sociales. Y yo dije, yo quiero ser parte de eso, yo quiero hacer el cambio en mi país, en la sociedad, yo quiero seguir aprendiendo. Y sí, estoy loca, pero porque quiero que más jóvenes se integren a lo que es el cambio. Y estoy bien agradecida y sí, estoy loca y voy a seguir siendo parte y voy a venir a Claxo una y otra vez. Bueno, hacer rupturas cuando se necesita hacer rupturas es imprescindible. Yo les agradezco a los dos que estén aquí y que lleven el mensaje de que Claxo es un aliado nuestro para discutir, analizar y resolver nuestros problemas. Que tengan buen día y que sigan disfrutando de esta conferencia maravillosa donde miles de personas están acá. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Claxo es una oportunidad para como países latinoamericanos entendernos, comprendernos y cifrar nuestras realidades en pos de una Latinoamérica mejor. Y hasta ahora me ha parecido increíble, me ha marcado de una manera en la que mi carrera y yo estamos muy relacionadas y eso es lo que más me gusta. Feliz con este espacio, sobre todo por compartir con investigadores e investigadores de toda la región. Y pues nada, seguir aprovechando los espacios y los cursos que Claxo nos brinda. Creo que las disputas que se da Claxo se aterrizan un montón a la realidad social. Que ha sido una experiencia riquísima para tejer entre nosotras y nosotros, para construir. Guajira, 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 gu Bueno, es histórico lo que está pasando ahora, no solo porque salimos de pandemia, sino porque nos estamos encontrando tantas compañeras y compañeres y compañeres. Este encuentro que está posibilitando la UNAM y CLACSO no es menor, es tan urgente el repensarnos. Así que bueno, nada, bienvenidos a todos, qué lindo estar aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Es un placer para mí poder darles la bienvenida a la Feria del Libro de Ciencias Sociales organizadas por CLACSO en el marco de la novela Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Iniciamos ayer las actividades que cuentan con la participación de una treintena de editoriales e instituciones de todo el continente que hoy dispone una mesa de vinculación entre profesionales que se inauguró hoy y una serie de presentaciones y charlas del libro. Los quería invitar y les quería comentar que en el día de hoy vamos a tener una cantidad muy grande de presentaciones, entre ellos las más destacadas, la presentación de la revista académica de CLACSO, Tramas y Redes, que va a contar con la participación de la doctora Karina Batiani, flamante directora ejecutiva de CLACSO. También vamos a contar con la presentación de un libro que se llama Siempre fue sobre nosotras, que es la última producción de Manuela Dávila en un panel que se va a desarrollar, que se va a desarrollar en el escenario principal de la Feria del Libro. Otros paneles que se van a desarrollar en la fecha van a ser sobre la serie de libros que se llaman Miradas, con la participación de Ticio Escobar y la directora de publicaciones de CLACSO, María Fernanda Pampín, donde se va a contar un poco la idea de la colección Legados y los futuros proyectos que tenemos pensados. Entre otras presentaciones que se van a desarrollar hoy, una muy importante, que va a ser la colección que tenemos acá de la Biblioteca Masa Crítica, de una cantidad de series de libros de bolsillos pensados para la difusión del pensamiento crítico latinoamericano a gran escala. Queremos recordarles que todos estos libros que CLACSO está impulsando, que CLACSO está presentando y que CLACSO está presentando también en su stand, están todos en acceso abierto para su descarga libre e irrestricta desde la página web. Consideramos que ese es el principal aporte a la bibliodiversidad académica de todas las publicaciones de los investigadores e investigadoras del continente. Poner al servicio de la comunidad CLACSO y la comunidad en general productos editoriales, cuidados, tanto en versión impresa, pero sosteniendo las ventajas distributivas y de alcance que tiene el acceso abierto, libre e irrestricto, es una de las banderas que constituyen la columna vertebral del proyecto editorial de CLACSO. De la misma forma, los distintos días que van quedando de la feria van a poder encontrar en la página web, en la programación, un número muy grande de actividades, presentaciones de libros, foros y debates donde trataremos de recuperar el tiempo perdido volviendo a la presencialidad al poder encontrarnos, mirarnos, debatir, estar de acuerdo, pero también disentir que es el espíritu que tiene el catálogo editorial de CLACSO desde siempre. Seguimos con las presentaciones y con los distintos recorridos que pueden hacer a través de la feria. Los invitamos a que puedan dar una recorrida por los distintos stands. Piensen que logramos traer una cantidad muy grande de editoriales con una selección de libros que muchas veces no se encuentran en los circuitos habituales de librerías. Este fue un esfuerzo muy grande, cual también queremos agradecer a la UNAM y todo el apoyo que hemos recibido para poder llevarlo a cabo. Bueno, los queremos saludar e invitarlos a que sigan disfrutando del evento. Muchas gracias. Muchas gracias. ClACSO realmente es una oportunidad para como países latinoamericanos entendernos, comprendernos y cifrar nuestras realidades en pos de una Latinoamérica mejor. Y hasta ahora me ha parecido increíble, me ha marcado de una manera en la que mi carrera y yo estamos muy relacionadas y eso es lo que más me gusta. Feliz con este espacio, sobre todo por compartir con investigadores e investigadores de toda la región y pues nada, seguir aprovechando los espacios y los cursos que CLACSO nos brinda. Creo que las disputas que se da CLACSO se aterrizan un montón a la realidad social. Que ha sido una experiencia riquísima para tejer entre nosotras y nosotros, para construir. Guajira, 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 Gu Gracias. 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 Claxo. Claxo realmente es una oportunidad para como países latinoamericanos entendernos, comprendernos y cifrar nuestras realidades en pos de una Latinoamérica mejor. Y hasta ahora me ha parecido increíble, me ha marcado de una manera en la que mi carrera y yo estamos muy relacionadas y eso es lo que más me gusta. Feliz con este espacio sobre todo por compartir con investigadores e investigadores de toda la región y pues nada, seguir aprovechando los espacios y los cursos que Claxo nos brinda. Creo que las disputas que se da Claxo se aterrizan un montón a la realidad social. Que ha sido una experiencia riquísima para tejer entre nosotras y nosotros para construir. Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. Bueno, es histórico lo que está pasando ahora, no solo porque salimos de pandemia, sino porque nos estamos encontrando tantas compañeras y compañeres y compañeras. Este encuentro que está posibilitando la UNAM y Claxo no es menor, es tan urgente el repensarnos. Así que bueno, nada, bienvenides a todos. Qué lindo estar aquí. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Chau. 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 Chau, realmente es una oportunidad para, como países latinoamericanos, entendernos, comprendernos y cifrar nuestras realidades en pos de... una Latinoamérica mejor. Y hasta ahora me ha parecido increíble, me ha marcado de una manera en la que mi carrera y yo estamos muy relacionadas y eso es lo que más me gusta. Feliz con este espacio, sobre todo por compartir con investigadores e investigadores de toda la región y pues nada, seguir aprovechando los espacios y los cursos que Claxo nos brinda Creo que las disputas que se da Claxo se aterrizan un montón a la realidad social Que ha sido una experiencia riquísima para tejer entre nosotras y nosotros, para construir Guajira, Guantanamera Bueno, es histórico lo que está pasando ahora, no solo porque salimos de pandemia sino porque nos estamos encontrando tantas compañeras y compañeres y compañeres Este encuentro que está posibilitando la UNAM y Claxo no es menor Es tan urgente el repensarnos, así que bueno, nada, bienvenidos a todos, qué lindo estar aquí Gracias por ver el video 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 Bueno, hemos venido desde las montañas, las cordilleras, las lagunas, por los ríos y por los caminos y los desechos Gracias por ver el video 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 Hoy planteamos un cambio para nosotras las mujeres de derechos que nos han sido negados históricamente, por eso como mingueros y mingueras agradecemos este gran premio que nos ha otorgado CLACSO, es el mayor reconocimiento de nuestra lucha y resistencia de nuestros pueblos, es el conjunto de mujeres, hombres, jóvenes, de todos los sectores y las diversidades. Hoy juntos caminemos y empuñemos nuestras banderas de lucha y resistencia, porque son las únicas con la palabra y con las acciones que podremos salir victoriosos. Queremos decir que en este periodo electoral en Colombia esperamos que pueda ganar nuestra vicepresidenta Francia Márquez y Gustavo Petro. Es nuestra esperanza de tener un gobierno de transición y de cambio, porque durante estos años nos ha dominado el colonialismo, la imposición y la dictadura. Hoy en Colombia no queremos más esos ríos de sangre que han puesto los defensores de derechos humanos, nuestras lideresas y líderes, por una vida mejor, por permanecer y pervivir en el territorio y por sembrar alimentos sanos en contra de los transgénicos. La semilla de la vida es la semilla que tenemos que seguir cultivando en nuestros territorios. Muchísimas gracias. 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 Hola, bienvenidos a todos. Qué lindo estar aquí. Gracias. 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 Para que Erick tenga... ¿Puedo hablar en off encima de la sala? Bien. Gracias. 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 La referencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Y eso que están viendo en estos momentos es el predio del UNAM con la carpa gigantesca donde ya comenzaron los diálogos magistrales, están comenzando también los diferentes foros, mesas, paneles que se están realizando en diferentes partes. Y lo que empiezan a ver en este momento es la carpa de la Feria del Libro. Desde aquí nos encontramos, desde aquí está el stand de Claxo, que estuvieron viendo transmisiones, Marcia Rivera hace algunos minutos realizando algunas de las entrevistas. Y aquí nos encontramos para llevar adelante lo que será este encuentro de las ciencias sociales que tendrá obviamente cientos y miles de personas que presentan sus paneles, sus mesas. Y vamos a estar desde aquí haciendo el Info Claxo, un Info Claxo muy pero muy especial. Vamos a estar hablando con la gente para saber cómo se va presentando todo esto. En esta Feria del Libro que decididamente está con mucha gente que vino a participar, que vino a ver, que vino a buscar alguno de los libros. Así que nos vamos a mover un poquitito porque vamos a convocar a alguna persona. A ver, si podemos hablar contigo. ¿Cómo andas? Dígame tu nombre. Gracias. Arturo España. Arturo. Bueno, primero un placer. Estás aquí en la Feria del Libro. Cuéntanos de dónde vienes y qué es lo que están mostrando con los libros que tienen. Claro que sí. Bueno, nosotros venimos de parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, de la UNAM. Y bueno, pues nuestro objetivo es precisamente dar a conocer todo este material bibliográfico, que luego se piensa que es demasiado académico y aquí queremos, por supuesto a los académicos que nos acompañan, pero un poco también al público en general. Tenemos un poco de historia, tenemos literatura, tenemos filosofía, sociología, antropología y sobre todo les va a llamar mucho la atención porque sí estamos muy enfocados al contexto latinoamericano. Sobre todo, por ejemplo, el prehispánico de México. Tenemos mucho material de ese estilo, pero también tenemos material mucho más contemporáneo de cómo han sido las relaciones entre países, cómo se han ido desarrollando, sobre todo, diferentes áreas de las ciencias sociales. Ahora, con todo este asunto tan terrible de la pandemia y el encierro, bueno, tenemos toda una colección de libros dedicada a esa cuestión entre, bueno, muchos otros. Bueno, entonces la gente puede venir aquí y van a poder ver en esta Feria del Libro estos materiales, por ejemplo, que realmente tienen muchísimas cosas. Muéstranos alguno de los materiales, elige alguno porque seguro del otro lado hay gente, mientras que él nos ayuda con algunos materiales, algunos de los libros y lo vemos y lo miramos en pantalla. Entonces, nos da la posibilidad de ver algunas de las cosas que hay aquí en la Feria del Libro, que es lo que va a encontrar la gente. Mucho más atrás tenemos todo un espacio para las presentaciones y ya vamos a ir al stand de Claxo. Vamos a hacer como una recorrida de lo que significa este espacio, que obviamente tiene muchísimas cosas interesantes. A ver qué has elegido. Ah, vino con tres, no vino con uno, vino con tres. A ver qué tenemos. Sí, para lucirnos, vamos a empezar con el que es el libro más vendido de toda la UNAM, que tiene que ver con historia, La visión de los vencidos. Nos va a narrar la historia de la conquista de México, pero a diferencia de lo que usualmente nos enseñan en la escuela, ahora es desde la perspectiva de los defensores de Tenochtitlan. Incluso aquí viene un poquito acerca del relato de los tlaxcaltecas, que quienes estén familiarizados con la historia, pues muchas veces se les tacha de ser los traidores al México, pero bueno, aquí explica un poquito mejor toda esa situación. Visión de los vencidos, entonces, uno de los libros, una de las posibilidades que hay aquí. Ahí, a ver si quitamos, ahí quitamos el reflejo, miren, se ven. Vamos con el segundo libro, porque nos hiciste tres recomendaciones. Mirá cómo arrancamos hoy. ¿Qué tenemos ahí? Aquí tenemos Ética y Feminismo, de Graciela Hierro, un tema que está muy vigente y que tiene que ver con cómo, en el caso específico de las mujeres y sus luchas, incluso toda la cuestión moral, todo lo que hay en la sociedad, trata de influir directamente en estos movimientos. Y lo que propone aquí la investigadora Graciela Hierro, es construir una nueva ética desde las mujeres y para las mujeres. Maravilloso, entonces, Ética y Feminismo, Graciela Hierro. Segunda recomendación. Mirá que después van a venir a buscar esos libros, ¿eh? Ah, no, sí, por supuesto, aquí estamos más que felices de darle la bienvenida a nuestras visitantes. ¿Y qué tenemos como tercero? A ver. Y para cerrar, a lo mejor por ahí habrán escuchado hablar de los reptilianos. Aquí puede sonar medio extraño, pero este es un trabajo de micro etnografía. Precisamente lo que les comentaba acerca de la temporada del encierro, aquí lo que hizo la autora, que vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue analizar no tanto estas teorías medio extrañas de los reptilianos, los chips en las vacunas, los termómetros borrar recuerdos, sino que más bien trata de explicar por qué en esta situación es límite, es que la gente tiende a recurrir a este tipo de discursos para explicarse a sí mismos la realidad. Los reptilianos y otras creencias en tiempos de COVID-19, maravilloso, porque muchas cosas tienen que ver con la coyuntura, pero obviamente avanzan sobre la lógica de la profundidad. Te agradecemos un montón, es un placer enorme, y la verdad que nos has traído algunas recomendaciones. Te vamos a seguir molestando. No, cuando quieras no es ninguna molestia. Aquí los esperamos en el stand de la Coordinación de Humanidades. Bueno, muchísimas gracias. El stand de la Coordinación de Humanidades es uno de los espacios que tenemos aquí, y voy a molestar al cámara porque me voy a seguir moviendo. Y vamos a ir para allí lentamente porque vamos a presentar el stand de Claxo TV que evidentemente ya lo han visto hace un ratito con Marcia Rivera, con la gente que estuvo aquí, que realmente con la gente de La Minga de Colombia. Así que vamos a ver el stand. Este es el stand de Claxo TV. Aquí estamos. Esta es nuestra casa momentánea que nos ha armado la gente del Grupo Destinos y que es un lugar maravilloso, en serio. Es un lugar increíble que tiene de todo, ¿no? Aquí podemos tener las pantallas, Claxo.TV. Aquí van a estar invitados e invitadas. Ya han estado hace un ratito por aquí, pero evidentemente será el espacio de encuentro donde vamos a estar hablando, reflexionando, pensando. Y en serio, quienes han visto la inauguración en la jornada de ayer se dieron cuenta de la magnitud de invitados e invitadas. Bueno, en ese inicio tan importante con el rector del UNAM, obviamente la directora general de Claxo, Karina Batiani, pero también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. También tuvimos la presencia de Luciano Concheiro de Guadalupe, Valencia. Y Alain Basahil y Darío Salinas, que también se encontraban en ese inicio, en esa inauguración de lujo protocolar, pero que nos dio el marco de lo que queríamos ver en el comienzo con las entregas de los premios. Y obviamente con lo que sucedió después, que fue ese debate sobre los feminismos, realmente muy, pero muy potente, con Marta Lamas, Dora Barranco, también con Monserrat Zagotti, moderado por Karina Batiani. Y en un ratito le voy a pedir a la gente de producción que nos dé la posibilidad de ver este video, que fue la inauguración, que realmente generó mucha emoción. Después me van a confirmar si está ese video. Resonancias de nuestra América, un video que fue muy impactante, muy emocionante. Si no lo vemos ahora, lo veremos en un ratito. Y seguiremos molestando el cámara, porque me voy a ir para el otro lado. Y de esa manera vamos a ir viendo otro espacio. Porque ahora me voy a ir a la Feria del Libro. Esto se llama Testeando a la Gente de Técnicas. Yo sé que me empiezan a odiar de a poquito, pero vamos a resolverlo tranquilamente y vamos a ir para allí. Bueno, en principio, para allí van a poder ver todo lo que es el espacio de la Feria del Libro. Y para mi lado izquierdo, vamos a ver otras cosas más. Y estoy viendo a alguien a quien voy a molestar. Yo ya me está mirando con cara rara, pero yo sé que va a estar aquí. Marisabel Domínguez, Comité Directivo por el Caribe, Cuba. Marisabel, un placer enorme tenerte aquí en Claxo TV. Estuvo el otro día en una entrevista muy importante en un canal de televisión mexicano. Pero Marisabel, simplemente para no molestarte, pero tu reflexión sobre el significado de esta novena conferencia, también con lo que fue la asamblea, ¿no? Sí, sin duda alguna, esto es un espacio muy importante en la trayectoria de Claxo como organización. Precisamente, bueno, por las asambleas, la aprobación de un nuevo estatuto que dota de un instrumento mucho más actualizado a la red de redes. Por otro lado, bueno, la asamblea ordinaria que también ratificó la reelección de Karina Bagliani como directora ejecutiva y la elección de un nuevo comité directivo mucho más amplio, con una representación de 17 países, que creo que es algo muy significativo. Y en el caso de esta novena conferencia, ya desde su tema central de la trama de las desigualdades, creo que ya marca, ¿no?, un elemento clave para el pensamiento crítico y transformador en América Latina y el Caribe, y la presencia tan amplia de participantes en las diferentes mesas, paneles, creo que de alguna manera va a dejar un saldo muy positivo para el conocimiento, el diálogo de saberes y las posibilidades de transformación en nuestra región. Y felicitaciones, María Isabel, porque tienes la renovación para el comité directivo en esa representación tan importante y con la relación tan potente que se reafirma en cada encuentro de Claxo y esa participación tan potente de Cuba dentro del Consejo Latinoamericano. Sí, yo creo que, bueno, es un reconocimiento también al papel de nuestro país en la región, en articulación de esfuerzos. Creo que también es un reconocimiento a los logros que se han obtenido en los últimos tiempos, sobre todo en la condena de la pandemia, con el control de la pandemia, con la producción de vacunas, y bueno, también da muestra de las relaciones de Cuba con el resto del Caribe y con el resto de Latinoamérica. María Isabel, un placer enorme, felicitaciones y muchas gracias. Gracias a ti. María Isabel Domínguez, una de nuestras principales entrevistadas en los encuentros en el Info Claxo, y hoy nos da la posibilidad de la presencialidad, tanto que se luchó para poder estar aquí para realizar este encuentro. Así que, María Isabel, nosotros seguimos recorriendo la Feria del Libro. Me cruzo, miren, me cruzo por aquí. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias, María Isabel. María Isabel Domínguez, aquí con nosotros, que estaba participando y que nos da la posibilidad de tenerla aquí. En instantes nomás, en instantes nomás, estaríamos recorriendo la Feria del Libro. Ya vieron pasar a Lucas recién. Esto es muy dinámico, ustedes saben. Este es un momento de encuentro. Estamos ocupando casi la entrada principal. Entonces, evidentemente, estamos generando posibilidad de cierta incomodidad que se puede dar. Pero la verdad que tenemos una invitada muy, pero muy especial. Y realmente es un honor tenerla aquí en el Info Claxo, en esta transmisión en vivo. La vamos a invitar para allí, para que pueda ir al set de Claxo TV. Estamos con Gabriela Ramos. Bienvenida. Y muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Qué gusto estar aquí con TV Claxo. Bueno, la verdad que es un placer enorme y, obviamente, la relación de Claxo con ustedes potencia en todos los sentidos. Y vamos a hacer la presentación formal necesaria para esto. Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, donde supervisa las contribuciones de la institución para construir sociedades inclusivas y pacíficas. Su agenda incluye lograr la inclusión social y la igualdad de género, avanzar en el desarrollo de la juventud, promover valores a través del deporte, la agenda, el antirracismo y antidiscriminación y la ética de la inteligencia artificial. Gabriela, un placer enorme. Y realmente, entiendo, me encantaría escuchar una reflexión de lo que significa este espacio para la reflexión y, sobre todo, después de dos años y medio de pandemia, donde evidentemente de esa esperanza que surgía en un inicio de transformación social, estamos en otro lugar. Lamentablemente, los indicadores parecen marcar que no habríamos aprendido demasiado, ¿no? No, lo único que sucede es que cuando tú tienes un accidente de las magnitudes de lo que fue el COVID, todas tus vulnerabilidades se traslucen. Y nuestras vulnerabilidades de sociedades con un grupo que tiene todo y una gran mayoría que no tiene nada, pues se transforma realmente en un impacto muy asimétrico de la pandemia. Entonces, por eso creo que esta reflexión que estamos teniendo todos respecto del crecimiento de las desigualdades, desigualdades en términos económicos, sociales, ambientales, políticos, de todos los niveles, pues realmente tenemos que reconocerlo y tenemos que utilizar las ciencias sociales y humanas, que es lo que nos ofrece este maravilloso lugar, para construir o reconstruir el contrato social, el tejido social, la comprensión social y evidentemente para dar resultados a tantas gentes que fueron impactadas tan negativamente. Gabriela, la verdad que en el inicio, en la presentación que recién hacía de ti y de ese rol tan activo que ustedes llevan adelante, había muchas temáticas que son muy centrales, pero evidentemente la lógica de las desigualdades, uno puede entender que con desigualdades está en crisis el sistema democrático, la problemática de la movilidad humana, las cuestiones de los feminismos, ¿cuáles son esos grandes ejes que hoy tenemos que prestarle atención para tratar de trabajar el tema de las desigualdades? Bueno, principalmente el eje económico es fundamental, es donde parte todo, las desigualdades del ingreso, y al final si tú tienes por ejemplo en América Latina el 50 o 60% de la riqueza de los países en manos del 10% de los ingresos más altos, es evidente que no es una cuestión solamente de acceso a los recursos, sino también de percepciones, y de que aquellos que no tienen esos beneficios y que apenas salen al día con día cada mes y sus hijos no tienen las mismas perspectivas, pues tienen este coraje, tienen esta falta de justicia y se expresan por medios electorales y la democracia está en peligro. Entonces, yo creo que estas líneas de acción y comprender que estas son problemáticas que se contraponen, se refuerzan, se acumulan, que hay que entenderlas en toda su dimensión y que no termina uno con la desigualdad económica, porque al final termina siendo también una desigualdad de acceso a la política y a las políticas con resultados muy desiguales. Entonces, el tema aquí, yo creo que la desigualdad en nuestras sociedades es el reto que nos define como era, como sociedad, y tenemos que reconstruirlo porque al final no funciona, no vamos a funcionar si no lo abordamos. Estamos hablando con Gabriela Ramos y la verdad que en serio es un placer enorme, estamos en vivo en Claxo TV, en Info Claxo, y nos da la posibilidad de encontrar este tipo de figuras que nos permitan relevar el pensamiento de muchas de estas cuestiones. Y Gabriela, me interesaba profundizar en cierta medida en relación al tema de la educación superior, porque evidentemente fue uno de los ejes y es uno de los ejes, vimos muchas restricciones, muchas problemáticas en el tema del acceso a la educación superior y posiblemente también es uno de los grandes temas en donde la lógica desigual y de las desigualdades se ha visto impactada y sobre todo incrementada en periodos de pandemia, donde evidentemente los sectores con cierto poder adquisitivo pudieron seguir accediendo, pero los más empobrecidos quedaron fuera, mucho más fuera. ¿Cuál es su reflexión con respecto al tema de la educación superior? Mira, tenemos unos datos que son realmente preocupantes, porque en términos de las expectativas de que nuestras juventudes alcancen la educación media superior, que yo creo que es uno de los avances más importantes de América Latina, haber llegado casi a la universalidad de ese nivel en muchos países, no todos, porque también América Latina es muy desigual. Estábamos en un 60 por ciento de que se esperaba que nuestros chicos alcanzaran 60 por ciento de matriculación en ese nivel educativo. Con la pandemia y con estas restricciones, con esta falta de acceso, con esta falta de preparación para tantos grupos, estamos en un 40 por ciento. Se cayó 20 puntos porcentuales. Esto es el promedio de nuestros chicos. Los más vulnerables tenían un 40 por ciento de percepción y cayeron al 30. Entonces, esto lo que te está diciendo, Gustavo, es que regresamos a las expectativas de matriculación de hace dos décadas, de los ochentas, de los setentas. Entonces, hay un llamado de urgencia. Esto no es una reflexión filosófica en donde nos divertimos y nos intercambiamos nuestros resultados académicos. Este es un llamado a la acción con base en evidencia, con base en la ciencia, pero más que nada a la acción. Darle prioridad a los grupos que más sufrieron. Los países que están construyendo sus programas de recuperación. Darle prioridad a los que realmente son más vulnerables. Invertir en esos grupos. Repensar la política social como una parte esencial de la política económica, no como una parte después. Y salud a la educación como una parte de inversión, no solo de gasto. Gabriela, te propongo lo siguiente. Vamos a ver si podemos hacer paso al set. Vamos pasando hacia ese lugar para que nos podamos sentar y podamos seguir hablando mientras que Gabriela se acomoda y da la posibilidad de que realmente podamos estar en ese lugar y hablemos unos minutos más. Porque en serio que es una visita de lujo. Si podemos tener un micrófono más, genial. Vamos a poder resolverlo ahí para que pueda tener y pueda hablar con nosotros. Pero Gabriela, entendemos en todas estas dimensiones. Tú hablabas realmente de un retroceso de 20 años. ¿Y cuánto tiempo se piensa que puede ser el periodo de recuperación? Porque digo, ¿cuántos años necesitaríamos? Inclusive para volver a los indicadores que no eran favorables, pero que teníamos hace dos años y medio. Es que justamente depende del nivel de prioridad y de compromiso de todos los que tenemos algo que hacer al respecto. Y en el área de Ciencias Sociales y Humanos de la UNESCO estamos haciendo un llamado muy sólido justamente para visualizar estos impactos, porque te estoy hablando nada más de educación, pero si uno piensa que América Latina, teniendo el 10% de la población mundial, tuvo el 30% de las pérdidas humanas, también hay un retroceso en las expectativas de vida. Si pensamos que la mujer no solo tenía más propensión a perder el trabajo porque estaba sobrerepresentada en los sectores que entraron en crisis, pero también sufrió la violencia, ese indicador también retrocedió. Entonces, tenemos muchos indicadores que retrocedieron, pero la espina o el hilo conductor de esta agenda tiene que ver con invertir más en esos grupos vulnerables y hacerlo de una manera decidida. Yo te diría, todo el mundo hablaba del ingreso mínimo universal. Todo el mundo decía, no, 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 pero eso no se puede pagar. Entra la pandemia, el mundo gastó 15 trillones para continuar operando. Eso hubiera gastado tres veces el ingreso universal. Entonces, pensemos en formas innovadoras para tratar de lograrlo. Nosotros presentamos en esta edición esta maravillosa publicación que tiene Danzar en las Brumas, que tiene... Aquí está Luis Carrillo, que fue uno de los coordinadores y nuestro querido director Freddy Bacheron de México. Pero el tema fundamental es que aquí estamos hablando de los jóvenes y las mujeres. Si nada más dijéramos ahí, el área de opción es ahí, pero luego tienes a los jóvenes con su interseccionalidad, porque son los jóvenes, pero también son los jóvenes indígenas, pero son los jóvenes que tienen acceso, pero son... Entonces, necesitamos ese nivel de diseño. Las mujeres, 11 millones de niñas ya no van a regresar a la escuela, de acuerdo a los indicadores de UNESCO. Y si hay problemáticas económicas en las familias, como lo va a haber también por la guerra en Ucrania, por los precios de la energía y de los alimentos y de la inflación que se está disparando, lo primero que sucede es que las familias dejan de invertir en la educación de las niñas, cuando está probado que cuando educas a una niña, educas a una familia diferente a otros elementos. Entonces, en este Danzar en la Bruma tenemos muchas de las recomendaciones que esperamos se puedan seguir, y además, como somos UNESCO, pues tenemos cuestiones de música, de danza y de cómo eso te libera. Lo vimos, Gabriela, y lo transmitimos en Claxo TV. Estuvo esa presentación maravillosa, pero aparte con unas animaciones, con esa potencia de esas voces en off que plantean cada una de las situaciones. Es fuertísimo. Y vamos a tenerlo, vamos a tenerlo más tarde, ahora cuando el equipo de producción después, posiblemente tú ya no estés aquí, pero vamos a pasarlo nuevamente aquí, porque es muy potente. Y ahí pensaba en un detalle, y sobre todo tomándolo de Danzar en las Brumas, Gabriela, que tiene que ver con el tema de las juventudes. Porque a la par de que vimos esta situación evidentemente de complejidad relacionada con la pandemia, vimos juventudes muy movilizadas en las calles, llevando adelante gran parte de los reclamos y con miradas muy innovadoras. Digo, las luchas de los feminismos en gran parte de Latinoamérica con sus diversidades y disidencias, las luchas en las calles de Colombia. ¿Cuál es la reflexión de esas juventudes movilizadas? Pues yo te diría que estamos tratando en UNESCO de servir de plataforma para darles una dimensión mayor a esas voces. Tenemos una iniciativa preciosa que se llama Jóvenes como Investigadores, porque todas las instituciones decimos demos la voz a los jóvenes, demos la voz a las jóvenes. Está muy bien, pero demos la voz a los jóvenes para que hagan ciencia, para que ellos nos digan, yo tuve 10 mil jóvenes involucrados en producir conocimiento, para que ellos nos dijeran qué piensan ellos que fue el impacto del COVID en la juventud y cuáles son las soluciones. Y después la UNESCO lo que hizo, como somos multilateral, me traje a todos los ministros para que estos jóvenes fueran y dijeran, a ver, salud mental, tecnología, educación, empleo. Y entonces yo ya no soy la que estoy hablando por los jóvenes, porque tienes toda la razón. Si algo me ha entusiasmado es este compromiso de los jóvenes, primero por rechazar un mundo que no les gusta y decirlo, y segundo por buscar formas mucho más sustentables, hombres y mujeres, y también de diferentes orientaciones sexuales. O sea, realmente fue una feria de intercambio, de conocimiento y de impacto. Entonces yo creo que va a ser una labor muy importante, pero eso no obsta, porque también no podemos caer en… dejemos a los jóvenes que nos digan, tenemos que apoyarlos, tenemos que reconocer que hubo 200% de incremento de problemas de salud mental, lo decimos en Danzar en las Brumas, 45% de incremento de chicos que les dan accesos de ansiedad, de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no escuchamos a las ciencias sociales humanas, escuchamos a la epidemiología y encerramos a todos. Está bien los epidemiológicos, no quiero decir que los… mis respetos. No, por favor, se entiende. O los economistas, pero ¿por qué no escuchamos a los sociólogos, a los psicólogos que nos hubieran dicho a los jóvenes tratémonos distinto? Busquemos… Tenía que haber algo mucho más fino y ahora pues tenemos que resarcir ese daño. Gabriela, en todo este camino estuvimos haciendo como un mapeo, ¿no? de lo que sucede en Latinoamérica y el Caribe, pero que entendemos que tiene referencia en otras partes del mundo, esta sensación, este gusto a oportunidad perdida, ¿no? que nos deja la pandemia, pero también un cierto golpe a esa sensación de omnipotencia humana, ¿no? De casi como que se podía con todo y de golpe, un virus termina impactando. Pero me interesa, Gabriela, que nos cuentes porque sabemos de que vas a tener una participación muy activa todos estos días. Entonces, por ahí, acercar algunos de esos encuentros, que den la posibilidad de que la gente esté del otro lado, porque muchos de ellos están en streaming, otros vendrán presencialmente, más de 11.000 personas acreditadas. Hasta hace tres días, ni siquiera tengo el número final, Gabriela, pero digo, entiendo que vas a estar haciendo muchas cosas, por ahí quieres adelantarnos algunas de esas actividades, algunos de esos encuentros. En primer lugar, estamos participando en toda esta tarea que nos hemos dado las instituciones convocadas aquí para hacer un llamado a mayores inversiones en investigación, en ciencias y en ciencias sociales y humanas. Entonces, quien quiera que nos escuche, nuestro llamado es, hay que invertir en las ciencias sociales y humanas. Pero también hay que tratar a las ciencias en una dimensión mucho más humilde. No tenemos todas las respuestas. Es un mundo muy complejo. Hay demasiadas interacciones. Entonces, necesitamos una mirada multidisciplinaria. Y hoy en la tarde voy a estar hablando del valor de la ciencia y de la mirada multidisciplinaria. Vamos a estar hablando también cómo evaluamos las ciencias sociales y humanas. Nosotros no tenemos patentes. Entonces, no nos pueden decir que alguna biología, porque no tenemos las patentes. Pero si no escuchamos estas ciencias que son las que nos representan mejor como humanidad, las soluciones siempre son incompletas. Entonces, mañana vamos a estar hablando de la evaluación académica de las ciencias sociales y humanas. Pero yo te diría que para mí lo más importante es cómo nos aseguramos de que las decisiones de políticas públicas y privadas están basadas en ciencia. Porque si hay algo que me preocupa es que con este debilitamiento democrático en tantos países en tantos países, las decisiones ya se toman pues porque sí. Y tenemos casi, casi políticas o evidencia que se desarrolla para conformar a ciertas políticas en lugar de tener políticas basadas en evidencia. Entonces, son esos llamados, tenemos muchos, muchos paneles, pero más que nada es este interés de decir si queremos realmente encontrar soluciones y reconstruir un mundo mucho más sustentable en lo social, en lo ambiental, no solo en la eficiencia, sino también en la equidad y en la sustentabilidad, necesitamos a las ciencias sociales y humanas. Y entonces, pues aquí estamos entre los convertidos. Gabriela, es un placer enorme haber tenido acá. Gracias por la deferencia de venir al stand de Claxo TV y con la presentación y la recomendación de Danzar en las Brumas. Lo vieron en Claxo, lo siguieron, pero que realmente es un trabajo brutal en todos los sentidos por el impacto que tuvo, por lo que significa. Y aparte por esa posibilidad que desde Claxo realmente admiramos y mucho porque está el trabajo que permite llegar a otra gente, llegar a otros públicos, no solamente quedar en el ámbito de la academia. Y en ese sentido es lo poderoso de cuando un mensaje puede generar eso. Así que nuestro saludo, nuestro agradecimiento. Gabriela, a ti. También nuestro saludo a Luis Carrizo, a Freddy Cuercherón, con quien realmente hemos compartido en otros momentos y que también sabemos de todo su trabajo. Y obviamente nos cruzaremos por aquí, por este gran espacio en la UNAM que está organizando la novena conferencia latinoamericana y caribeña y del cual obviamente muy agradecidos que estén por aquí. No, gracias a ti y de veras muchas felicidades por este esfuerzo. Esperamos que realmente tenga un impacto maravilloso. Ya lo está teniendo, así que con esto nos quedamos contentos y muy tranquilos. Gabriela Ramos, aquí un lujazo. Primera nota del Info Claxo y aquí con esta entrevista. Nosotros seguimos recorriendo así, seguir participando y realizando algunas cosas. Y ya hice lío con las cámaras y todo, pero ¿saben qué? Me encanta poder recorrer aquí el espacio de la Feria del Libro. Agradeciéndolo a ti del equipo de UNESCO que estuvo por aquí y que realmente es un enorme placer. Y tenemos, vamos a ir a buscar a la Feria del Libro a la parte de Claxo, solamente en unos minutos para tener algo. Pero entiendo, Rodrigo me dirá si sí o si no, si tenemos el video de Resonancias de Nuestra América, porque me encantaría poder revivir en cierta medida lo sucedido ayer en la sala Nesawatcoyol, donde realmente fue una presentación muy, pero muy impactante. Y donde este video en particular, Resonancias de Nuestra América, intenta hacer un recorrido por lo sucedido en estos últimos tres años. ¿Lo vemos? Mírenlo con atención. Vale la pena hacer este recorrido que ayer emocionó a mucha gente. Resonancias de Nuestra América. Gracias. 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 Director. Gracias. Y ahí estábamos viendo el video que se presentaba ayer en la sala NESA. Ahí vemos los nombres de cada una de las integrantes, de las mujeres participantes, de esas voces que nos permitían reflexionar sobre lo sucedido en el momento bien concreto de los feminismos, para entender los feminismos y las disidencias. Cecilia Alemani, Clive Soto, algunos de los nombres, los grupos de trabajo de Claxo que también participaban. Francia Márquez Mina, que con esa entrevista realmente ha generado muchísimo impacto desde octubre del año pasado. Más de 150.000 personas que vieron esa entrevista y que hoy, obviamente, esa Colombia que nos pone en vilo de lo que va a suceder. Pero volvemos aquí, volvemos a la Feria del Libro de la novena conferencia latinoamericana y caribeña. Seguimos en vivo, recién estábamos con Gabriela Ramos. Y estamos aquí con un amigo que estaba visitando. Buenas tardes. ¿Desde dónde vienes y cómo te llamas? Hola, buena tarde. Mi nombre es Humberto Perdomo y vengo de Colombia. Humberto, has venido para la conferencia. ¿Cómo fue venir? Vas a estar como ponente, veo. Así es. Sí, precisamente, pues yo soy estudiante de ciencia política en la Universidad Surcolombiana, que es en la región surcolombiana en Colombia. Venimos un grupo de estudiantes de la universidad, de docentes, y pues hemos presentado algunas ponencias para poder exponer los resultados que hemos tenido en el ejercicio de nuestras investigaciones. ¿Sobre qué temáticas? Hemos investigado, por ejemplo, cuestiones como, por ejemplo, la participación juvenil, conflictos socioambientales, diferentes conflictos en las dinámicas territoriales que tenemos en nuestra región. Claramente, hablábamos hace unos segundos con Gabriela Ramos de Unesco y hablábamos del impacto de las juventudes en el último tiempo, en donde realmente ese faro puesto en las juventudes chilenas, las juventudes colombianas, en esa calle efervescente. Digo, ¿cómo lo has vivido tú? Nosotros hicimos varios programas de Claxo por Colombia especiales, pero entiendo que has palpado en la calle. ¿Cómo viviste esa situación en las calles colombianas? Claro, precisamente en el año 2021 acabamos de salir del estallido social en Colombia y creo que la temática que tiene Claxo en esta oportunidad, las tramas de la desigualdad, creo que nos atraviesa mucho a la población juvenil en América Latina y es precisamente la juventud en Chile, la juventud colombiana en México que nos hemos movilizado. En Colombia, por ejemplo, no solamente ha sido el estallido social del año pasado, tres meses constantes en las calles, donde el mayor protagonismo lo tuvimos los jóvenes, sino que también ha sido de años anteriores, sobre todo en el actual gobierno que tenemos, en el cual de manera autoritaria ha venido atropellando las libertades y los derechos de la población juvenil en todo Colombia en realidad. ¿Cuál es la expectativa con respecto a las elecciones? Vimos ahí realmente un movimiento muy fuerte con respecto al tema de las elecciones, un faro puesto en Colombia, una expectativa muy grande con respecto al posible triunfo en segunda vuelta de Petro y Francia Márquez, con una identificación muy diferente, pero también con otro candidato, con una campaña más parecida a Bolsonaro. ¿Cómo están manejando la expectativa? Una segunda vuelta compleja también, ¿no? Sí, pues ahí es importante como poder especificar dos sectores muy importantes que hay en Colombia. Uno que ha sido la derecha y los conservadores que generalmente siempre han gobernado desde la independencia prácticamente la República de Colombia. Y dos, las fuerzas de izquierda y progresista que desde la década del 2000 en realidad han venido fortaleciendo la vocación de poder. Y en este momento Gustavo Petro y Francia son quienes mayor fortaleza tienen para presentarse en las elecciones. ¿Qué pasó en las elecciones del 29 de mayo? Uno, pues Francia Márquez y Gustavo Petro fue la fórmula más votada, con 8 millones de votos. Esa fue la misma votación más o menos que tuvo Iván Duque el año pasado, hace cuatro años, en la primera vuelta presidencial. Dos, le sigue Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, digamos que es una de las expresiones de derecha que hoy tenemos en Colombia y que se ha venido precisamente potenciando con una imagen muy de Bolsonaro, de Trump en Estados Unidos, precisamente porque representa eso. Es un señor que viene del empresariado de Santander, es una persona que no tiene conocimiento del país político, económico, de la administración pública, pero que a través de su discurso ha irradiado toda una serie de emociones que lo ha catapultado también en las elecciones. Y tercero, pues teníamos el uribismo, que es el que ha gobernado hace dos décadas en Colombia, pero que en este momento tan deslegitimado que estaba, pues su candidato perdió. Pero todas esas fuerzas de derechas y conservadoras que ya no le están votando al uribismo se van con Rodolfo Hernández. Entonces, en este momento la verdad tenemos unas encuestas que están muy reñidas, prácticamente con dos puntos porcentuales de diferencias y pues prácticamente uno diría como que aquí nada está ganado hasta el momento, sino que tenemos que esperar el día de las elecciones, precisamente por la poca ventaja que tienen en las encuestas. Humberto, esto es claxo, esto es la conferencia de claxo. Humberto lo paramos recién, le dijimos si le podemos hacer una entrevista y en cinco minutos nos hizo un análisis del proceso colombiano desde la mirada de la juventud. Digo, esto es claxo y esto es lo maravilloso del encuentro. Digo, nos paramos recién, nos lo encontramos recién, no había nada preparado, pero permítanme dar esta vuelta. Te agradecemos un montón. ¿Ya hicieron la presentación de la mesa o la van a hacer? No, pues precisamente hoy mi mesa va a estar hoy a las 17 horas en el salón de la Facultad de Derecho C108. Con ese dato, ese dato, es decir, van a buscarlo a él y a sus compañeras y al resto de la gente. Te agradecemos un montón y me encantaría que le dejes a nuestro productor los datos, así podemos hacer cuando estés en Colombia alguna salida así que nos permita también visibilizar lo que sucede. Gracias en serio. Bueno, a ustedes muchas gracias. Esto es claxo, esto me fascina, digo, esto es la posibilidad, vamos de un lado a otro, agarramos una persona, digo, de casualidad y de esa manera podemos avanzar. Y no termina aquí, me movilizo un poquito para allí, nos vamos un poquito para allí y nos encontramos con otra persona porque el Festival de Cine de Claxo, claxo.cine, también es uno de los encuentros importantes. ¿Cómo andas? Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Tu nombre? Yo soy Maximiliano Cruz, director artístico de FICUNAM, Festival Internacional de Cine de la UNAM. Y muchas gracias por la invitación, felicidades por Claxo Cine, por todo, el festival, bárbaro. FICUNAM son los que permitieron, son los que permiten que claxo.cine se esté desarrollando, porque desde manera local habilitaron esas salas necesarias de cine, pero también hay una carpa, aquí nomás, de cine, donde se van a estar proyectando. ¿Nos podés contar un poco qué implica, digo, y la cantidad de películas, hay muchísimas películas que se van a estar mostrando y se van a estar transmitiendo y esto pasa, nos quedamos tranquilos, la gente pasa, es una feria del libro y sucede esto? ¿Con qué se va a encontrar la gente en claxo.cine? Bueno, quería hacer la aclaración, es gracias a FICUNAM, pero también a los colegas de DOCS MX, amigos que tienen este festival ya consolidado en la Ciudad de México, dedicada al documental, quienes están aportando, de hecho, el grueso de la oferta de películas para esta colaboración, en su mayoría documentales. De parte de FICUNAM, el público se va a encontrar una de las películas más especiales de nuestra 12ª edición, que se llama El Gran Movimiento, es la película, de hecho, es la gran ganadora de este año, una película boliviana, dirigida por Kiro Russo, que es uno de los directores latinoamericanos más sobresalientes de los últimos años y que ganó el premio principal de esta edición, que es el Puma de Plata, mejor película de la competencia internacional y además ganó el premio del público, que es un premio que en particular nos da mucha felicidad, porque también es un termómetro importante de qué es lo que el público está valorando ahorita y que coincida con el premio del jurado, digamos, es como un algo muy disiente. Entonces, es una película de ficción realizada en La Paz, Bolivia, hecha con actores no profesionales que pertenecen a la comunidad de mineros de Bolivia, de La Paz, y cuyo germen es lo que se conoce como el gran movimiento, que fueron estas manifestaciones masivas de mineros que ante la escasez ya de material en las minas se quedaron sin trabajo y a partir de ahí, digamos, es el germen para Kiro Russo de poder abordar esta historia, que habla sobre explotación laboral, la injusticia social, pero desde un enfoque muy personal, que es la mirada de Kiro Russo. Es una película filmada en 16 milímetros y además de tratar todos estos temas, también es una suerte de sinfonía urbana en La Paz. A nivel de lenguaje cinematográfico y de técnica es realmente súper importante lo que Kiro logró. Eso le valió el premio Horizonti en el Festival Internacional de Cine de Venecia, que es uno de los festivales más importantes del mundo. Y, bueno, pues toda su propuesta artística puso a Kiro, digamos, en el mapa del cine de autor y de arte internacional, con esta que apenas es su segundo largometraje, de hecho, y que hace parte de una trilogía que tiene que ver con el mundo de los mineros en Bolivia. Y eso, ¿no? Esta es la segunda parte de la trilogía y ya pronto espero que tengamos en Ficunam la tercera parte. ¿Y esto cuándo lo podemos ver? ¿En qué momento lo vamos a poder ver? ¿De qué manera vamos a poder visualizarlo? Porque entiendo que, al ser una ganadora, se trata de una película muy importante, de mucho impacto, y mucha gente puede querer ver una película de estas características. Sí, bueno, pues la colaboración está buenísima porque, para empezar, va a tener una función especial el día de hoy, 8 de junio a las 7 de la tarde, de la noche, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Y es una entrada sin costo. Es gratuita. Yo sí los invito de manera muy especial a que se acerquen a apreciar lo que es de lo mejor del cine latinoamericano, que no es un cine común de encontrar en la cartelera y que tenemos como el privilegio de poder exponer al público de Claxo a partir de esta colaboración. Entonces, los invito a ver el gran movimiento de Quiro Ruso y también el resto de la oferta que trae Claxo Cine. Esto es maravilloso y nos da la posibilidad de tener varias cosas. Porque vamos a tener también Cine Minuto, también la gente de Latin Arab, y una cantidad de producciones Dock MX, como bien nos comentabas, y obviamente el aporte fundamental de Ficunam también en la realización de este festival. Te agradecemos muchísimo, les agradecemos muchísimo, también el nombre oficial de lo que significa esto, por la colaboración, pero sobre todo poder tener ese Claxo.Cine, este festival organizado por Ficunam, la gente de Dock MX, bueno, Latin Arab con sus participaciones, Cine Minuto y Claxo. Así que un gran placer. No, muchas gracias a ustedes, que viva Claxo, que viva el cine, y los esperamos en la sala. Ahí estaremos entonces. Gracias por la visita. Nosotros, mientras tanto, seguimos aquí en Claxo, en lo que realmente es este encuentro, en la carpa de la Feria del Libro. Hay un equipo muy grande, después vamos a nombrar a todo el equipo que está del otro lado, porque realmente no solo colabora, consigue de que estemos al aire, de que estemos en este momento al aire. Un poco más atrás, un poco más atrás, tenemos la presentación, hay presentación de libros. Miren, yo creo que inclusive con un poquito más de zoom, ahí pueden ver lo que es ese escenario, lo que es el espacio, aquí nomás, de la gente de Oxfam, que uno puede venir, uno se queda sin batería, y puede venir de esa manera a cargar alguno de los celulares, o alguna cosa, y conectarse a internet también en este espacio. En minutos nomás, seguramente tendremos la participación de Karina Abattiani, secretaria ejecutiva de Claxo, que va a estar hablando con nosotros, y le vamos a pedir, obviamente, una potente reflexión sobre lo sucedido ayer, en lo que fue esta inauguración, este encuentro, este espacio que se abrió en la jornada de ayer, y que decíamos que nos dio la posibilidad de estar con muchos invitados especialísimos. Me encanta. Y estamos en vivo, en la Feria del Libro de Claxo, y somos Claxo TV, tenemos nuestro stand. Del lado de allí, miren, solo hagamos un muestreo en la media de lo posible, para mostrarles lo que tenemos en el stand de la Feria del Libro. Ese es el stand de Claxo, donde van a encontrar una cantidad de materiales de la librería latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, los libros en formato físico, que evidentemente, ustedes saben, pueden encontrar gran parte de ellos, también en acceso abierto e irrestricto, para poder leer sin necesidad de tener que venir a buscar el formato físico, pero que evidentemente lo tienen, lo tienen aquí también en formato físico, de las dos maneras. Vamos a hacer lo siguiente, se va a ir acomodando, se va a ir acomodando Karina Batiani, Secretaria Ejecutiva de Claxo, en el set de Claxo TV, y nosotros nos vamos a mover hacia ahí, para que le dé la posibilidad, y tengamos la chance de hablar, en una jornada muy, pero muy especial. Así que Karina Batiani se va a ir incorporando, en nuestro set televisivo, para poder hablar unos minutos, y de esa manera, mientras seguimos viendo, parte de la Feria del Libro, seguimos mostrando un poquito más de la Feria del Libro, de lo que es este encuentro, realmente sorprendente, de muchísimo impacto, y me voy moviendo para allí, porque ahora sí, en el set de Claxo TV, tenemos la posibilidad de hablar, Karina, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, en una jornada muy, pero muy especial, Info Claxo 100 ediciones. Absolutamente increíble, Gustavo, realmente, bueno, buenas tardes a todos, a todas, esta vez en vivo, desde aquí, desde la UNAM, desde la tan anunciada, y trabajada, novena conferencia, de ciencias sociales, y humanidades de Claxo, estamos absolutamente felices, y coincide además, como tú bien decías, con nuestro programa número 100, de Info Claxo, ya 100 miércoles, que nos venimos encontrando, y reflexionando, sobre distintos temas, que abordamos en Claxo, estamos realmente, sorprendidos, de la respuesta, tanto a nivel, de lo que es, las actividades centrales, académicas, como de esta feria del libro, donde, donde estamos hoy, filmando este programa, acabo de estar en varias presentaciones, realmente, muy interesantes, y bueno, por supuesto, también el festival de cine, y todo lo demás, que está ocurriendo, en torno a esta fiesta, la anunciamos, te acordás Gustavo, en varias oportunidades, aquí en Info Claxo, lo que sería, la gran fiesta de las ciencias sociales, y ayer lo decíamos, en la inauguración, tuvimos una inauguración, en la que participó, el señor rector de la UNAM, la jefa de gobierno, de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Luciano Concheiro, Guadalupe Valencia, y bueno, quien habla, y decíamos, la importancia, de volver a encontrarnos, la importancia, de poder, presencialmente, discutir, debatir, pensar alternativas, y también, por qué no, abrazarnos, encontrarnos, después de estos años, tan duros, donde además quedó, más que claro, el papel importante, que tienen nuestras disciplinas, las ciencias sociales, y las humanidades, en este momento, de América Latina, y del mundo. En ese sentido, Karina, comentábamos, y vimos algunos de los videos, de lo que pasó ayer, en la inauguración, tremendo, de mucho impacto, pero sobre todo, con ese primer momento, del rector, Claudio Shein, Maul Luciano Concheiro, Guadalupe Valencia, Darío Salinas, Alain Basahil, y tú, abriendo todo ese espacio, contándonos un poco, por dónde iban a ir, las perspectivas, realmente, entiendo que fue, un encuentro de lujo, pero sobre todo, que abre la importancia, y el impacto, que tiene un encuentro, de estas dimensiones, después de dos años, y medio de pandemia, muy duros, también, para pensar, y repensarnos, Totalmente, realmente, fue muy emotivo, muy emotivo, por muchas razones, por la presencia, de quienes estaban, en ese acto de apertura, por la sala, en la que realizamos, esa apertura, la salanesa, que realmente, es un emblema, pero no solo, porque es bella, es un emblema, de esta universidad, de la UNAM, que a su vez, es la casa, del pensamiento, latinoamericano, y es una universidad, pública, emblemática, que nos recibe, que nos festeja, que nos acoge, durante toda esta semana, y también, por los contenidos, que estuvimos manejando allí, en términos de por qué, tenemos hoy, más que nunca, hablar de las tramas, de las desigualdades, de los saberes, de las luchas, de las transformaciones, y eso, es lo que está ocurriendo, ahora, en este momento, en todos lados, aquí alrededor, discutiendo, los más de 40 ejes, que tenemos, 42 foros, los paneles, las mesas, en cada uno de ellos, se está debatiendo, y a fondo, bueno, de dónde venimos, qué ha ocurrido, pero sobre todo, cuáles son las miradas, hacia adelante, cuáles son las alternativas, y eso nos desafía, a quienes somos, cientistas sociales, en esa articulación, que es la que Claxo, quiere y defiende, desde siempre, que es la articulación, entre conocimiento, política pública, y movimientos, y organizaciones sociales, y permíteme decirte, también, que ayer, uno de los momentos, también más emotivos, fue la participación, que allí, en la sala, de movimientos, y de organizaciones sociales, en el reconocimiento, que hicimos, a la minga colombiana, por ejemplo, pero también, en la expresión, de las mujeres, que estábamos en la sala, en esa frente, digamos, a la temática del feminismo, al panel, que íbamos, perdón, al diálogo, que íbamos a tener, sobre el feminismo, que espontáneamente, luego del video, en el que tratamos, de reflejar, esas luchas, del movimiento feminista, espontáneamente, en la sala, se levantaron, con sus pañuelos verdes, al grito de, vivas, nos queremos, realmente emocionante. Sí, claramente, uno de los momentos, más emocionantes, de lo que fue, toda esa inauguración, muy, pero muy potente, y han pasado, tantas cosas, en todos estos días, que inclusive, parece muy lejana, la asamblea, las asambleas, asamblea extraordinaria, asamblea ordinaria, pero ahí, realmente, una noticia muy importante, que tiene que ver, con la reelección, de tu dirección, dirección general, a partir de ahora, Karina, felicitaciones por eso, pero también, para entender, cuál fue la dimensión, de esos, dos encuentros, de asamblea extraordinaria, y ordinaria, entendiendo, que hubo, una reforma de estatuto, que realmente, es muy importante, y después, esa forma, de referendar, toda una gestión, que continúa. Sí, absolutamente, parece muy lejano, pero fue, hace dos días, tuvimos nuestras asambleas, la primera de ellas, un largo anhelo, que teníamos, en términos de actualizar, los estatutos, a lo que es hoy, Claxo, que es una red, más grande, viva, densa, y efectivamente, tenemos nuevos estatutos, y luego, un día y medio, de discusión, de trabajo, donde rendimos cuenta, de lo hecho, junto a todo el equipo, de la Secretaría Ejecutiva, y escuchamos, los comentarios, los pareceres, las sugerencias, de nuestros directores, y directoras de centros, en perspectiva, al trabajo que viene, para los próximos tres años, y por supuesto, que estoy absolutamente feliz, y me hago cargo, de la responsabilidad, que me ha dado la asamblea, para continuar dirigiendo, Claxo, por tres años más, y lo asumo, como una tarea colectiva, una tarea de todos, y de todas, de representar, esa voluntad colectiva, y permitime decirlo, unánime, de todos nuestros centros, de darnos la confianza, para seguir, tres años más, al frente de Claxo. Carina, un punto ahí central, que me parece que tiene que ver, con el nuevo comité directivo, un comité directivo, en donde las cuestiones relacionadas, con el género, están tenidas en cuenta, por la representación, pero también, entendiendo que las regiones, se han densificado, se han densificado, me refiero a la posibilidad, de una representación, todavía más cabal, de lo que es nuestra América, me encantaría una reflexión, sobre eso, porque inclusive, hay nuevos representantes, algunos que han sido reelectos, pero no representantes. Sí, absolutamente, parte de la actualización, del estatuto, tenía que ver, con la, mejor representación, de los distintos países, y regiones, en el comité directivo, el comité directivo, que es quien, asume la responsabilidad, junto a la dirección de Claxo, de cumplir, los planes, que la asamblea traza, las líneas, que la asamblea define. Entonces, era muy importante, que estuvieran mejor representados, todos los países, todas las regiones, la región de Centroamérica, el Caribe, bueno, toda América del Sur, por supuesto, y hoy tenemos, un comité directivo, muy potente, sin lugar a dudas, que va a estar trabajando, asumiendo el primero de julio, y va a estar trabajando, no tengo ninguna duda, de manera muy activa, como también el comité, que me acompañó hasta aquí, que sigue todavía en funciones, que ha sido muy activo, muy participativo, y que ha dejado, como decimos en Uruguay, el alma en la cancha, trabajando, para que Claxo sea lo que hoy es, estamos felices con ese comité directivo, y efectivamente, tenemos paridad de género, es más, tenemos más mujeres que varones, en la titularidad de nuestro comité directivo. Karina, entendemos que tenés una agenda, tremendamente cargada, estas jornadas, digo, con casi un minuto a minuto, de lo que va sucediendo, hemos encontrado, y te agradecemos de verdad, porque inclusive, ¿en qué momento vendrá Karina, al set de Claxo TV? Porque estaba complicado temporalmente. Debo decir que pasaba por acá, y me raptaron. Por eso, te agradecemos mucho que estés aquí, pero entiendo que las referencias, son actividades casi constantes, en las que estás participando, de manera constante, no sé si quieres destacar, algunas cuestiones ahí, de estas múltiples participaciones, o es más complejo elegir, por la multiplicidad que hay. No, todas ellas son importantes, invitarles simplemente, a todos, todas, que en nuestra carpa principal, aquí al lado, para los que están aquí, en la UNAM, tenemos los diálogos magistrales, que en este momento, está por comenzar, uno de ellos sobre ciencia pública, y que nos acompañen en esos diálogos, así como en las otras actividades. Y sí quiero destacar, que hoy también, está ocurriendo, un foro de rectores y rectoras, tenemos más de 30 rectores y rectoras, de universidades latinoamericanas, y caribeñas, que están discutiendo, la temática de la educación superior, en nuestra región, aquí, cerquita, ¿verdad? Que también es abierto, el que le interese, por supuesto, que pueda acercarse hasta allí. Son muchas las actividades, los invito, las invito a acompañarnos presencialmente, o también por los canales de Claxo TV, de YouTube, etcétera, los distintos medios que tenemos para difundir. Creo que somos más de 9.000, en este momento, participando, en las distintas actividades que están ocurriendo aquí, en las distintas sedes de la UNAM. Carina, agradecerte, no vamos a ocuparte más tiempo, nos quedaríamos charlando, y sobre todo, te pediríamos columna, pero no lo vamos a hacer, porque sabemos que es una maldad, pero la columna número 100, es esta, es la posibilidad de hablar, es festejando, es celebrando, que en 100 encuentros, 100 columnas, y en 100 después, estamos aquí, en la UNAM, celebrando la novena conferencia. Así que solo te pedimos una invitación, para que esa gente se sume, para que esté aquí, una invitación a los que están del otro lado, a los que por ahí, están en sus casas, y van a venir a la UNAM, o los que están en otro país, pero participan virtualmente. Totalmente, qué mejor columna que esta, que es estar aquí, finalmente, en nuestra novena conferencia, y como dije, todos, todas invitados a participar. Los que están por aquí, en las distintas actividades, en nuestra carpa principal, en la Feria del Libro, en el Festival de Cine, en los paneles, en todas las actividades que estamos haciendo, y a quienes no han podido venir, seguirnos por los distintos canales, de comunicación, en que estamos transmitiendo, las actividades, de esta novena conferencia. Realmente, estamos felices, de haber llegado hasta aquí, y bueno, ya estamos pensando la próxima. Karina, muchísimas gracias, y felicitaciones por todo. Gracias a ti, y nos vemos el próximo miércoles. Sí, claro, en un miércoles, dentro de una semana, nos estaremos viendo. Despedimos entonces, a Karina Batiani, para que pueda seguir, y circulando aquí, ahí vamos, miren cómo me voy, ya hice lío, ya hice lío con la cámara y todo, pero mientras que nosotros, seguimos recorriendo la feria, dejamos a Karina, para que pueda, seguir con sus múltiples actividades, por diferentes lugares, aquí en la Feria del Libro, pero también en otros lugares, porque realmente la agenda, es intensísima, en todos los sentidos, y estamos teniendo, un montón de actividades, multiplicidad, casi más de 100 actividades en paralelo, que se están realizando, en diferentes lugares de la UNAM, nuestra casa por estos días, en donde se está llevando, hace, en algún momento, vamos a volver a ver, esa carpa gigantesca, donde se están desarrollando, gran parte de los diálogos magistrales, esta carpa de la Feria del Libro, y ya tendremos en algún momento, un móvil, un móvil, para poder llevar adelante, ver algunas cosas de Claxo Cine, Claxo Punto Cine, donde se está realizando, la presentación de películas, cada uno de los encuentros, pero voy a seguir molestando, venga por aquí, uy se me escapa, venga, venga, que no muerdo, no se preocupen, vengan los dos, bienvenido y bienvenida, se ponen de un lado, ahí está, miren aquí estamos, ¿cómo andan? ¿Tu nombre? Fátima. Fátima, ¿tu nombre? Emanuel. Bien, ¿de dónde vienen? Pues de la Ciudad de México. Bien, ¿por qué decidieron venir? Estamos haciendo el doctorado los dos, y venimos por bibliografía. Bien, ¿el doctorado de? Historia. Bien, ¿y qué es lo que les parece interesante de esta conferencia? ¿Qué es lo que les parece que puede revelar, o puede ser interesante? ¿Cuáles son los debates que entienden que son interesantes para estar aquí en la nueva conferencia? Específicamente para mi trabajo, los debates en torno al trabajo doméstico y de cuidados, y las categorías como unidad doméstica, familia, todo ese debate. ¿Y en tu caso? Pues los movimientos sociales, de finales de los 60 y 70. Y bueno, recién estábamos con Karina Batién, y secretaria ejecutiva de Claxo, que el tema de cuidados es uno de sus temas de investigación, y lo que me parece fascinante, estamos parando al azar, y nos encontramos con este nivel de profundidad, que nos hablan de esas temáticas, específicamente, ¿cómo ves el tema de los cuidados? ¿Te parece que ha entrado en el debate público el poder discutir? ¿Cuánto colaboró la pandemia para poder pensar en esas cuestiones al día de hoy? Porque pasamos de ser un tema que estaba en el ámbito del feminismo, de las disidencias, y de algunas discusiones académicas, a transformarse en una discusión de la agenda política, ¿no? Claro, sí. Sobre todo, siento que el trabajo de cuidados está mejor posicionado en Latinoamérica, como en países como Uruguay o Argentina, y en México, pues estamos retomando esos debates. Y en torno a la pandemia, siento que lo ha visibilizado, sobre todo, el trabajo total que realizan las mujeres, no solamente el doméstico, cuidado, sino también el extradoméstico. Incluso, al menos en mi consideración, pienso que el trabajo de cuidados, a diferencia de los sistemas de cuentas nacionales y el INEGI, que lo toma junto con el trabajo doméstico, para mí es tal su importancia, que tiene que considerarse como un trabajo, además del trabajo doméstico. Tiene además un componente emocional que mencionaba, tiene que es trascendental, y que eso tiene que considerarse como un problema político y público trascendental. Posiblemente, hablábamos, porque esa sensación de gusto a pérdida o posibilidad perdida que tuvo la pandemia, en materia de otras temáticas, pero específicamente en el tema de cuidados, posiblemente sí se abrió un espacio de debate en lo público. Pero vayamos a los movimientos sociales, y en la relevancia, tú estudias los 60, pero estamos en un momento en el cual los movimientos sociales están teniendo una participación en el ámbito de los feminismos, por ejemplo, con las luchas en relación al cuerpo de las mujeres, con las luchas en Chile, que comienzan con una lucha específica, pero que transformaron políticamente, en Colombia, hablábamos hace un ratito con un muchacho colombiano, digo, ¿cuál es tu comparativa muy velozmente en relación a 60 y actualidad, para entender diferencias, y cuál es el impacto que lees en los movimientos sociales al día de hoy? Pues, creo que ahorita, algo que ha sido muy importante, pues, es el uso de las redes sociales, que le da una dimensión mucho mayor a cualquier movimiento y organización en general, y creo que en comparación hay muchas luchas que tristemente siguen igual y que siguen siendo las mismas demandas que se han manifestado desde los 60 hasta nuestra época. En ese sentido, me encanta y les agradezco enormemente, porque parar a dos personas y quitar una reflexión sobre movimientos sociales, comparativa, trabajos de cuidado, esto es claxo. Les agradezco mucho y que tengan una excelente jornada a los dos, y los esperamos por aquí, para que sigan dando vuelta, ahí se están retirando entonces, y veíamos, hablábamos, charlábamos con ellos, vamos hablando con alguna gente que va pasando, y que se anima un segundito a regalarnos algo de su tiempo. Entiendo que en la carpa principal, pero en algún otro lugar, están ocurriendo diversas cosas. ¿Será posible viajar por Lunam? ¿Será posible recorrer la multiplicidad de foros? Nos vamos a la sala número 6, a ver qué es lo que tenemos ahí, canal número 6, miren, ahí está, ahí vemos lo que va sucediendo, en este encuentro, están presentando, el hecho incontrastable es que la naturaleza existe y está viva, esto es lo que está saliendo en ese espacio, a ver, vamos a escuchar un poquitito, tenemos un poquito del audio, vamos a la sala, canal número 6. El hecho real es que la naturaleza está viva, no sé si estoy repitiendo, los animales y plantas están vivos, pero eso no es todo, en el caso de los animales, no les podemos negar inteligencia, aunque podemos afirmar que no es semejante a la naturaleza humana. A mí me cruza mucho esto, cruza, digo que me conflictúa, porque Ginés de Sepúlveda, en la polémica con Bartolomé de las Casas, señaló que los indígenes eran una media entre el mono y el ser humano, y por ende podría ser muerto. Eso es terrible, y esa es la misma lógica que tenemos frente a los animales, a pesar de que son inteligentes. Si reconocemos inteligencia, no los deberíamos tocar, pero algo falla en nuestro sistema lógico. Por otra parte, y no podemos negarlo, tanto los ecosistemas y el mundo, como un ecosistema de ecosistemas, tienen una lógica diferente a la humana. Chapala tenía su propia lógica, y lo hemos cambiado, lo hemos destruido, hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Nuestra incapacidad de percibirla ha puesto de manifiesto nuestra ignorancia frente a lo que es la naturaleza. La relación entre la naturaleza y la naturaleza humana. Lo más paradójico es que cuando tratamos de conocer las características de lo que llamamos la condición humana, nos referimos a ella como la naturaleza humana. Nadie puede negar que los seres humanos somos naturaleza. Ninguno de nosotros es un espíritu, una mente que se mueve al margen del mundo real y existente. En realidad, la naturaleza humana es parte de la naturaleza. Quizá diríamos más, la parte consciente y responsable de la naturaleza somos nosotros, somos la naturaleza, pero tenemos un pelo responsable frente a la naturaleza. ¿Cómo podemos reducir la naturaleza a un bien común? Tal nivel de subjetividad solo puede ser obra de una fiebrada conciencia moderna. Discúlpenme, liberal o socialista. Porque algunos mares secos allá por la Unión Soviética, lo que era, hay también unas imágenes terribles de eso. La nueva perspectiva, con esto a cabo, la mirada cosmocéntrica. Discúlpenme, no han conseguido mejor palabra, pero creo que hay que pensar por ahí. Tres ideas también. Un desplazamiento de lo antropocéntrico a lo comocéntrico, una nueva mirada frente a los seres vivos no humanos y una nueva mirada frente a la llamada naturaleza muerta. El desplazamiento de lo antropocéntrico, perdón, a lo cosmocéntrico. La crítica a la modernidad es la crítica al papel agente y arbitrario del sujeto moderno. La ausencia de una mirada de conjunto que aprecie la complejidad del mundo, de la vida y de la naturaleza, ha impedido comprender que el ser humano es parte de la naturaleza y no puede en ningún caso dejar de serlo. La subjetividad humana no es algo ajeno al mundo, es parte del mundo natural porque es un ingrediente de la naturaleza humana. Revisen, por favor, el tercer manuscrito económico filosófico de Marx que señala con toda claridad que el ferrocarril y todas esas cosas son naturales. Y ahí estábamos viendo el canal número 6 de la transmisión mientras seguimos en la Feria del Libro y se acerca, se acerca aquí Clide Soto, integrante del comité directivo actual de CLACSO. Clide, felicitaciones por toda la gestión y un poco la reflexión de lo que fue la asamblea y esta novena conferencia. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por este espacio. Bueno, y esto es impresionante. Esto es apenas una parte de lo que significa CLACSO y la asamblea obviamente fue un espacio de encuentro de la cantidad de centros miembros que damos vida a CLACSO y que somos muchos, somos más de 800, obviamente que en la asamblea no estuvimos todos, pero sirvió para dar cuenta de lo que ha sido el trabajo en tres años y de lo que es el futuro de CLACSO también, porque es un espacio donde se discuten las líneas políticas que va a seguir la Secretaría Ejecutiva y todo el equipo de trabajo magnífico que tiene CLACSO. Y en ese sentido, Clide, felicitarte, te vamos a extrañar en el comité directivo, pero aquí te vamos a seguir molestando porque con tus reflexiones sobre lo que sucede en Paraguay, y ahí me interesa profundizar, ¿no? ¿En qué momento de Latinoamérica nos encontramos? Entiendo que es una reflexión compleja, larga, pero por ahí en unos pocos minutos entender porque vemos una disputa sobre el poder, sobre las situaciones, con mucha expectativa por un lado, pero también con sus complejidades muy latentes. ¿Cuál es tu análisis? Entendiendo Paraguay como un espacio que ha sido en algunos casos lamentablemente como un lugar de testeo de algunas cuestiones de los conservadurismos de la región. Sí, bueno, en mi opinión estamos en un momento de la vida política latinoamericana donde la democracia, así como aspiración, está en cuestión, ¿no? Luego de los largos tiempos dictatoriales, donde la mayoría de los países fuimos saliendo de esas dictaduras militares, de esas violaciones masivas y directas de los derechos humanos, hubo como un tiempo donde la democracia parecía ser una aspiración colectiva. Y me parece que hoy eso está en cuestión por el avance justamente de estos sectores antiderechos y que en muchos de nuestros países se manifiestan con una fuerza muy potente que ponen en cuestión hasta dónde vamos a poder sostener lo que ganamos y hasta dónde vamos a tener que defender en los términos que antes conocíamos o cómo será el futuro con esa arremetida antiderecho fundamentalista. Y bueno, en mi país también lamentablemente tenemos un avance de las fuerzas de los sectores vinculados a los negocios ilícitos, ¿no? Sobre todo el narcotráfico que manejan los hilos del poder de manera no evidente pero con consecuencias muy potentes y muy visibles, ¿no? Los asesinatos políticos, el manejo de los poderes estatales en torno a los negocios y a los intereses de estos sectores. Y eso creo que es bastante preocupante y no es solo para Paraguay, es para toda la región. Tenemos otros países con amenazas de sectores antiderechos que pueden llegar a tener poder político, a ganar elecciones. De hecho, en algunos países ya ha sucedido y hemos perdido mucho de lo que fuimos construyendo con gran esfuerzo. Ese me parece que es el tema en Latinoamérica ahora, ¿no? Si te parece, le damos entrada a Ticio Escobar que está aquí con nosotros. ¿Qué mejor momento conclide aquí? Que se saludan. Y ahí el gran Ticio Escobar junto a nosotros. Ticio, bienvenido. Clide, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Te vamos a estrenar. Pero aquí en Claxo TV estarás siempre, te seguiremos molestando. Totalmente, gracias. Y aquí estamos, fabuloso. Este cambio, vamos pasando. Un invitado a otro. Ticio, un placer enorme. Gracias por estar aquí y realmente en esta relación tan importante con Claxo. Ahí Lucas nos va a acercar este librazo, contestaciones, arte y política de América Latina. Textos reunidos de Ticio Escobar, 1982-2021. Bienvenido y gracias por estar en Claxo TV. Muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí en la feria, en Claxo, en Claxo TV. En esta ocasión especial, encontrarse con amigos, encontrarse con un espíritu común y con muchas ideas que flotan y se encarnan en hojas y palpitan desde allí e interrogan. Bueno, es un ambiente propicio, ¿no? A ver, vamos a mostrar este librazo en cámara. Vamos a tratar de tomarlo, a ver, para allí. A ver si lo tenemos para allí. Sí, este librazo impresionante que realmente ha sido muy importante. Pero, Ticio, me interesa tu reflexión sobre el valor de esta obra reunida y de la importancia de poder tenerla ahí dando vueltas, girando, generando transformaciones, impactando. Bueno, para mí fue encontrarme con esta obra como encontrarme ante un trabajo artesanal, un bricolage, de reunir una serie de obras durante 40 años. Y eso significa encontrar hilos, encontrar como articulaciones, encontrar formas de debate y de oposición también entre las obras. O sea, que entre las obras existan encuentros, tensiones, porque si no sería simplemente un rejuntado amorfo de textos que uno encontró. Y allí, bueno, se fueron cuidadosamente como encontrando líneas comunes en torno a un pensamiento a lo largo de 40 años que sí coincide en lo político, en lo estético, fundamentalmente. ¿Te reconoces? ¿Cómo es encontrarte con textos? ¿Te tiene cierta genidad un texto, por ejemplo, del año 82, de los 80? ¿O reconoces ahí algo? ¿Cómo es ese encuentro con un material lejano, pero propio? Pero sí me reconozco. Menos mal. Sí, porque también la selección, buscando, leyendo, decía, ah, mirá, yo era un pibe, tenía mucho menos de 40 años, estaba pensando esto, ¿de dónde saqué esto? Y así. Y bueno, pero sí que el INE, ¿qué salió a partir de eso? Hay toda una genealogía también de cuestiones que fueron saliendo, diciendo, ah, acá yo pensé eso. Porque yo me conecto mucho con hechos, con situaciones políticas, con obras concretas, o sea, no es un pensamiento meramente especulativo el mío, sino que siempre se está a partir de situaciones. Y entonces, al identificar esas situaciones y recordarlas, siempre, bueno, estoy pensando, pensé eso en función de aquella cuestión que pasó, que en general fueron cosas duras en Paraguay, en América Latina, pero bueno, cosas bien duras, ¿no? Vamos a pedirle, yo le voy a pedirle un favor a Tizio, vamos a ir para el set de allí, y mientras que tú vas yendo para allí, yo voy a hablar un poquito, y si puedes elegir un fragmentito para leernos, sería maravilloso, ¿puede ser? Bueno. Entonces, Tizio, pasa por aquí, te regalo tu libro, ahí pasa Tizio, nos vamos a sentar ahora unos segundos con él, y le vamos a dar unos segunditos para que pueda elegir un fragmento y que nos lea un fragmento de su obra, porque me parece maravilloso la posibilidad de tenerlo aquí en el set de Claxo TV. Estamos con Tizio Escobar, estamos en vivo, de la hora legados, esta es la posibilidad de la Feria del Libro, que llevaron adelante y que llevan adelante cada una de la gente de las publicaciones de Claxo, con un trabajo a nivel de profundidad enorme, liderado por María Fernanda Pampín, y Tizio está eligiendo en estos momentos. Allí nos vamos, nos vamos ahí, nos vamos al set de Claxo TV, donde nuevamente nos encontramos con Tizio, lo invitamos si quiere sentarse aquí, y nos va a leer algo de su obra, de este libro publicado por Claxo. Luego le vamos a preguntar un poco sobre Paraguay, hablamos con Clide hace unos minutos, de la importancia de analizar el fenómeno de Paraguay, de lo que sucede ahí, del impacto que se genera con algunas medidas que inclusive en lógica casi de laboratorio del neoliberalismo, se ponen en práctica en lugares como Paraguay, en lugares como Colombia, también en lugares como Argentina, en Brasil, en los últimos tiempos, y el impacto. Tizio, te he puesto en un compromiso de búsqueda compleja, si es posible, si encuentras un fragmento, si ves la posibilidad de eso, nos regalas un gran momento para poder elegir un fragmento de tu obra, tan vasta. Qué difícil habrá sido avanzar con la elección de cada uno de estos textos y no elegir otros, pero ahí está buscándonos para tener algunas de las cosas y de las reflexiones. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos a un fragmento, vamos a buscar alguna de las salas que está transmitiendo y volvemos con Tizio, y ahí Tizio nos regala un fragmento de lectura y le damos un tiempito más para la búsqueda. Vamos a esa sala, alguna de las salas que están, vamos a la carpa principal, qué está pasando en la carpa principal, allí viajamos, nos vamos, carpa principal en las islas, qué está sucediendo, ahí lo tienen, a ver. ...oportunidad para este nuevo panorama. Desde mi perspectiva, es tiempo de deconstruir esos conceptos que han hecho daño a la comunicación científica de nuestra región, en donde ha prevalecido la ciencia como bien común, como un bien público. ...es momento de ejercer los derechos, el derecho universal de acceso a la información, y a través de la declaración de UNESCO, de los esfuerzos de muchas iniciativas, mandatos nacionales e institucionales, podemos lograrlo. ...bueno, aquí dejaría de momento mi intervención para la siguiente pregunta. Gracias. ...es la laguna dadora de vida. Y quiero cerrar con... ...muchas gracias, Ariadna, por su contribución, y entonces le pedimos a Gerardo que complete esta primera ronda. Buenas tardes, para todas y para todos, señalan ellos, el territorio de nuestra comunidad sigue siendo comunal. Agradezco poder estar aquí y al mismo tiempo poder reflexionar a propósito de lo que no vacío en establecer como uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. Estamos viendo la carpa principal, a Gerardo Caetano, premio Claxo en la jornada de ayer, que nos dio la posibilidad realmente de tener sus palabras, Gerardo Caetano, que en estos momentos está en la carpa principal. Si ustedes quieren ver a Gerardo Caetano en estos momentos, canal número dos del streaming, pero seguimos aquí con Tizio. Le hemos pedido, lo hemos complicado con la búsqueda ahí, Tizio, pero gracias, ¿eh? ¿Podemos leer un fragmento, Tizio? A ver, vamos a avanzar sobre un fragmento del libro que tenemos ahí, de contestaciones. A ver, te escuchamos. Bueno, es un párrafo, al final, de un libro, un texto que se llama La belleza de los otros, que trata sobre arte indígena, ¿no? Dice así, una de las posibilidades mejores que tiene el arte indígena actual es la de hacerse cargo del desafío de renovar sus imágenes a medida que se transforma, se rompe o se pierde el tiempo primero que ellas nombraban. Mientras sea la propia comunidad la que decida el cambio, la que pueda apropiarse de los símbolos que le convienen y reformular lo que se le metieron adentro, es seguro que producirá formas certeras, capaces de reafirmar otra vez la tradición profanada y convocar una vez más a los dioses de nombre cambiado. Maravilloso, Tizio. Te agradecemos enormemente. Le pidamos un aplauso, por favor, a la gente que está aquí por este momento maravilloso que nos regalas. Tizio, estaba pensando qué importante trabajar el tema de la multiculturalidad, la diversidad. Vivimos tiempos muy complejos en los cuales la lógica de apropiación cultural, la lógica de única vía de entendimiento de cómo debe trabajarse la multiplicidad. Es complejo, ¿no? Son los grandes debates y cómo a veces a través del arte, de la cultura, se puede entender cómo hay lógicas muy basadas en el capitalismo, muy brutales, ¿no? En cómo avanzan sobre comunidades, sobre sectores sociales que no son tenidos en cuenta en la diversidad de la construcción del conocimiento, ¿no? Sí, yo pienso que esas crisis que ponen en un brete fuerte a la estética, a la teoría del arte, a las teorías sociales en general, por una parte son, complican, pero por otra parte abren una posibilidad de que ese pensamiento occidental, por más de que no coincida exactamente con la lógica del capital cognitivo así puro, está muy, muy, muy manipulado por él o intenta todo el tiempo ser rodeado. Y cómo esto implica la posibilidad de estar continuamente en tensión, en atención, en posición casi combativa o por lo menos con el brazo levantado, para estar atento a que no nos copen completamente y no copen absolutamente tanto, y en ese sentido el arte o las prácticas culturales de la tradición ilustrada, vamos a decir, se encuentran igual que los indígenas, en cierto sentido rodeadas por intentos de manipulación que conforman, juntamente con el medio ambiente, quizá el último tramo de captación del capital duro, de entrar en las subjetividades, de entrar en el inconsciente, de entrar en la micropolítica, de entrar en las posibilidades de producción de sentido. Estoy hablando de la más compleja porque hacen a la posibilidad de ir rearmando mundos y luchar por la posibilidad de ser, uno, las comunidades las que manejan un poco el sentido de ese cambio, ese venir. Por eso me gustó leer ese trocito que lo estaba buscando. En las luchas anticoloniales, digo, claramente nos encontramos. ¿Qué ha pasado en el momento de la pandemia? Porque entiendo que hay también un arrasar con un montón de cuestiones. Y cómo has vivido... Hablábamos hace un ratito con Gabriel Ramos de UNESCO de esta sensación de oportunidad perdida en la pandemia, ¿no? Porque hubo un primer momento en el que parecía que podía llegar a ser un buen momento para poner en jaque, en discusión, estas lógicas más coloniales, más brutales, más capitalistas, más destructoras del medio ambiente. Y de golpe parece que todo volvió no solo a lo que había, sino peor inclusive. ¿Qué ha sucedido con la pandemia y esta oportunidad perdida? No sé. Nunca creo que se pierdan todas las oportunidades. Y creo que, por ejemplo, ese susto ante un pensamiento de que todo cambiaría, que a la larga sigue inscribiéndose en una lógica omnipotente del logo occidental, de pronto fracasa, no se produce eso. Hay una tensión muy, por una parte manipuladora, ideológicamente interesada y tal, en las culturas indígenas, pero por otro hay una busca de claves muy importante. Ahí se dice, bueno, ha fracasado, no sé si totalmente, pero por lo menos nos hemos encontrado en un momento muy complejo, como para anunciar futuros o anticipar todo el tema de qué vendrá después y tal, de pronto se encuentra con que estamos siguiendo todavía una lógica evolutiva, lineal, desarrollista del tiempo. Y de pronto hay culturas paralelas que tienen otros tiempos, que son pasados, que no ocurrieron, futuros que ya fueron, que son solamente recordados y que deben ser memorizados. Y ahí está su futuridad, etcétera. Entonces, yo no sé si eso va a dar lecciones, pero sí pistas. Pista es decir, es una fuerte, nosotros en Guaraní decimos un AKPT, que es así un coscorrón, se dice en español, a un pensamiento que pretende ir transparente, avanzando incluso en su crítica. Y de pronto no, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué. Sobre todo en un momento, se hablaba de la obsesión de hablar de futuro de golpe, decir, bueno, pero ¿qué es futuro? ¿Cuándo comienza? Hay un dintel, un umbral que desemboca a un tiempo que será. Y esas futuridades así como quebradas, rotas, que se enganchan en gran parte con cierto pensamiento, pensamiento, obviamente occidental, que ya viene Spinoza, que hablemos de Benjamin Heidegger, por supuesto de Les, etcétera. Pero de pronto se escribe en una lógica de pensamiento europeo-occidental. No estoy diciendo tirar por la borda de eso, ni muchísimo menos. Pero sí mirar, bueno, hay otras alternativas de pensar, de sentir, de construir común incluso. Eso fue una cuestión que se vio muy desarticulada también. ¿Cómo construimos un día en un momento que también las formas de egoísmo se exasperan, los individualismos también? En fin, hay otras cartografías de lo social también, ¿no? Y sin embargo, mirando estas culturas, uno ve, bueno, son pistas, son indicios. Joder, acá está pasando otra cosa que yo ni me entero. O sea, sentimos el AKPT por la espalda, ¿no? Sentimos el AKPT, pero acá es cabeza, acá quiere decir cabeza. Así que es una metáfora interesante por la espalda, pero... En ese sentido, y por último, y aprovechando y disfrutando de este momento, Ticio, que nos estás regalando, pero se lo estás regalando sobre todo a la gente que está del otro lado viéndonos, que por ahí no pudo participar presencialmente de la conferencia. ¿Cuál es tu lectura con respecto a Nuestra América y particularmente poniendo el ojo en Paraguay? Digo, muchas veces vemos ahí sectores, una disputa de poder muy fuerte por parte de los sectores conservadores. ¿Cuál es tu lectura con respecto a cómo se vive ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entendiendo que la lógica de las desigualdades se ha profundizado también en pandemia, ¿no? Yo lo único que puedo apostar en medio de lo que empuja lógicamente al pesimismo más negro y absoluto ante esto, es como de ciertas latencias que están ahí potencialmente activables y que el pensamiento o la práctica lo que debe hacer es tantear e ir reencontrándonos. Hay momentos que se pensaba de que el futuro también estaba muy cancelado. Si hace, no sé, 15, 20 años ya va a llegar un momento que en América Latina va a haber un presidente estupamaro o dos presidentas mujeres, un presidente indígena, un presidente obrero y otro presidente de teología de la liberación y este tipo está delirando. Y llegó, no digo que vaya a repetirse en esa fórmula, de ese modo, pero evidentemente tampoco la omnipotencia de pensar de que vaya a pasar todo lo divisable, es también como achicarse un poco, por supuesto. Y en ese sentido, el arte, yo creo que el cruce del arte y la política, quizá el momento más político del arte sea el habilitar la dimensión de lo posible, ¿no? Y eso. Tizio, un placer enorme. Gracias por este momento. Le pido un aplauso a la gente que está ahí para Tizio, porque es un gran momento. Te agradecemos enormemente. Gracias. Tizio Escobar, aquí con nosotros, nos acompañaba. Lo dejamos que pueda seguir, que pueda seguir recorriendo. Ahora mismo, se va para allí, a la presentación del libro. Quienes estén aquí, aquí en la Feria del Libro, bueno, van a poder ir a ver la presentación, pero tuvimos este lujazo. Gracias por estar aquí. Nosotros nos vamos al Canal 21. Vamos ahí hacia la Cancillería Relaciones Exteriores. También hay un vivo de Claxo TV. Canal 21. Más canales en conferencia de Claxo. Pero a ver qué hay ahí. Vamos para ahí. Con diferentes perspectivas. Incluso voy a decir algo de lo que no pude decir. Es que en el caso de la Unión Europea, uno de los elementos que se está planteando para la construcción de ese multilateralismo entre las dos regiones es la creación de un marco de regulaciones para las inversiones chinas en la región con la participación de Estados Unidos. Entonces, ya vemos qué cosa es lo que se está cocinando en ese sentido. Yo creo que sí hay un nuevo oxígeno en el regionalismo. Yo creo que la pandemia ha sido una lección para la región. Y no es, diría, el regionalismo soñado. Pero sí, yo creo que ha crecido en dos cuestiones la conciencia, incluso en los gobiernos de derecha, que la región tiene que hacer más por sí misma en cooperación con la región. En el tema que hablaba Ariela, de la salud. Pero también yo creo que hay una respuesta bastante generalizada de la región a no aceptar la exclusión de China como socio del desarrollo. Incluso esa respuesta no viene de los grandes países de la región. Viene de países del Caribe, del Caribe anglófono, que han planteado con fuerza cómo los países no tienen tiempo a esperar que Estados Unidos tenga mejores condiciones para contribuir al desarrollo de la región. Y una persona como si Ronald Sanders ha planteado, pero así punto por punto, las diferencias de la participación de China. Yo creo que ahí se está desarrollando una posición, se está consensuando y creo que aquí la región en ese sentido tendrá que pasar por tres momentos. Uno, fortalecer el diálogo político para ver los consensos mínimos que se pueden formar en torno a los temas de los cuales ha hablado Ariela y que yo incluiría el tema de la relación frente a los poderes, a las potencias globales. Porque como bien se dijo aquí en la mañana, nosotros estamos sacando de China menos de lo que podemos. y es importante que la región negocie de una manera, haya una voz común ahí para la negociación con China. Diálogo político, concertación, cooperación y de ahí a la integración. Antes la integración comenzó por procesos económicos, ahora estamos en un proceso inverso en que yo pienso que los procesos de integración podrían nacer de la concertación y de la cooperación. Me posté que era. 30 segundos, ahora. 30 segundos. Hay que filmarlo. Está el registro de esto. Increíble. Muchísimas gracias, Lourdes. Bueno, ahora Jennifer. Y ahí estamos viendo lo que sucede en el Canal 21. Estamos en Relaciones Exteriores, donde se está realizando otro de los encuentros que vemos y que da la posibilidad, la multiplicidad de lugares, de difusión, de canales. Pero volvemos a la Feria del Libro y aquí nos encontramos. Crismar, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien, Gustavo. Muy feliz de finalmente poder vernos las caras sin pantallas de por medio. Lo comentaba esta mañana en uno de los foros en los que estuve participando como coordinadora. Y sin duda alguna, además de la alegría, la contentura de poder estar de forma presencial después de tanto tiempo de virtualidad, de ver lo inmenso, el gran esfuerzo que estamos haciendo por llevar a cabo Claxo 2022, que sin duda alguna se postula como el evento de ciencias sociales y humanidades más grandes de América Latina y el Caribe. Y creo que es una prueba flaciente de lo que estamos viviendo acá en la UNAM. Crismar, cuéntanos un poco, porque tuviste referencias, fuiste por diferentes lugares. ¿Cómo fue este foro en el que estuviste participando en la mañana? ¿De qué se trata? Y cuéntanos un poquito, así vamos teniendo ese pálpito. Porque Crismar nos va a estar acompañando también con un móvil por diferentes lugares de la UNAM. Pero cuéntanos un poquito de qué fue este foro de la mañana en el que participaste. Entiendo que de media mañana y que continúa. Así es. Actualmente, de hecho, todavía están algunos de los participantes en la Facultad de Ciencias Sociales debatiendo un poco sobre las democracias, las viejas y las nuevas amenazas que enfrentan las democracias latinoamericanas y qué están haciendo los progresismos latinoamericanos también para enfrentarlo. Así que creo que eso fue el debate. Muy productivo, sin duda muy fértil sobre las diferentes experiencias en América Latina. Estuvimos con Carol Cariola, diputada chilena. También estuvimos con Matías Capeluto, del Instituto Casa Pate Grande de Argentina. Asimismo, Agustín Canzani de Uruguay. Así que, bueno, un debate sin duda, sin desperdicio más bien. Y quiero aportar sobre algunas de las ideas, bases que nos estuvieron comentando en que definitivamente cualquier cosa, o sea, las democracias de América Latina definitivamente están en riesgo. No solamente por el crecimiento de estos liderazgos autoritarios y de todo lo que eso significa, la resignificación de las clases populares, de cómo se reconectan con ellos de los procesos de comunicación, sino también desde el progresismo, cómo nosotros estamos, pues, qué estamos haciendo básicamente para poder detener el avance de estas narrativas con otras contranarrativas que justamente nos traigan a consolidar una visión de mundo en el que haya justicia social, en el que haya también una equidad y igualdad económica. Y alguna de las otras ideas que aportaron, por ejemplo, Caroncariola, fue sobre el feminismo, la importancia y también de la cuestión ambiental. Así que fueron los ejes de este gran foro y conversatorio en el que estuvimos, bueno, participando esta mañana. Y sí, efectivamente hemos estado como alrededor revisando pues algunos de los otros foros porque son muchísimos. ¿Con qué te encontraste? Porque realmente es de una diversidad increíble, muchísimos espacios. Digo, en este mismo momento varios canales que están transmitiendo y que están llevando adelante. Digo, te encontraste, te cruzaste con la gente. ¿Cómo viviste? ¿Cómo fuiste sintiendo los que están recorriendo y viviendo, vivenciando esta nueva conferencia? Yo creo que había grandes expectativas y no solamente se cumplieron, se sobrepasaron sobre la organización de CLACSO 2022. Hace poquito estuve en la Facultad de Economía, en la Sala Ho Chi Minh, con el foro de agroecología, Buen Vivir y Saberes Locales. Estuvimos hablando con algunos de los participantes de ese foro, quienes nos ofrecieron una mirada y una reflexión sobre cómo la agroecología también nos interpela en esta idea de que a todos los que comemos, que somos todos efectivamente, pues nos debería importar cómo lo estamos haciendo, de dónde vienen los productos que estamos consumiendo. Así que bueno, fue sin duda alguna muy fértil poder conversar con algunos también de los investigadores presentando sus proyectos de investigación y esos debates aquí en CLACSO 2022, también con la expectativa de que esas reflexiones finalmente se traduzcan en acciones concretas, de ahora en más, especialmente en un país como México y en este tema en particular, de tanta diversidad, no creo que el segundo del mundo. Así que, pues, queda simplemente creo que repasar, seguir estudiando y empapándonos de lo que estamos debatiendo acá en CLACSO 2022, que no es nada más y nada menos que la crisis de la desigualdad, las tramas de la desigualdad y cómo cruza absolutamente todo en nuestra vida. En ese sentido siempre recuerdo, inclusive, el impacto que me generó, por ejemplo, conocer la cantidad de variantes de papa que hay y cómo las variantes de alguna, las cantidades de semillas que hay de determinadas cosas, cuando por ejemplo viene una semilla transgénica, puede transformarse en la única semilla que quede y eso puede transformar en que haya una única variedad de un determinado producto alimenticio y esa discusión, que parece mínima, se transforma en un momento clave para entender cómo nos paramos, inclusive que la discusión está en lo alimenticio y en los niveles de producción previos que se da eso. Así que, me parece que ahí Crismar nos trae una reflexión que en serio es muy importante y que avance y aborda sobre algunas de las cuestiones que están sucediendo en algunos de los paneles. ¿Te parece, Crismar? Vamos a ver si podemos ir a otro espacio, a ver a qué otro espacio vamos, a dónde viajamos, a dónde volamos, a qué canal vamos, hacemos como un zapping veloz. A ver, ¿para dónde vamos? Sorpréndanme para dónde vamos y vemos algunos de los canales que están transmitiendo ahora en Claxo TV, en vivo. A ver, ¿para dónde vamos? La corrupción en Alemania, o sea, no hay escándalo financiero hoy día que no esté metido el Deutsche Bank. Increíble, no hay escándalo financiero en el mundo y uno de los que esté metido no sea el Deutsche Bank. Ahora, claro, ¿eso es lo que queremos para adelante? O sea, en el caso chileno, aquí tenemos la distribución mercado que ya veíamos y la distribución final, la disponible. Entonces, claro, si queremos llegar a un nivel de desigualdad China y 30, que en el índice de Palma es cercano a 1, o sea, que lo que se lleva el 10% más alto es igual en su totalidad a lo que se lleva el 40% más bajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir, a aumentar, 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 aumentar el gasto social, dejando la distribución mercado que siga produciendo un desastre de tal magnitud que, como bien decía... Ahí estamos viendo el auditorio Ricardo Torres, uno de los streamings que se está viendo, uno de las transmisiones que van a ver en cada uno de los canales. Pero volvemos aquí, a la Feria del Libro. Ya en segundos nomás vamos a dejar la transmisión a otra gente que va a venir aquí. Ustedes saben, es en continuado, horas de transmisión, pero seguimos con Crismar. Crismar, ¿nos seguiremos viendo todos estos días? Así es, Gustavo. Estaremos por acá. De hecho, ahora mismo vamos a ir a hacer un paseo por las diferentes carpas, la Feria Internacional del Libro y también el Festival Internacional de Cine que tiene contenido y son actividades culturales que definitivamente complementan todo esto del pensamiento de la academia, pero también de mantenerlo cultural. Así que estamos desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a continuar acá durante los próximos días. También esperando la clausura del viernes que va a estar el Gran Silvio en el Zócalo. Así que muy emocionadas y aprendiendo, debatiendo, compartiendo redes y vínculos. Crismar Lujano, aquí también con nosotros. Nosotros, esto continúa, dividimos solamente, separamos con algún videíto como para poder seguir con la transmisión y volvemos aquí en vivo porque nos encontramos en la Feria del Libro, estamos en la novena conferencia latinoamericana y caribeña y caribeña y estaremos todos estos días con una transmisión en continuado, con entrevistas, con encuentros y quédense porque llega un momento muy, pero muy especial aquí al piso de Claxo TV que con este equipo de la gente del Grupo Destinos, con la gente de Claxo que estamos llevando adelante y que realmente está saliendo fabuloso y que estamos consiguiendo llegar a toda América Latina, a toda nuestra América, para poder traerles lo que sucede aquí, para democratizar la palabra, para democratizar los espacios y que realmente llegue a todos lados. Nosotros dividimos, cortamos y quédense aquí, quédense en el canal número uno porque ya seguimos con Claxo TV en vivo desde la Feria del Libro en la novena conferencia latinoamericana y caribeña. Gracias. 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 Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo desde Claxo TV. Aquí, yo soy Sibela Rodríguez, que soy coordinadora del Grupo de Trabajo de Claxo Políticas Educativas y Derecho a la Educación. Hemos organizado dos foros sobre el derecho a la educación en el marco de esta linda conferencia y hoy aquí tenemos un placer, un gusto de estar junto de un amigo y un gran referente para nosotros sobre la educación. Y justo vamos a discutir sobre el derecho a la educación, porque todavía no tenemos el derecho como quisiéramos. Bueno, entonces aquí está a mi lado Jesús de Dondo, que es de Chile. Y todo bien, Jesús, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está la conferencia? Estupenda. Quería que nos comentase un poco sobre los desafíos para el derecho a la educación en Nuestra América, quizá en Chile. Un poco sus comentarios, que es muy importante para nosotros. Sí, los desafíos de la educación son permanentes. Nunca acabamos de abordar desafíos porque los niños, los jóvenes, las niñas son distintas permanentemente. Eso supone para la educación un cambio, un recoger esa novedad y poder integrarlas en la dinámica social como nuevos ciudadanos. Entonces, uno de los desafíos que hoy tenemos en Latinoamérica es que en aquellos países que se logró una legislación que garantiza adecuadamente los derechos educativos, no vuelva atrás con los cambios que se producen en los gobiernos. Y en otros países que todavía no hemos llegado a esa situación de poder disponer de una legislación que garantiza los derechos educativos, el poder lograrlo. Pero de poco sirve que esté en las leyes si al mismo tiempo los gobiernos no se comprometen de forma clara y de forma contundente con los presupuestos dedicados a la educación. Un desafío a lograr es que los presupuestos no disminuyan como están disminuyendo en la práctica en la mayoría de los países en estos últimos años, sino que realmente se apuesten por la educación como una necesidad, una justicia de todos los habitantes, pero también como una apuesta de una inversión. Porque cada peso que se invierte en educación es el mejor peso invertido de cualquier gobierno. Ahora, a largo plazo, no es inmediato, no es un gasto, las personas nunca son un gasto. Los edificios, todo eso, esos son gastos y hay que hacerlos, pero dedicar a las personas es la mejor inversión. Y yo creo que ese es un reto todavía de concepción dentro de los gobiernos, incluso progresistas, que tienden a mantener una lógica econométrica muy cercana al pensamiento neoliberal. Y creo que hay otro desafío importante y es mantener permanentemente la movilización de los actores educativos, tanto de los profesores y profesoras en sus sindicatos, incluyendo no solamente aquellos elementos que parecieran los naturales de un sindicato, que son las reivindicaciones sobre las condiciones de trabajo, sino que incluir el objeto de trabajo, que es la innovación pedagógica, el trabajo cada vez de mejor nivel y con mejores medios, con los niños y con las niñas y con los jóvenes en las escuelas, es parte de su identidad y eso tiene que estar incluido en sus reivindicaciones como organizaciones sindicales. Entonces, es permanente ese trabajo. Pero también las organizaciones de los estudiantes que nos han demostrado en los últimos años, en prácticamente todos los países, en concreto yo vengo de Chile, y la movilización de los estudiantes del año 2006, hoy día tenemos un gobierno de aquellos que se movilizaron en el 2006, en un periodo de tiempo inexplicablemente corto, pero nos dice que hay que prestar más atención a las potencialidades de los jóvenes en las escuelas y hay que contar con ellos, no hay que entrar en conflicto profesores y profesoras y estudiantes, sino generar una alianza de trabajo. Y incorporar a los adultos que están responsables del cuidado de los menores, los padres, las madres, otros adultos, también al proceso educativo. Hay que contar con ellos como parte, no dejarlos fuera de la escuela. Creo que esa movilización de esos tres actores es un tema y un desafío fundamental para garantizar los derechos educativos. Yo creo que Jesús que ha planteado una cosa muy importante, desde el derecho a la educación no es solo el acceso, no es solo el ingreso en la educación, que sea la educación básica, que sea la educación superior, que tú estás planteando, que tiene que ver con el trabajo docente, tiene que ver con la infraestructura física, con financiamiento, con todas las cosas que hacen para hacer una educación de calidad, estamos hablando. Entonces, ahí vemos como muchos países que están en un giro a la derecha, como Brasil, por ejemplo, la disminución del presupuesto en la educación, eso tiene consecuencias muy malas en la educación. Entonces, ahí, pero dentro de ese desafío, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué caminos tenemos ahí que podemos ver? Tenemos el movimiento estudiantil, que yo creo también que es muy importante, ¿qué otros caminos podemos pensar? Yo creo que hay un tema fundamental, que es que la escuela tiene que desescolarizarse, escolarizarse, en el sentido de abandonar su tradición excesivamente académica y excesivamente disciplinar, para acercarse más a la vida real. Yo creo que la escuela se ha alejado de los sectores populares, porque tiene el contenido de los intereses que espontáneamente necesita la clase media, pero no los de los sectores populares. Entonces, hay que hacer un acercamiento, no para reducir ni para bajar los niveles, sino para conectar con la realidad de la vida cotidiana de los sectores populares. Creo que ese es un trabajo que hay que hacer flexibilizando el currículum, introduciendo elementos en el currículum que partan de las necesidades y de la vida, para ver la importancia de la ciencia y del conocimiento para esos mismos problemas con los que se vive, y desde ahí captar el mayor interés de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Creo que ese es un tema clave. Y creo que hay otro tema también, que es que la educación, además de lo estrictamente escolar, tiene otra serie de elementos que si no se dan, no podemos garantizar el derecho a la educación. Por ejemplo, la alimentación. Estos dos años de pandemia, en muchos sectores de Latinoamérica, el que las escuelas hayan estado cerradas, no solo ha sido un problema de pérdida educativa, sino que ha habido problemas de desnutrición, porque muchos niños y niñas y jóvenes dependen de la alimentación escolar para subsistir. Y eso es un elemento que hay que seguir garantizando. O el transporte en las zonas muy dispersas, o los medios educativos, o una cosa nueva que no es para divertirse y para hacer juegos, sino para poder aprender, como es la conectividad. Entonces, es un derecho que hay que incluir en los derechos educativos. Creo que por ahí tenemos un camino interesante y que creo que podemos transitar para garantizar el derecho a la educación. Yo quisiera comentar con la gente que está nos asistiendo que ahora mismo en el foro que organizamos sobre el derecho a la educación, hemos discutido todo el día, hemos hablado de la importancia, por ejemplo, del derecho a arte, del derecho a... Dos ideas quedaron muy, muy fuertes, la idea de financiamiento y la idea de cambios en currículos, porque si no se... Aún se ensinan cosas distintas, si quiere hacer un cambio, si queremos una transformación, tenemos que ensinar a los niños y a las niñas desde muy pequeños, desde la primera infancia. Entonces, ahí hay experiencias en toda América Latina, creo. Estábamos viendo una experiencia del Movimiento Sin Tierra, el MST, que tiene una escuela de formación, la Escuela Florestan Fernández, y ahí tiene muchas experiencias que nos enseñan, por ejemplo, con el tema del trabajo en la educación, incluir el tema del socialismo, como un horizonte utópico, no se olvida de eso, que queremos otro mundo. Y ahí también quería comentarle algo que estamos ahí desarrollando, que es la red, por el derecho a la educación, una red de conocimiento, que hacemos CLACSU, nosotros como del grupo de trabajo, nuestro, el grupo de educación e interculturalidad, y también CODESRIA, que es el Consejo de Ciencia Social de África, y el Consejo Árabe. Y les invito mañana que vamos a tener un foro específico sobre el derecho a la educación, con foco en la educación superior, y ahí vamos a presentar de algunos países que hemos visto los datos de ingresos y de las políticas, y nos quedó muchos planteamientos sobre el derecho a la educación y sobre las políticas, porque cuando cambian los gobiernos a la derecha, que es el caso de Brasil, pero otros casos también, muchas de nuestras políticas se acaban, y eso es un desafío que tenemos que pensar también. Y otro tema también sobre la interculturalidad de los pueblos, los campesinos, los movimientos sociales. Yo también planteaba hoy por la mañana la idea de que tengamos en nuestros currículos elementos de los movimientos sociales, de las luchas sociales de nuestros pueblos, incluso de nuestros pueblos de América Latina, para que enseñemos a los niños y a las niñas cómo participar, porque cómo uno va a aprender a participar si no hay espacios para eso. Si todas las aulas, las clases son así, muy cuadradas, hay una metodología muy autoritaria, entonces tenemos que pensar sobre la educación popular, las contribuciones de la educación popular sobre el diálogo, y también pensar cómo enseñar sobre la transformación social. Entonces ahí coincido con Jesús, la importancia del movimiento estudiantil en Chile, tenemos un presidente en Chile que viene ahí del movimiento estudiantil, y entonces ahí nos muestra, nos enseña la importancia de los movimientos sociales y por qué no pensar eso desde los currículos, desde las políticas. Y otro tema también que planteamos, que quedamos ahí, sobre la idea que es el sur global, que la red tiene como la idea de sur global, y Jesús, ¿qué me dice acerca del sur global? Sí, bueno, yo creo que hay que tener simultáneamente en cuenta dos aspectos en esto del sur global. Por una parte el sur global es evidente, son todos aquellos países y zonas del mundo que están fuera de la toma de decisiones, y que son los que reciben todo el rebote de todas las crisis y de todos los problemas que tiene en este momento el mundo, tanto climáticos como de acumulación económica o de crisis económica, etc. Pero yo creo que también tenemos que incorporar en el sur global, en cada uno de nuestros países, considerar aquellos que están más excluidos, que están más fuera de donde el Estado llega, de hecho, y aquellos que sufren finalmente las consecuencias de todos estos cambios que se van dando de orientación de los gobiernos, de cambios en las políticas, de la pandemia, de la falta de gestión adecuada, digamos, del funcionamiento de las políticas públicas. Entonces, yo creo que todo eso es el sur global y, como decían ayer, cuando a los pobres les va bien, nos va bien a todos. Yo creo que también en la escuela, cuando a las personas más marginadas, más diversas, con más problemas, con necesidades educativas especiales, les va bien, a todos nos va bien. Entonces, hay que poner el foco de la escuela para que nos vaya bien a todos en aquellos que más necesitan. Sí, muy bueno. Jesús, ya estamos terminando con el tiempo y solo para terminar mismo, quería agradecerle a Jesús que es su tiempo aquí para hablar con nosotros, con todo el mundo, con todo... Como hablamos otro día, Claxo habla para el mundo, estamos en la red y queremos que ese mensaje vaya para todo el mundo. Y al final, quería comentarles solo que en el foro, también la participación de África suele surgir también el concepto de un buto, que también habla sobre eso, que tenemos que profundizar sobre también nuestra relación con África, con las culturas, con la diversidad, no solo de América Latina, pero desde el sur global, aprender con otras culturas. Y ahí nos despedimos, sí, concluimos y ya está. Y invitamos para el foro mañana. Nos vemos mañana en el foro. El derecho a la educación. Gracias. 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 Buenas tardes. Estamos en esta tarde conversando sobre desigualdad y justicia climática. Mi nombre es Carlos Aguilar, soy el responsable para los temas de justicia climática en América Latina por Oxfam y me acompañan en este conversatorio Carla Mas, asesora de Climate Action Network para América Latina y Valeria Kotaimich, que es del grupo de trabajo de CLACSO sobre salud internacional Sur-Sur y que recientemente coordinó una investigación sobre políticas públicas y temas climáticos en la región. El día de hoy, como les he manifestado, queremos tener un conversatorio sobre cómo se relacionan los temas de desigualdad y justicia climática en la región de América Latina. Me gustaría comenzar por encuadrar el tema y decir algunos datos que me parecen relevantes de esta conversación, sobre todo el trabajo y la investigación que ha venido desarrollando Oxfam y en ese sentido quisiera manifestarles cómo hemos venido haciendo algunas mediciones, una de cuyos datos más relevantes para nosotros es cómo se han comportado las emisiones de gases efecto invernadero en los últimos años. Hicimos un cálculo entre 1990 y 2015 cómo se ha experimentado un 60%, alrededor de un 60% de aumento en las emisiones a nivel global y cómo el 10% más rico de la población es responsable por más de la mitad de este aumento. Cuando hicimos el cálculo sobre la huella per cápita del 1% más rico de la población mundial, nos dimos cuenta que ellos son responsables por más de 100 veces encima de la contaminación generada por el 50% más pobre de la población mundial. En términos absolutos estamos hablando de 1% de los más ricos versus alrededor de 3.100 millones de personas en todo el planeta. ¿Qué es lo que esto significa en términos de relación desigualdad y tema climático? Pues básicamente que quienes más están contaminando son quienes menos responsabilidad asumen, no están pagando por las consecuencias de su contaminación y quienes sufren las consecuencias de estas emisiones y de la situación de la crisis climática que experimentamos el día de hoy son las poblaciones más empobrecidas y vulnerabilizadas entre las que cuentan los pueblos indígenas, afrodescendientes y dentro de estas comunidades sobre todo las mujeres y las niñas. Como les manifestaba al inicio contamos con dos compañeras que nos acompañan hoy para conversar sobre estos temas. Me gustaría comenzar preguntándole a Carla un poco sobre cuáles son las percepciones que ella tiene sobre los desafíos que experimentamos en América Latina en relación con el tema de cambio climático, desigualdad y las políticas públicas. Gracias Carla por participar en este conversatorio. Muchas gracias Carla por la invitación y por la pregunta también. Yo quisiera partir mi respuesta encuadrando un poco cuál es el origen de la crisis climática y hacerlo de manera muy sencilla y decir básicamente qué tiene que ver con el excesivo uso y el abuso de los combustibles fósiles en nuestras economías y por lo tanto los desafíos están muy ligados a cómo hacemos una transición de esta fuente de energía a otras fuentes de energía y no solamente la energía como un factor que estimula un sistema económico sino que también la energía entendida como una herramienta social y tenemos diferentes tipos de desafíos yo quizás lo pondría en dos apartados uno que son desafíos muy concretos que tienen que ver con los impactos efectivos del cambio climático en los patrones de precipitación y temperatura estamos experienciando cambios y vamos a experienciar cambios muchísimo más profundos en cómo se distribuye la precipitación y un aumento y variación más bien de la temperatura máximos y mínimos lo que tiene unas implicancias concretas en la disponibilidad hídrica en nuestros países va a tener expresiones en la aparición de fenómenos climáticos extremos en lugares donde antes no se experienciaban pérdida de la capacidad de los ecosistemas pérdida de biodiversidad etcétera todos esos impactos biofísicos claramente tienen un correlato en el cómo nos tenemos que organizar como sociedades y quizás acá pasar a la otra parte de mi respuesta que tiene que ver con el cómo América Latina transita de sistemas o modelos de desarrollo extractivistas basado en la dependencia extrema de los recursos naturales hacia otros modelos de desarrollo que tengan a la base sistemas de economía de cuidado indicadores de bienestar ya no basado en el producto interno bruto que entendemos todas sus deficiencias sino más bien que respondan al buen vivir y a otros indicadores que nos van a poder ayudar y guiar a efectivamente desarrollar sistemas socioeconómicos que tengan a la base las crisis climáticas y ecosistemas en las que estamos viviendo y solamente para cerrar quisiera hacer un énfasis en el desafío profundo que significa para una región de una economía primarizada o sea basada en los recursos naturales de transitar hacia otros sistemas económicos y sabemos que existen muchas vías no es necesario que imitemos modelos del norte global y sobre todo enfatizando las riquezas y los valores que tenemos en la región y la necesidad que tenemos también de empezar a otorgarle valor a nuestros saberes nuestras culturas y nuestros recursos naturales por sí mismos ¿no? Valeria tú acabas de coordinar una investigación que se refería al papel de las élites en los países de América Latina y cómo ejercen la captura política en las políticas públicas y cómo esto al mismo tiempo impacta sobre la posibilidad de participación de la ciudadanía me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo trabajaron el tema y a qué resultados llegaron en ese sentido bueno muchas gracias nosotros comenzamos como trabajamos y venimos de las fronteras de las organizaciones los movimientos sociales la academia venimos de las calles pero también de las aulas estuvimos pensando en hacer un relevamiento y también un disparador fue en estos momentos de tanta distopía generalizada y malestar que deviene y se intensificó con la pandemia nos preguntábamos cómo podíamos desmontar algunos discursos del orden de la distopía y cómo podíamos relevar conocer profundizar en aquellas experiencias que hoy están generando y que en pandemia generaron incidencia en políticas públicas o en esferas públicas a lo largo de Latinoamérica y el Caribe pensamos en experiencias de organizaciones movimientos y organismos públicos y nos sorprendimos el trabajo fue virtual porque empezó en pandemia nos sorprendimos gratamente porque la otra cara del sufrimiento atroz de la pandemia de cómo puso en el escenario las inequidades más profundas a nivel sociopolítico económico cultural ambiental finalmente territorial que en modo de integrar las desigualdades que algunos preferimos considerar como inequidades y las injusticias lo que nos fuimos encontrando es que hubo también organizaciones que hasta debieron insertarse en las redes y siguieron incidiendo no solo a nivel de la comunicación sino también en decisiones y varios ejemplos nos sorprendieron de torsión de decisiones pero sí también profundizamos en la noción de captura del Estado que eso fue una invitación de Oxfam y la captura del Estado que como noción viene directamente ligada a esa apropiación y esa orientación y esa manipulación y dominación de la élite a nivel local nacional y transnacional de los Estados que inciden en la orientación de políticas públicas con mecanismos de lobby de corrupción de manipulación de instancias de participación social de manipulación de instancias de procesos legislativos de construcción de leyes un ejemplo es el campo de las leyes de las políticas de ordenamiento territorial y estas capturas son múltiples y se intensificaron en el campo de la comunicación y las redes en estos tiempos también en la pandemia se intensificó esto y ¿qué es lo que produce la captura? en primer lugar daño daño social daño personal daño a la vida humana y no humana daño al tejido social daño a la trama que nos relaciona con la vida humana y humana y eso y no humana y las organizaciones lo ponen en primer lugar en primer lugar están planteando que lo que estamos viviendo es una crisis también ética y bioética una crisis de civilización y una crisis en relación a la vida poner en juego y en jaque la vida humana y no humana al punto que lo estamos haciendo y que esto tenga responsables porque la captura del Estado también nos permite pensar que acá hay responsables directos hay sectores hay nombres y apellidos hay transnacionales hay Estados que están transando con las transnacionales y también hay algo que nos sorprendió fue las organizaciones tantas organizaciones que nos hablaron del maquillaje de la cosmética verde nos decían porque también en tiempos de a mí me interesa hablar del capitalismo en sus dimensiones cultural cognitivo emocional territorial y de la fe en estas dimensiones del capitalismo que uno las ve en juego en las escenas sociales y en las escenas de las políticas públicas lo que las organizaciones ponen en jaque es las escenas verdes los maquillajes verdes la comética y pusieron muy en la mayoría cuestionó profundamente las COP las conferencias del cambio climático y también pusieron en tensión porque nosotros propusimos que debatieran sobre la agenda 2030 de los ODS de la agenda 2030 de la UNESCO y el acuerdo de Escazú que nos parece una de las instancias más interesantes que se ha logrado a nivel internacional no sé si me estoy excediendo mucho y también como venimos trabajando las políticas públicas no como la política pública y solo ligada al Estado sino como un terreno de tensión profunda tensión entre lo biopolítico gubernamentalizado neoliberal y las biopolíticas de la común que no hacen más que tener que ver con los modos de vida otros que permanentemente están siendo que están invisibilizados que no aparecen en las pantallas que no aparecen en los teléfonos celulares salvo que haya una organización para ello y nos dimos cuenta que las escenas los montajes de hecho también una noción previa al proceso de investigación que estuve trabajando bastante previo a este proyecto es la de pensar el Estado como un gran montaje de montajes y como estoy en el GT de Salud Internacional y ahí trabajamos sobre la refundación del sistema de salud me interesaba poner en relación la refundación del sistema de salud junto con el desmontaje del sistema de salud pero también de todas instancias estatales que nos ponen en escena capturada las políticas públicas espérame Valeria porque vamos a abordar un poco como las alternativas que surgen a partir de esa investigación que ustedes hicieron y ahí vamos a poder hablar un poco más sobre ese tema me gustaría Carla ya lo mencionó Valeria existen espacios de negociación internacional como pueden ser las cumbres de Naciones Unidas la COP en particular que ya mencionó o acuerdos como el acuerdo de Escazú que rigen para América Latina pero también existe el trabajo de la sociedad civil también existe el trabajo de las comunidades a nivel local en los esfuerzos por responder a la situación climática a la que nos estamos enfrentando entonces me gustaría conocer desde tu punto de vista desde tu experiencia a cómo se están construyendo estas alternativas y estas respuestas a la situación climática y a la crisis climática en particular que experimentamos en América Latina Muchas gracias también voy a enmarcar un poco mi respuesta en dos uno para referirme precisamente a los procesos multilaterales como pueden ser las COPS y otro quizás bajando un poco a la conversación más nacional territorial y yo quería sí solamente enmarcar y estando muy de acuerdo con lo que plantea las entrevistas o los resultados que comenta Valeria es que las COPS son solamente un instrumento y la sociedad civil organizada en estos espacios presiona y hay ejemplos muy concretos para que estos marcos gubernamentales sean ambiciosos y nos permitan tener un marco de trabajo a nivel nacional y a nivel local con metas y con objetivos lo más ambicioso posible por ejemplo la conversación respecto de cosa que se establece en el acuerdo de París que establece que valga la redundancia que el aumento que los países se comprometen a que el aumento de la temperatura global no supere el 1.5 grados celsius es un trabajo muy fuerte de sociedad civil dentro de estos espacios globales junto con los estados isla en particular entonces yo estoy de acuerdo si bien esos espacios no son y no dan las garantías necesarias para emprender las transformaciones que necesitamos como sociedad si son relevantes en tanto establecen ciertos marcos ciertos paraguas que después tenemos que hacer de ellos cuerpo en los territorios en los países y a nivel también de obviamente nuestras acciones diarias acuerdo a Vescazú en particular es una tremenda herramienta felicito a todos aquellos que trabajaron para impulsar este acuerdo a los países signatarios derecho al acceso a la participación y a la justicia en asuntos ambientales con cláusulas específicas para la protección y el cuidado de los defensores de nuestros territorios los defensores de los ambientes es una herramienta que además tiene la posibilidad de que cada uno de nosotros vaya al comité de cumplimiento y alegue el incumplimiento de nuestros estados tenemos que implementar esa herramienta y sacarle perdón la expresión el jugo lo máximo posible y quizás bajando a propuestas más concretas y pensando un poco en sociedad civil yo creo que lo que se experimentó a raíz precisamente de la pandemia desde el sombrero que yo utilizo que es redes de organizaciones de sociedad civil en acción climática vimos que emergieron muchísimas conversaciones en torno a bueno y ahora que hacemos hay un cese global se ve que hay flujos de dinero paquetes de estímulo para la reactivación económica y es fundamental que estos paquetes y estas medidas que simplemente vayan en la dirección correcta si no estamos cavando y profundizando más no solamente la crisis climática sino que las crisis sociales y esta convergencia de crisis que se transforme en una otra cosa digamos en telequias vivientes de seres y a raíz de eso iniciativas relevantes como puede ser reactivación transformadora que tiene una serie de propuestas muy concretas para los gobiernos América Latina Verde el pacto social el nuevo ecopacto muchas redes y organizaciones de sociedad civil repensando el desarrollo desde lo que invita comillas la pandemia y creo que eso genera una oportunidad no solamente de poder implementar medidas en términos políticos sino que también de poder generar lazos vínculos alianzas cooperación sinergia entre la tercera fuerza de la sociedad que somos las organizaciones de la sociedad civil porque está claro que los cambios no van a ser de abajo hacia arriba sino que son fomentados impulsados y promovidos por las organizaciones o sea por las por las bases y por las organizaciones articuladas en los distintos territorios gracias gracias Carla yo diría que además de eso agregaría la importancia de la discusión sobre la transición justa equitativa y sostenible en América Latina nos quedan dos minutitos Valeria yo quería aprovechar para que también nos contaras sobre los trabajos del grupo que ustedes hicieron y los resultados que salieron en materia de propuestas en dos minutitos breves por favor nosotros planteamos como un proyecto de investigación y entonces incluimos dos encuentros de organizaciones que fueron más que enriquecedores porque además apuntaban a integrar consignas políticas en común a conocerse a apoyarse y entonces van a seguir los encuentros nosotros ya tenemos en agosto un tercer encuentro que va más allá del proyecto que nos habíamos planteado y también muchas propuestas de integración de estrategias de conocimiento profundización e integración de estrategias y yo lo planteaba en relación con el GT de salud internacional donde se trabaja la refundación del estado sumaríamos a esto el desmontaje de políticas públicas en favor del cuidado de la vida humana y no humana con un espacio real de decisión de las organizaciones y los movimientos sociales y el fortalecimiento de la integración de luchas sociales y estrategias porque también hay una captura política que fragmenta las luchas sociales entonces aparecen 25 feminismos cuando en realidad hay cosas que tienen mucho feminismo y hay debates profundísimos que hay que seguir que son imprescindibles pero también hay que tratar de buscarnos porque los sectores ambientales bueno a ver qué pasa qué nos liga a todo esto si nos liga una crisis civilizatoria una crisis y una necesidad de desmontar refundar o repensar el estado tal como lo estamos pensando hasta ahora muchas gracias Valeria muchas gracias Carla un agradecimiento también para CLACSO por la organización de este espacio para Climate Action Network América Latina que nos facilitó también la presentación de Carla y un saludo de parte de Oxfam para todos ustedes que nos siguen en CLACSO TV muy buenas tardes y muchas gracias buscaban controlar y someter a las organizaciones sindicales y a sus dirigentes para el beneficio de sus propios intereses ya que esta circunstancia fue un factor que en mayor medida incidió la falta de respuestas eficaces ante las políticas neoliberales que se aplicaron durante décadas en México por otra parte el logro de estos propósitos está estrechamente vinculada con la transformación y modernización de nuestra fuente de nuestra fuente de nuestra fuente productiva tenemos que impulsar proyectos de infraestructura que contribuyen a generar empleos dignos y que generen polos de desarrollo que reduzcan las asimetrías y las desigualdades que aún prevalecen en nuestro país es vital para retomar el crecimiento económico y generar un desarrollo incluyente ello pasa por recuperar la rectoría del Estado verdaderamente en los sectores estratégicos como el de la energía y el de las telecomunicaciones fortaleciendo a las empresas nacionales y eliminando el subsidio a las grandes capitales proceso que puede lograrse solo a través de una política de desarrollo de los recursos humanos que tenga como prioridad la capacitación la innovación y la creatividad como base en la bilateralidad de las relaciones de trabajo así como el respeto de los derechos adquiridos para ello hace falta inversión pública y no solamente pública sino también privada lo que puede desencadenar puede desencadenarse solo y con muchas dificultades pero lo debemos de hacer una reforma fiscal progresiva que libere los recursos necesarios para promover los grandes proyectos de infraestructura así como el fomento a la educación a la salud a la ciencia a la cultura y a la seguridad pública tan necesaria ello puede darle una dimisión distinta al tratado de libre comercio o en el tratado comercial México Estados Unidos y Canadá que tenemos signados tenemos citado entre estos tres países cuyo capítulo laboral deberá reorientarse a la defensa efectiva de los derechos de los trabajadores en la región siempre y cuando se tengan en cuenta las asimetrías entre las economías de los tres países y se descarten las inclinaciones proteccionistas de nuestros socios comerciales quienes suelen atribuir a nuestro país los problemas que se suscitan dentro del esquema de integración regional se trata de construir un modelo de desarrollo distinto al neoliberal en que la dignificación del trabajo de escuchar a los trabajadores sobre todo además de la transformación laboral y productiva se sienten las bases de un nuevo curso de desarrollo con justicia y equidad para la aplicación de la reforma laboral en materia de justicia consideramos preciso fortalecer los criterios que protegen a los trabajadores así como homologar la aplicación entre las distintas autoridades de la materia tanto locales como federales muchas gracias compañeros y compañeras gracias Rafael ahora le pasamos la palabra a Iván González que es el coordinador político de la confederación sindical de las Américas tenía que acompañarnos Jordania Ureña pero ha tenido un problema con su vuelo y no ha sido posible pero tenemos el placer de contar con Iván adelante bueno gracias Cristina y de verdad no era la intención que estuviera aquí pero bueno nos toca y hace parte de la tarea que nos planteamos del movimiento sindical agradecer mucho a Claxo esta conferencia estar aquí en la UNAM en este espacio tan importante con una historia tan fuerte para el pueblo mexicano pero también para América Latina es de verdad un placer y además hablando desde el mundo del trabajo desde los sindicatos en un espacio que tradicionalmente es de los académicos de las académicas pues de verdad es un desafío importante ya de por sí y sobre el desafío que nos plantean para el sindicalismo ya las compañeras y el compañero Marín han dicho Marín han dicho algunas de las cosas desde la CSA que tenemos una acción internacional que afiliamos entre las sindicales de todo el continente estamos claros conscientes como ustedes también de que estamos en medio de un sistema de una disputa de un modelo económico que en su esencia es criminal es un modelo que se sustenta en la explotación y no solamente en la explotación del trabajo sino en la explotación de la naturaleza en el agotamiento y en la exacerbación de la posibilidad del beneficio para las poblaciones del mundo y ese sistema está en crisis desde hace mucho tiempo y ese sistema el sistema capitalista necesita contrapeso y los contrapesos tienen que ver con la forma en que se organiza la sociedad los estados para plantearse frente a él y ante hasta que no haya una alternativa a este sistema formas que permitan impedir una mayor explotación y miseria bueno los sindicatos hacen parte de esto y los sindicatos nacieron también con el sistema con el capitalismo y hasta hoy siguen siendo no hay una estructura social que permita a la clase trabajadora tener un espacio colectivo de defensa de sus derechos eso no significa que no haya diversidad de organizaciones sociales que no haya otros espacios donde la gente donde los trabajadores expresan también sus ambiciones sus necesidades pero el sindicato sigue siendo un espacio en el cual hemos construido una normativa internacional hemos ganado un espacio en el derecho en nuestra constitución en los códigos y tenemos todavía espacio y margen para enfrentar y organizar ahora estos sindicatos tienen que cambiar porque el modelo capitalista cambió nuestras estructuras siguen siendo estructuras que responden a una lógica del capitalismo de la era fordista en muchos casos nuestras leyes siguen asociadas a un sistema económico que no existe y nuestras formas de organización también entonces ese desafío es un desafío propio de los sindicatos no hay como enfrentar la enorme dificultad de millones de trabajadores y trabajadoras desasistidos sin derecho sin que existan organizaciones que sean capaces de representar a esos trabajadores y trabajadoras ahora esos trabajadores y trabajadoras son diferentes a los que tradicionalmente están representando nuestras estructuras sindicales los trabajadores de este tiempo y las trabajadoras de este tiempo son compañeros y compañeras que están detrás de una plataforma de un aplicativo trabajando bajo una plataforma tecnológica haciendo teletrabajo trabajando en uno de los eslabones perdidos de alguna cadena de una empresa transnacional trabajadores y trabajadores que están sometidos a lo que hoy se llama esclavitud moderna este sistema de alta tecnología de aplicación del conocimiento en su mayor nivel utiliza todavía trabajo forzoso mujeres y hombres están presos en locales de trabajo durante 12 horas o más sin derecho al descanso sin vacaciones sin posibilidad de negociar incluso niños y niñas ese capitalismo que existe ahora necesita entonces estructura para enfrentarlo y el sindicato sigue siendo una ahora el sindicato entonces como dijeron también tiene que tener una cara que es esa cara la cara de la diversidad la cara de las mujeres especialmente las mujeres la cara de la juventud especialmente los jóvenes y las jóvenes que son los que están siendo en este momento más explotados dentro de esa dinámica del sistema económico imperante y eso significa que tenemos que tener nuevas formas de organización tiene que haber nuevas estructuras tiene que haber formas de aproximación y de conexión con la clase diferente a las tradicionales no es que no sean buenas sino que necesitamos también de otras y dentro de eso es lo que nosotros llamamos una estrategia de fortalecimiento y transformación sindical esta obra de la transformación sindical tiene que ser propia de los trabajadores no son los gobiernos menos los empleadores los que van a decir la forma en que los sindicatos se organizan ese es un gran desafío y es una aspiración pero también una acción que se traduce en diferentes iniciativas en varios países en varios sectores frente a varias realidades pero la otra el otro desafío que yo coloco dentro de los muchos tiene que ver con la disputa política que implica el enfrentamiento que existe en este momento en nuestros países pero también en el mundo los sindicatos son actores sociales son actores de democracia por lo tanto no se pueden privar de ser parte de una necesaria respuesta a ese sistema concentrador de explotación y de miseria ese sistema violento y estamos escuchando lo que sucede en estos momentos en uno de los espacios en el canal número uno en la carpa principal en donde estamos viendo algunas de las actividades recuerden que están ahí los diálogos magistrales y que realmente son actividades que van a continuar hasta las ocho de la noche nosotros nos encontramos en la feria del libro y desde aquí continuaremos obviamente con entrevistas con encuentros hace minutos no más estábamos viendo a la gente de OCFAN desde aquí que estaba haciendo la presentación las entrevistas y profundizando sobre algunas cuestiones un rato antes Ticio Escobar estaba aquí con nosotros un rato antes Karina Batiani pero también teníamos la representación de UNESCO aquí y un rato antes la Minga en lo que fue un segmento realmente muy pero muy potente con esta recorrida que fuimos haciendo por diferentes lugares la carpa de la feria del libro que está con actividades y que inclusive allá atrás en lo que es el escenario de la feria del libro van a encontrar nuevas cosas y para la gente que esté aquí obviamente puede acercarse a la feria del libro de la novena conferencia pero también si no podrán hacerlo a través de internet en los 22 canales en simultáneo que estamos teniendo con las diferentes actividades nos vamos a ir para el set de Claxo TV porque vamos a ingresar y de esta manera vamos a poder hablar con nuestros nuevos invitados le doy la bienvenida Mateo Darwe de ASDI Andrés Rivarola de NILAS de la Universidad de Estocolmo bienvenido Mateo primero mucho gusto muchas gracias Gustavo muy bien muy bien y muy contento de tenerlos y bienvenido Andrés y muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti un gusto estar acá siempre con los amigos de Claxo bueno la verdad que es muy interesante y sabemos la importancia de hablar de cooperación en un mundo complejo en un mundo con características que evidentemente da la sensación que en algunos casos se ha metido hacia adentro de las estructuras con algunas políticas de mucha complejidad pero hoy me interesaría Mateo en principio poder hablar sobre lo que significa la cooperación pero específicamente en el caso con Claxo y después vamos a avanzar sobre más la lógica histórica de esa relación que me parece que también es importante pero en principio cuáles son las importancias que lectura en este mundo multipolar con complejidades extra que evidentemente se enmarca en múltiples poderes que están poniéndose en juego con situaciones bélicas muy complicadas pero también con disputas de poderes muy importantes y nuestra América es un lugar como central que implica la cooperación con América Latina y la relación especial con Claxo bueno pues de nuevo muchas gracias por la invitación y bueno como tú muy bien sabes Gustavo la cooperación entre ASDI y Claxo data de hace mucho tiempo atrás pero por supuesto que ASDI ha venido renovando también su mandato en la América Latina y el Caribe ¿por qué lo exige? porque hay unas dinámicas cambiantes y bueno en este sentido para nosotros como cooperación sueca es fundamental en la América Latina principalmente tres áreas ahora la democracia los derechos humanos poder hablar de medio ambiente uso de recursos de manera sustentable y también sobre todo de cambio climático en esta área y por otro lado de migración y movilidad humana y a propósito de que menciono esto porque creo que la cooperación con Claxo un poco también reúne todos estos elementos y porque es fundamental porque es ese vínculo entre la academia los movimientos sociales y los funcionarios que son un poco formuladores implementadores de política pública y en ese sentido creemos que apoyar estas iniciativas que un poco transversalmente integran la América Latina tienen un impacto digamos un poco más profundo para nosotros es fundamental ese tipo de actores y es por eso es que no solo lo hemos hecho en el pasado sino que queremos continuar y seguir haciéndolo ahora en este camino me parece importante y podemos aprovechar a hablar con Andrés y si viajamos al pasado ¿cuál es la historia de este vínculo? ¿en dónde se enmarca? porque tú hablabas Mateo de presente o bueno lo que vino lo que vendrá seguramente pero digo ¿en qué se enmarca esta relación? entiendo que con complejidades de época coyunturales pero también entendiendo que hay una línea como argumental de estas lógicas de cooperación que son importantes bueno el instituto donde yo trabajo que es el instituto ahora nórdico de estudios latinoamericanos existe desde la década del 50 o sea que hay una hay una vinculación muy larga y una construcción de este espacio de conexión con América Latina en principio era instituto de estudios iberoamericanos en la década del 60 cambia de nombre a estudios latinoamericanos y eso fue en gran medida por todo lo que fue la solidaridad con América Latina era el periodo de Olof Palme entonces ahí digamos el tema de América Latina toma un papel fundamental y el instituto y la cooperación sueca tienen un papel muy importante además en el apoyo a a Claxo y a otros organismos digamos de resistencia durante la época de las dictaduras o sea que eso es una una vinculación muy profunda que es sueca y además yo diría que es nórdica porque la tenemos también con nuestros colegas de Finlandia de Noruega y de Dinamarca en esta construcción y teniendo en cuenta la cooperación y ahí sí volviendo a los ejes y temáticos tú planteabas Mateo recién las cuestiones relacionadas con la movilidad humana con las cuestiones medioambientales digo ¿cuáles son entonces profundizando un poco en esos ejes digamos y por qué en nuestra América son temas tan centrales al momento del análisis y la necesidad de que la cooperación refuerce esas miradas esas visiones y entiendo que esas transformaciones bueno no aquí es muy importante tener esa perspectiva regional porque es importante para la cooperación sueca y realmente nosotros siempre hemos tenido esa cooperación bilateral digamos que tenemos mucha presencia en Guatemala en Bolivia y en Cuba y en Colombia pero adicional a esta cooperación bilateral tiene mucho sentido para poder digamos orientar la cooperación en un sentido regional de esos problemas transfronterizos que tienen unas lógicas diferentes y que no son posibles enfrentar desde una perspectiva digamos nacional ampliar este tipo de estrategias a un ámbito regional y digamos estas problemáticas que menciono precisamente son tienen una lógica transfronteriza es decir por ejemplo la movilidad humana se podría ver como unos fenómenos que no están tan enlazados pero sabemos un poco de la crisis venezolana por un lado por otro lado tenemos las migraciones transcontinentales que también recorren la América Latina y van hacia el norte tenemos las crisis migratorias por el cambio climático en el corredor seco centroamericano y todas estas parecen fenómenos subregionales pero en realidad están enlazados por otra serie de fenómenos como podría ser por ejemplo el tráfico ilícito de inmigrantes la trata de personas y la misma gestión integral de la movilidad humana que debería ser un esfuerzo conjunto y entonces en ese sentido es que nosotros creemos que es importante poder trabajar con actores con un alcance global y precisamente eso es lo que hemos encontrado con CLACS pero acá solo mencionando uno de los motivos podríamos seguir hablando un poco también de medio ambiente derechos humanos pero sigue un poco esta misma lógica en este camino le pregunto a los dos pero en principio cuál es tu análisis y cómo generó en algo la pandemia una modificación en la lógica de cooperación porque realmente a nivel mundial en lógica de mundo multipolar algunos países se han metido para adentro han dejado de mirar también fue como un gran golpe la pandemia el inicio de la pandemia que inclusive a nivel más analítico muchos interpretaban inclusive desde la academia como una posibilidad para repensarnos para modificar algunas lógicas de desigualdades en el mundo da la sensación que pasados años y medio hay algunos indicadores muy brutales que por lo menos en cuestiones de educación han tenido un retroceso tremendo 20 años de retroceso en algunos indicadores de educación pero inclusive si avanzamos un poco más en otro lado podemos pensar en procesos positivos por ejemplo las tareas de cuidado no eran temáticas que estaban puestas en el ámbito de las discusiones políticas y hemos escuchado muchos gobiernos que han puesto esa temática que estaba en el ámbito de las luchas de los feminismos la cooperación y específicamente la cooperación sueca como enlaza a partir de ahora después de dos años y medio de pandemia muy bravos muy complejos bueno en regreso de la cooperación es Mateo el que está metido más en eso yo lo veo desde el lado de la universidad yo no creo en si lleno a tu primer pregunta no veo en si que la pandemia haya cambiado algo en ese sentido no es un factor lo que sí creo que está cambiando muchas cosas es tu pregunta anterior sobre el tema del mundo multipolar multipolar o bipolar porque en este momento estamos viendo cada vez más una división del mundo entre Rusia en realidad es un actor menor es China y Estados Unidos y entonces ahí Suecia y los países nórdicos tienen una idea sobre el modelo nórdico el tema de la democracia el tema del medio ambiente el tema del feminismo no nos olvidemos que Suecia es uno de los primeros países que declara una política exterior feminista México también la tiene ahora entonces ¿dónde uno encuentra gente en el mundo que apoye esa visión del mundo donde estén esos factores? no hay tantos otros lugares que América Latina yo creo que eso está llevando a un cambio y a una reconsideración que se está dando se está procesando sobre la visión la liga son entre Suecia entre los países nórdicos y los latinoamericanos pero eso está en proceso en ese sentido ahí Mateo entonces hablamos de cooperación y queremos escuchar ahí tu palabra pero después este análisis que también nos da un poco del mapeo mundial en donde podemos estar parados si no no quería desaprovechar la oportunidad para mencionar porque hablamos un poco del contenido que es como el que de la cooperación estas temáticas pero hay un interés también en el cómo y creo que esa coincidencia de principios valores entre Suecia y América Latina es también la que nos invita a trabajar acá como lo mencionaba Andrés y de alguna manera es muy importante por ejemplo en el tema de la política exterior feminista esto no solo es un contenido sino una forma de trabajar la cooperación sueca por ejemplo le interesa mucho tener procesos de largo plazo no unos resultados inmediatos le gusta trabajar con actores de arraigo local por ejemplo por eso también trabajar con Claxo es fundamental y también le gusta el cuidado en la relación que se tiene con digamos esas contrapartes pero además teniendo siempre como referencia las comunidades entonces digamos muy importante señalar que la política exterior feminista sueca también ha encontrado unos aliados fundamentales en la América Latina y de alguna manera otras formas de desarrollarse que también es fundamental para Suecia encontrar el cómo renovar esta conversación acerca de la política exterior feminista que también se debe extender a la cooperación es decir una cooperación feminista como luce y para eso se necesitan dos partes y de nuevo América Latina y el Caribe también son los socios ideales en este sentido digo hay una obviamente hay una gran temática que tiene que ver con cómo generar que por ejemplo movimientos sociales academias generadores de políticas públicas puedan tener interrelaciones potentes y es como una gran temática hablábamos inclusive fuera del aire con Mateo de cómo a veces romper ciertos circuitos en la academia por un lado pero también como los movimientos sociales relacionados con los generadores de políticas públicas que a veces son como lazos muy complejos digo ¿cuál es tu análisis en relación a eso? y si ves algún cambio en estos últimos 10 años ¿en cambio por parte de quién? de que realmente se empezaron a armar más lazos para que porque vemos a ver entiendo que hubo países en Latinoamérica en Nuestra América en donde los lazos entre movimientos sociales y los decisores de políticas públicas fueron muy fuertes pero en otros le dieron la espalda decididamente a lo largo de los años y es casi una lógica común y continuada ¿no? o sea creo que aquí hay un punto un punto importante de encuentro entre la cultura nórdica y la cultura latinoamericana la forma de sistema de procesos políticos entre Estado y sociedad civil tanto en los países nórdicos como en América Latina porque digamos en ambos lugares más allá de alguna excepción en el caso latinoamericano hay una una vieja tradición de movimiento social de involucramiento social en muchos países la mayoría de países latinoamericanos de democracia de intentar de solucionar digamos los conflictos sociales vía el diálogo hemos tenido estos periodos de dictadura pero digamos la democracia es lo que ha predominado en el continente y entonces yo creo que ese es el camino hacia adelante para América Latina el profundizar en ese sentido como modelo de desarrollo que no es el modelo de desarrollo que tienen los chinos por ejemplo y esta es la experiencia también de los países nórdicos por ejemplo en el tema del extractivismo también en Suecia hay problemas con las comunidades originarias en el norte de Suecia que se busca solucionar por vía del diálogo entonces esas digamos las experiencias y el formato conjunto de ir avanzando en un proceso de desarrollo en lo cual ambas regiones se pueden nutrir y yo creo que eso es uno de los motivos por lo cual a mí me gustaría que Suecia levantara mucho más la conexión con los países latinoamericanos porque tenemos un formato común que podemos profundizar que nos da un lugar en el mundo y un espacio común de formar una sociedad como nosotros queremos hay alternativas en el mundo que tiran para el otro lado es muy fuerte cuando uno escucha en serio es muy fuerte escuchar hay alternativas hablábamos de mundos posibles con Tizio Escobar hace un rato y empiezo a encontrar los lazos comunes que se van dando entre las charlas que tuvimos esta tarde Mateo diálogo social o diálogos sociales es una de las palabras clave para esto que venimos hablando claro por supuesto digamos que cuál es el futuro y porque también estamos intentando establecer vínculos para una cooperación sueca en América Latina porque realmente el diálogo social está en la base de soluciones sustentables nosotros consideramos desde la cooperación sueca que es fundamental poder tener diálogos posibles es decir hay muchas posiciones encontradas que muchas veces parecen irreconciliables pero es precisamente estos diálogos posibles los que debemos facilitar y el poder conectar como lo mencionaba en un principio funcionarios de política pública movimientos sociales y academia en un diálogo si bien no no estamos esperando que al final de todo esto tengamos una posición única sino más bien que tengamos todos cuál es clara cuáles son las posiciones de los demás y que probablemente tienen o puntos de encuentro o en todo caso que es posible consenso alrededor de unos mínimos ¿no? Les quiero agradecer muchísimo por este encuentro la verdad que en serio nos ayuda a reflexionar yo pienso que vivimos en momentos claves en los que a veces las cuestiones es muy de univisión de dificultad de la multiplicidad de saberes donde las lógicas a veces coloniales juegan un papel muy fuerte y las identidades con las diversidades son muy potentes así que agradecerles porque me parece que empiezan a marcar en otro tipo de discusiones nos permite pienso en la gente que está mirando del otro lado y que posiblemente pierde a veces en las lecturas son un poco las lecturas de algunos medios de comunicación en donde las agendas son muy cerradas y muchas veces las lecturas que se hacen también son muy cerradas con respecto a lo que sucede en nuestro mundo así que gracias por estar aquí en Claxo TV en serio es un placer y sobre todo es un placer este contacto y por ahí como última reflexión digamos ¿cómo imaginan entonces de aquí en más la relación con Claxo desde diferentes instituciones pero pensando en términos de cooperación de relación académico me parece que es una última reflexión para cerrar este encuentro que tuvimos aquí en Claxo TV Bueno Claxo es la red más importante de ciencias sociales de América Latina para nosotros como espacios académicos en los países nórdicos esto es un punto fundamental de contacto con la región además tenemos una cantidad de áreas en común con Claxo la parte de movimientos sociales el tema medioambiental los temas de género el tema del desarrollo son temas en los cuales creo que el tema del análisis de cuál es nuestro lugar en el mundo y cómo queremos insertarnos en el mundo son preguntas que tenemos en común y donde creo que el espacio de pensamiento nórdico y el espacio latinoamericano tenemos mucho para ayudarnos y de alguna manera catapultarnos en conjunto así que creo que hay que seguir profundizando esto muchas gracias y por mi lado creo fundamental poder anotar que la cooperación sueca y su objetivo principal es generar unas condiciones para que las personas que viven en pobreza y opresión puedan salir de estas condiciones en algún momento y creo que por ejemplo cuál es una conexión inmediata en esta conferencia que nos convoca ahora se llama las tramas de la desigualdad y precisamente eso también es uno de los es el reto principal de ASDI en el mundo y creo que es la agenda de América Latina en este momento y por eso también estamos detrás de ella pero adicionalmente un poco a partir de lo que mencionabas Suecia también propone un trabajo en donde estamos geoculturalmente situados es decir nosotros queremos promover también esas visiones conocimientos prácticas propios de la América Latina venimos a promover también ese diálogo precisamente eso es lo que estamos tratando de facilitar un poco con la academia nórdica y los latinoamericanos que también están alrededor del mundo y tienen mucho que aportar les agradezco muchísimo por este encuentro en serio hemos hecho como un pequeño debate que nos ayuda a pensar y que nos abre la cabeza para poder pensarnos y que ayudar me parece del otro lado nosotros seguimos en Claxo TV vamos a hacer lo siguiente vamos a ver qué sucede en estos momentos en el canal número uno canal número dos perdón carpa principal y de esa manera vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahí porque ustedes saben 22 canales en simultáneo encuentran todo en conferencia claxo.org y la verdad que lo tengo que decir después el gran trabajo de la gente de sistemas Sebastián Alejandro Sofía Cristian hicieron una aplicación maravillosa con un esfuerzo enorme pero descárguenla tanto para Android como para Apple una aplicación donde van a encontrar todo el detalle todas las transmisiones pero vamos así a la canal número dos y de esa manera ver qué sucede en la carpa principal partiendo del compromiso que hemos asumido en nuestros países la clase obrera organizada tiene la obligación de ser autocrítica de ser reflexiva y de estar conscientes del cambio que estamos viviendo no es que vamos a desvalorizar lo que se hizo en 1950 en el 70 en el 80 pero ya no podemos seguir trabajando de la misma manera que se hizo en aquellos años hoy por hoy el mundo avanza pero con no sólo el mundo aisladamente avanza el mundo del trabajo hay nuevas formas verdad que están apareciendo en nuestro entorno laboral entonces tenemos que estar conscientes de todos estos cambios y ser capaces de ser resilientes y adaptarnos verdad aquí es donde entra en juego nuestra nuestra astucia para saber cómo responder a todos estos cambios porque no nos podemos quedar en el tiempo y repito no quiero verme así como que estoy desvalorizando lo que se hizo antes claro que no sólo quiero motivarnos entre todos y todas verdad a ser conscientes de que los cambios son necesarios y que pueden ser muy positivos para nuestras organizaciones el principal reto verdad es fortalecernos al interno y tomar acción pasar del verdadero discurso a la práctica tenemos la responsabilidad de fomentar nuevamente la conciencia y la identidad de clase necesitamos retomar todo eso que nos hace pertenecer a este movimiento necesitamos formar nuevamente relevos generacionales verdaderos relevos con ideología feminista verdad con relevos que sean inclusivos necesitamos apostarles a las juventudes y hacerles ver de que es tan importante ese rol como sujetos y sujetas políticas a lo interno de nuestras organizaciones para así poder aportar en todos nuestros espacios es una cadena que se va desarrollando verdad no estamos aislados entonces tenemos que apostarles a todos esos cambios en cuanto a educación de nuestras juventudes es muy importante recalcar porque en Honduras es un fenómeno que hemos estado y ¿no? Gracias. 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 Claxo realmente es una oportunidad para como países latinoamericanos entendernos, comprendernos y cifrar nuestras realidades en pos de una latinoamérica mejor. Y hasta ahora me ha parecido increíble me ha marcado de una manera en la que mi carrera y yo estamos muy relacionadas y eso es lo que más me gusta. Feliz con este espacio sobre todo por compartir con investigadores e investigadores de toda la región y pues nada seguir aprovechando los espacios y los cursos que CLACSO nos brinda. Creo que las disputas que se da CLACSO se aterriza un montón a la realidad social. Que ha sido una experiencia riquísima para tejer entre nosotras y nosotros para construir. Es necesario también, como decía mi compañero, replantearnos la idea. Bueno, es histórico lo que está pasando ahora, no sólo porque salimos de pandemia, sino porque nos estamos encontrando tantas compañeras y compañeres y compañeres. Este encuentro que está posibilitando la UNAM y CLACSO no es menor. Es tan urgente el repensarnos. Así que bueno, nada, bienvenides a todes. Qué lindo estar aquí. Gracias. 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 ¿Qué es el problema? Estamos acarreando problemas de baja productividad, bajos salarios. Estamos realmente ante un periodo en el cual nuestra región no ha podido salir de esta dependencia crítica de los commodities, de los recursos naturales. Y me parece que además son mecanismos de producción, formas de producción, que son poco distributivas. Porque, a ver, un millón de dólares que se invierte en una inversión minera genera un empleo cuando es una inversión extractivista, puramente extractivista. Cuando se le va a dar algo de valor agregado, podemos llegar a cinco empleos, pero nunca vamos a tener en el extractivismo la respuesta que estamos buscando para la inclusión y para la sostenibilidad ambiental. Y por eso es tan importante que hablemos de un cambio de modelo de desarrollo. Eso es fundamental porque hoy la verdad que estamos ante, yo diría, ante un momento muy delicado de la humanidad, pero también ante una oportunidad de verdaderamente lograr este cambio de modelo y de paradigma. Estamos viviendo la crisis Ucrania-Rusia, que es una crisis que habría que analizar con cuidado porque en realidad es una guerra delegada, yo la llamo una guerra delegada, donde Europa y Estados Unidos han delegado sus armamentos a Ucrania, ¿verdad? Y los que están poniendo los muertos son los ucranianos, pero es una guerra delegada y es una guerra feroz en el sentido de que todos los recursos que se decía que podían ir al desarrollo, ahora se están yendo a las armas, a armar y al armamentismo, a la industria militar. Y por otra parte, esta crisis ha generado una enorme repercusión en materia de precios, en los precios de la energía, en los precios de la alimentación, en la inflación y en otro tema que yo creo que es muy importante, que es la disrupción de las cadenas globales de valor. Lo cual puede ser malo o puede ser bueno, pero nuestra región se jugó por una globalización, se jugó por insertarse en la globalización, no por integrarse entre nosotros, no, no, no. Cada país se jugó para quedar bien con China, con Estados Unidos, con quién sabe quién y nunca miramos hacia adentro, nuestro comercio intrarregional es el más bajo en las últimas décadas. De verdad, no llegamos ni al 12% cuando Europa está por encima del 60%. Entonces, creo yo que tenemos una situación en la que nuestra región está enfrentando un momento económico muy difícil, en donde tenemos un choque de demanda porque nuestros socios comerciales van a reducir sus expectativas de crecimiento, nuestros socios comerciales son Estados Unidos, Europa y China, y porque hay un choque de oferta por la ruptura de cadenas de valor y la escasez que se está produciendo, sobre todo en el sector de los fertilizantes. Nuestra región depende del 80% de los fertilizantes, lo cual es una buena noticia que no tengamos acceso a los fertilizantes químicos si realmente queremos hacer un cambio de modelo en la agricultura. Pero tenemos que ponernos a trabajar en ello porque en este momento la agricultura de la región está en otro lado. Y creo que lo que tenemos que ver también es que las restricciones, la pandemia nos dejó un salto y una serie de lecciones muy complejas, la verdad. Primero que nada, la salida contundente del mercado de trabajo de las mujeres. Y aquí saludo con afecto a Ana Huesmes y a Lucía Oscuro de la Cepal, con las que hemos hecho tantos trabajos para encontrar los nudos estructurales de la desigualdad de género, que son los que hoy nos agobian, pero la pandemia evidenció y agudizó estas tremendas disparidades entre hombres y mujeres, y nos fuimos a un retroceso prácticamente de 18 años en el caso de la participación de las mujeres en el mundo laboral. Eso es grave. ¿Y qué pasó? Porque las mujeres se fueron a su casa a cuidar niños, viejos, adolescentes, discapacitados, sin remuneración, tuvieron que abandonar su mercado de trabajo y las grandes perdedoras de esta pandemia han sido las trabajadoras domésticas, que muchas de ellas no remuneradas, no protegidas, por ejemplo, con seguros de desempleo, etc. Y creo que ese es un tema que tenemos que abordar, porque la verdad es que las mujeres no pueden seguir cargando con los costos de lo que la pandemia nos enseñó, porque la pandemia tuvo por lo menos un efecto positivo y es que nos mostró que el cuidado, que el cuidado es esencial, que el cuidado es a donde hay que ir, y que necesitamos construir una sociedad del cuidado, una sociedad que cuide, que cuide el planeta, que cuide a las personas, que cuide a los niños, a los jóvenes, a los bienes públicos, que cuide los recursos comunes. Necesitamos ir a una sociedad del cuidado y abandonar lo que ha sido la verdad nuestra sociedad, que es una sociedad de privilegios. Nuestra sociedad ha mantenido lamentablemente la cultura de los privilegios, una herencia colonial. Creo que lo hemos hablado, Álvaro, tú y yo muchas veces, de cómo la herencia colonial nos dejó estos vestigios de la cultura del privilegio, que todo lo naturaliza, todo es natural, la desigualdad es natural, la discriminación es natural, las clases sociales son naturales. Eso es lo que nos ha dejado la cultura del privilegio y es hacia allá a donde tenemos que transformar nuestra sociedad. Y la verdad es que cuando digo yo que la desigualdad es ineficiente, lo digo con toda la evidencia económica que tenemos o que se elaboró en la CEPAL, que determina claramente cómo el no invertir en la educación, en la educación real, no en la educación de irse a sentar a una escuela, no, 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 en esa educación que aspiramos, una educación inclusiva, que nos muestre otras formas de cultura y de convivencia, que nos muestre cómo debemos avanzar hacia la sociedad del cuidado. Esa educación es fundamental, porque si no invertimos en ella, ahí estamos de una vez construyendo el ciclo de la desigualdad. Lo mismo pasa con la nutrición. Hoy tenemos 8 millones de personas en América Latina con hambre por la crisis de Rusia. Pero no solo eso, sino porque ya veníamos muy mal de todas maneras, con incrementos en la pobreza y en la pobreza extrema. Pero yo no quiero que miremos la desigualdad solo desde la pobreza, sino que hay que mirarla desde la riqueza. Porque hay 104 individuos en esta región que tienen la riqueza equivalente al 11% del PIB. Ese es el principal dilema que tenemos en América Latina y el Caribe. Esa desigualdad vergonzante de unos pocos que acumulan el ingreso de los todos. Y que el 10% de la población acumula el ingreso del 60% del resto de la población. Eso no puede ser. Hemos privilegiado el capital por encima del trabajo. Y ese es el tema central que yo creo que debemos transformar seriamente. Y seriamente me refiero a hacerlo a partir de políticas muy claras, de retomar el rol del Estado, sin duda, qué duda cabe. Y repensar, por ejemplo, la infraestructura de la vida, ¿verdad? Construir un sistema de salud que sea universal. Esa es la infraestructura de la vida. Y una infraestructura que nos conecte con los bienes públicos. No podemos tener hoy poblaciones que no tengan agua potable o saneamiento. Entonces, esa infraestructura de la vida, que también el empleo forma parte de esa infraestructura. Así es que creo que nos enfrentamos a esta realidad en América Latina, donde en verdad yo creo que el gran problema que estamos enfrentando hoy día es que la sociedad está descontenta, la ciudadanía está enojada, está más endeudada y está, digamos, yo diría perpleja ante lo que nos está pasando. Hay mucha fragmentación social. Yo vengo llegando de Colombia. Vengo sumamente preocupada, Álvaro. Nos reunimos con Petro, por supuesto. Sí, de verdad. Y Petro tiene un programa y es una persona que sabe a dónde quiere ir y tiene un programa social. Pero le salió un contrincante de derecha, que es peor que Trump, perdón que lo diga. Pero el problema es que la sociedad colombiana está fragmentada. Entonces, tenemos que trabajar para que gane Petro en dos semanas. Bueno, bueno. Pero hay que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque las que le van a dar el voto al próximo presidente de Colombia son las mujeres jóvenes. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno. Pero entonces, ahí tenemos un dilema. Un dilema que tenemos que resolver en dos semanas. En dos semanas. Porque no podemos dejar que gane el otro candidato. Queridas y queridos, no podemos. No. Un señor que dice que admira a Hitler, que cree que las mujeres tienen que irse a la cocina y a su casa. No, no es posible. Simplemente no es posible. Yo espero que la sociedad colombiana lo entienda. Y el otro es Lula. Nosotros tenemos que hacer. ¡Obvio! A ver. Porque la lección de Lula, la lección de Lula, que es la que yo quiero traer a ustedes, es que Lula implementó una política de igualdad que es igualar para crecer. ¿Y qué hizo Lula? ¿Y qué hizo Lula? Lula lo que hizo fue desarrollar el consumo masivo y potenciar la industria nacional de la compra de bienes básicos para la población. Y de esa manera, entonces, logró disminuir, por un lado, la pobreza, sí, también hizo el programa de hambre cero y tal, pero lo hizo concatenadamente, desarrollando frentes de expansión con claridad y también eligiendo algunos sectores para desarrollarlos. Me parece que en América Latina es hora de tomar ya decisiones de a qué sectores nos queremos dedicar, si es la transición energética a lo renovable, si son soluciones basadas en la naturaleza, si vamos a ir a la electromovilidad, si vamos a ir a la agroindustria o vamos a ir a la agroecología, ¿qué queremos? Y eso es lo que tenemos que diseñar y ustedes son los que tienen que diseñar esto y no podemos dejar pasar este momento en donde lo importante es crear un ideario progresista para nuestra región, Karina. Y ahí la claxio tiene un papel fundamental. Nosotros necesitamos un ideario progresista que le podamos ofrecer a la gente como alternativa, porque en estas elecciones a mí lo que me preocupa es eso, que en un momento dado, ¿verdad? Sí, estamos luchando por la igualdad, sí queremos avanzar, pero el poder económico se está apoderando del poder político. Y ese es el problema que yo veo, que llega un momento en que el político ya no puede cumplir con las promesas que dijo. Gracias. 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 todo a las poblaciones afrodescendientes, a los pueblos indígenas, a los jóvenes y por supuesto a las mujeres. Y esos privilegios que niegan derechos son los que tenemos que abordar, que tenemos que desgranar, que tenemos que entender para construir estos caminos alternativos donde el ciudadano sea el sujeto y no el objeto de las transformaciones. Así es que yo vengo hoy a decirles que necesitamos ponernos a trabajar. Tenemos que ir a la base de nuevo, tenemos que ir a dialogar con la gente. A mí me preocupa mucho, de verdad, si en Colombia gana el candidato de derecha, por favor, por favor miren, eso va a ser algo gravísimo porque lo que queremos es que Colombia por primera vez en su historia tenga un candidato progresista. Yo simplemente quiero decirles que creo que hay materia para trabajar. La sociedad del cuidado que se va a abordar en la conferencia de la mujer en Argentina este año. Tenemos también que salirnos del silencio estadístico y explicitar los problemas que tenemos y las disparidades que hay territoriales entre mujeres, entre hombres, entre todos. Tenemos que abordar y ojalá ratificar el acuerdo de Escazú. Yo creo que el acuerdo de Escazú es el instrumento ciudadano por excelencia para enfrentar a las grandes transnacionales con acceso a la información, a la justicia y a la participación ciudadana en materia ambiental. No podemos continuar que nos sigan matando a los activistas ambientales. Es el único tratado que protege los derechos de los activistas ambientales. Pero eso, ¿y qué tenemos que hacer a nivel regional? Y con eso voy cerrando, querida Karina, que es lo siguiente. Nosotros tenemos que actuar juntos porque solos no llegamos a ninguna parte. Y por lo tanto, creo que es el momento de pedirle a nuestros gobiernos y a los que están, en cierta medida, tomando decisiones que llegó la hora de hacer una latinoamericana más unida, sobre todo en materias que nos interesan a los pueblos, en la Amazonía, en el tema del agua, en el tema de los grandes y profundos temas del futuro que nos van a venir a cobrar fuertemente. Pero también la elevación fiscal y también en los paraísos fiscales y sólo si lo hacemos colectivamente. La región unida gana, separada pierde. Y tenemos que recuperar entonces el rol del Estado y de la política. Así es de que eso es lo que yo quería compartir con ustedes, porque lo que me preocupa es que cuando la acción política no cambia nada, cuando la acción política no logra transformar nada, ahí es cuando la sociedad se indigna, es cuando la sociedad se enoja y se vuelve perpleja. Y por eso tenemos que tener claridad de a dónde queremos ir y cómo podemos llegar a eso. Y yo cierro con algo, por supuesto, de siempre y mi favorito, Eduardo Galeano, que dice una frase muy hermosa que yo quiero traer a ustedes. Y justamente hablando de la cultura del privilegio y de lo que no podemos seguir aceptando, la verdad, creo que él dice, ¿dónde queremos estar? Con, dice, porque el mundo se divide sobre todo, dice, entre indignos e indignados. Cada uno sabrá en dónde quiere estar. Y también dice que ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Realmente nos quedamos con tus planteos, con tu invitación a la Sociedad del Cuidado, a la infraestructura de la vida y a la integración regional. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Paul Ladd. Te invitamos, Paul, a hacer uso de la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Alicia Bacena, por lo largo tiempo, un modelo de trabajo para mí en la Unidad de Naciones y un hero, un honor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. I'm the director of the United Nations Research Institute for Social Development, or UNRIST. And we are an autonomous research institute within the United Nations system. And we use that autonomy to good effect, I think, across all of our programs, which are focused on inequalities, we ask hard questions about power, about distribution, and what needs to happen to affect political change. Our research covers transformative social policy, gender justice, and development, alternative economies for transformation, and environmental and climate justice. Tomorrow, at this conference, we will preview our latest report, which we've called crises of inequality, shifting power for a new eco-social contract. Now, in that report, we analysed the relationships between different types of inequalities, economic and group-based, and the rolling economic, financial, political, and ecological shocks we've been experiencing in the last three decades and more. We use an intersectional lens to think about the pattern of inequalities that exist before a crisis, such as the COVID-19 pandemic, and how those same crises exacerbate inequalities, leaving poor people worse off, and the elites in a better position than ever. The last Oxfam report showed that every 30 hours during COVID, a new billionaire was made. And in that same period, 120 million people fell into poverty. So we argue that today's extreme and persistent inequalities, environmental destruction, and vulnerability to crises, are not a flaw in the system, some form of unwelcome but inevitable by-product. Rather, they're built in by design. The policy choices we've made, particularly around economic incentives and governance, at the national level, and also through globalization, creates an inescapable gravity towards inequalities and shocks. Now, shocks and crises obviously impact different regions, countries, and populations in different ways. They depend on the existing context. Patterns of well-being and inequality, structural strengths and weaknesses, particularly in the economy, but also in institutions. In the most recent COVID pandemic, we naturally saw a mixed picture across the Latin America and Caribbean region. The consequences have been tragic in countries with weaker health systems, or offering anything less than universal protection and access. Countries with low levels of social protection, countries with large numbers of informal workers, who carried on working with great risks to their health. Beyond borders, people migrating between countries for work, or even within large countries, also had few options to protect themselves while caring for their families. And the women, in particular, because of the roles they play in essential work, domestic and otherwise, in care especially, were also hit hard. Prueba, prueba de audio, prueba de audio. Alizia mentioned an over-reliance on commodity exports, low tax revenues, and even vulnerability to sovereign debt deterioration. My social protection was strengthening in the region before the pandemic, but gaps and chasms were still revealed. And, to put it frankly, the status of gender equality across the continent, discrimination and violence against women, amplified the negative impacts of COVID and compounded the loss and family heartbreak. The Russian-Ukraine war, a tragic and an entirely unnecessary crisis, will lead to many deaths, not just in Ukraine, but eventually in many other parts of the world. Because of poverty, starvation and unrest, especially in regions dependent on imports of wheat, cooking oil and fertilizers. En una ciudad de México que comienza con algo de lluvia, pero que se desarrollan con total normalidad el resto de las actividades. Eso que vemos es la imagen del canal número 2 de Claxo TV, que pueden encontrar en YouTube y en conferenciaclaxo.org. Que en minutos no más estará en esa misma carpa principal, o aventura de Sousa Santos. Ya está en las instalaciones del UNAM, ya en minutos no más estará junto a Manuela Dávila, en lo que será seguramente un diálogo también, al igual que este que estamos viendo, imperdible. Y en un ratito vamos a hablar con la gente del staff, de la gente de aquí que lleva adelante todo esto. Porque vamos a dar unos minutitos a ese espacio. Pero antes, María Fernanda Pampín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí en Claxo TV. Estuvimos mirando el lugar maravilloso de la Feria del Libro. Felicitaciones, porque realmente hay un desarrollo que muestra, visibiliza lo que es la producción editorial de Claxo. ¿Cómo la estás pasando? Y bueno, felicitaciones nuevamente. Buenas tardes, Gustavo. Estamos realmente todos y todas muy felices porque la Feria del Libro de Ciencias Sociales es un éxito absoluto de público. Están los pasillos repletos de gente recorriendo y, digamos, pudiendo tocar después de tanto tiempo las publicaciones de un montón de editoriales y de instituciones de América Latina y el Caribe. Y además de todo esto, digamos que tenemos toda esta cantidad de libros, esta cantidad de stands. Claxo trajo más de 300 libros impresos en papel, a los cuales, digamos, la gente no tenía acceso. Y ahora se pueden acercar, pueden venir, pueden buscarlos. Y no nos olvidemos que todo esto también está en la librería latinoamericana en acceso abierto, ¿no? Exactamente. Y lo comentamos muchas veces aquí en el InfoClaxo. Pero digo, ¿con qué se va a encontrar entonces la gente? Hay un gran stand y ese es el stand de Claxo, pero también hay mucha cantidad de stand aquí en todo este espacio de Feria del Libro. Si nos querés contar un poco con qué otros stands se pueden encontrar, cómo es la circulación. ¿Hay presentaciones también? Mirá, tenemos una gran cantidad de stands. Por ejemplo, está el Fondo de Cultura Económica, está Siglo XXI, está Traficantes de Sueños que vienen desde España, desde Barcelona para participar de esta feria. Hay editoriales, digamos, independientes como El Colectivo, está Bajo Tierra. Hay instituciones como la UNESCO que nos ha estado apoyando en esta conferencia. O la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Antropología de la UNAM. Hay una enorme variedad. Libros UNAM, que está presente también con un enorme stand acá en la Feria del Libro. Asociaciones como Calas. Y qué lluvia que nos está viniendo. Qué lluvia que está alargada. Sí, sí. Vamos ahí, están terminando de cerrar algunos lugares como para que realmente no ingrese. Aquí estamos totalmente protegidos igualmente. La gente que está en la carpa principal también. Es un lugar tremendamente, nunca más, mejor dicho, acogedor para esta lluvia torrencial en la lógica muy de México de las 6 de la tarde, que en esta época del año suele ser una época de lluvias intensas. Nosotros los invitamos a que vengan acá, que se refugien, porque los libros siempre son un refugio. Y porque además tenemos cada media hora en este espacio, en el escenario de la carpa de la Feria del Libro y en la Facultad de Ontología, en simultáneo, una presentación del libro. Y a veces no solo se presenta uno, como fue en esta tarde. Presentamos con Karina Batiani, con Tomás Granados de siglo XXI, con Nicolás Arata, la colección Miradas Latinoamericanas, que se presentaron 8 títulos juntos. Acabamos de presentar la colección Legados. Mañana tendremos acá, en esta feria, a 4 de las más grandes pensadoras de América Latina. Dora Barrancos, Marta Lamas, Elizabeth Shelin y Alicia Sicardi, para presentar la mesa de antologías esenciales. Y podemos seguir, hay infinidad de actividades. Y hay algo que también queremos destacar, que inició esta mañana y que continúa mañana, y que es una rueda de vinculación de profesionales. Que venimos adelantándolo en otros Infoclaxo, pero que realmente tuvo un éxito maravilloso, porque se inscribieron no solo los expositores acá presentes, sino que viajaron editoriales, bibliotecarios, distribuidores de Estados Unidos y de un montón de lugares de América Latina, para encontrarse acá, en nuestro espacio de la rueda de vinculación, y tejer redes, hacer alianzas y trabajar para el futuro. Per, realmente, felicitaciones nuevamente por lo que es este espacio, un espacio maravilloso. Por lo tanto, hoy tuvimos un programa de la Feria del Libro, en el que estuvo Lucas aquí llevándolo adelante, Lucas Zablich, y que realmente fue muy importante para empezar a reconocer. Hicimos varias recorridas, y como es este, también el espacio de Claxo TV, seguiremos hablando contigo el resto de los días, pero en serio, felicitaciones por este gran lugar que se ha transformado un poco en el faro de circulación de todas estas jornadas. Yo creo que es el lugar de reunión de la conferencia, así que vénganse todos para acá, que los esperamos. Fernanda, muchísimas gracias. María Fernanda Pampín, aquí con nosotros. Vamos a irnos un segundito a la carpa, y ya estamos con un invitado de lo técnico, porque queremos saber también el detrás de escena, que es construir un evento con estas características, en segundos nomás, aquí en Claxo TV. Vamos a la carpa, al canal número 2 de Claxo TV. ¿Qué hay ahí? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver y la fuerza económica y la fuerza social para lidiar con los shocks. Necesitamos poner en lugar de protección social, salud, educación, care, just transitions, para construir esa fuerza. Necesitamos elevar los recursos para esos en una manera fair. Esto ofrecería un camino positivo para todos los países, incluyendo aquellos en la región, y establecerlos para un crecimiento sostenible y sostenible, la cohesión social y las economías y sociedades más en tune con nuestro mundo natural. Gracias. Su discurso, su presentación en la carpa principal aquí en LUNAM. Pero volvemos, volvemos aquí. Volvemos a la feria del libro, donde estamos con dos invitados muy especiales. Invitado y invitada. Jorge Arturo Cárdenas, Sandra Paola. Muchísimas gracias. Dime tu apellido. Rodríguez. Sandra Paola Rodríguez. Ahora sí. Bienvenidos. Ellos son de Grupo Destinos y están llevando adelante 22 streamings en simultáneo aquí. Y un poco el comentario, entonces, a ver, digo, porque con este equipo sostenemos las cosas. Con esta gente sostenemos, y me gusta visibilizarlo, como Eric Domer, de Claxo, a quien ya conocen, que son la gente que hace posible. Y un montón de gente. Rodrigo, que está también detrás de cámara. También nuestro sonidista, nuestros cámaras, que vamos a nombrarlos a todos y a todas. Pues es muy importante. ¿Cuál es el desafío de llevar adelante tantas transmisiones en paralelo, en un lugar, en la UNAM? Jorge. Pues yo creo que... Muchas gracias por la invitación primero, Gus. Yo creo que lo más complicado ahora son las distancias. Las distancias que tenemos que recorrer en todo CU, en Ciudad Universitaria. Y si algo pasa en un salón en Humanidades, correr son 15 minutos. Entonces, no es cualquier cosa. Además de que yo creo que en México no se habían hecho 22 transmisiones simultáneas en ningún evento. Imagino ahí el desafío, ¿no?, de hacer, pero también la adrenalina de llevar adelante algo así. Padrísimo. La realidad es que la adrenalina creo que es algo que, por lo menos a nosotros que estamos detrás, nos mantiene todo el tiempo activos. Y, pues, es lo que más nos gusta hacer. Entonces, se aprovecha. El desafío de un evento así, porque son características, son eventos muy grandes, digo, 11.000 personas inscriptas y con participaciones multitudinarias, mucha gente, la carpa de la Feria del Libro, la de cine. Digo, ¿cómo se maniobra tantas cosas en paralelo, en base a la experiencia que ustedes tienen? Pues, la verdad es que el recurso humano es lo más difícil. Tenemos que tener, contamos con un gran equipo. Esa es la realidad. Sin ellos no podríamos lograrlo. Y sin la confianza de ustedes. En ese sentido, digo, ¿cómo se arma? ¿Desde cuándo se comienza a preparar algo de esta dimensión? Pues, empezamos hace, no sé, ¿qué serán? Más de un año. Ajá. Y, bueno, hace más de un año la logística y unas semanas ya con toda la gente reunida casi todo el tiempo y reuniones todo el tiempo. Y, digo, de parte del equipo de producción, somos aproximadamente 80 personas solamente de producción, sin destacar también la parte operativa y la parte logística, que, bueno, también es bastante importante. Les quiero agradecer muchísimo, pero no solo en términos de esta entrevista, sino también de la posibilidad de contar con su colaboración, con su ayuda. Digo, las cuestiones técnicas se hacen con gente del otro lado. Digo, el rostro humano de lo que vamos viendo, digo, y del otro lado hay camarógrafos, camarógrafos, técnicos en sonido, directores. Digo, muchísima gente. Es un equipo enorme que permite que salgamos al aire y que podamos hacer esto. Así que, Jorge Arturo, Sandra Paola, agradecerles enormemente. Y lo que van a ver va a depender mucho también de esta parte técnica que ellos están llevando adelante. Así que, muchas gracias también por esta ayuda, esta colaboración a hacerlo. Al contrario, gracias por la confianza. Muchas gracias a ustedes por la confianza y por seguir trabajando. Nosotros nos estamos despidiendo. Nos vamos yendo. Sí, ha llegado el momento de cerrar con Claxo TV, con el Info Claxo. Cien emisiones, cien veces que estuvimos al aire. Bueno, mi nombre es Gustavo Alema. Nos volveremos a encontrar en la jornada de mañana para seguir pensando en nuestra América, para seguir viendo las alternativas de la novena conferencia latinoamericana y caribeña, en lo que sin duda es el gran encuentro de las ciencias sociales. Ahora mismo, pásense de canal, se van al canal 2, al canal 3, elijan el canal que más les interese. En instantes nomás, Boaventura de Sousa Santos, junto con Manuela Dávila, pero ya sigan viendo el encuentro magistral, este diálogo magistral que se está dando en el canal número 2. Así que, realmente, sigan acompañándonos en conferenciaclaxo.org. Encuentran realmente todo y un placer poder estar aquí desde Ciudad de México en Lunam. Chau, hasta mañana. Muchas gracias. Música Claxo Claxo realmente es una oportunidad para como países latinoamericanos entendernos, comprendernos y cifrar nuestras realidades en pos de una latinoamérica mejor Y hasta ahora me ha parecido increíble Me ha marcado de una manera en la que mi carrera y yo estamos muy relacionadas Y eso es lo que más me gusta Feliz con este espacio, sobre todo por compartir con investigadores e investigadores de toda la región Y pues nada, seguir aprovechando los espacios y los cursos que Claxo nos brinda Creo que las disputas que se da Claxo se aterrizan un montón a la realidad social Que ha sido una experiencia riquísima para tejer entre nosotras y nosotros Para construir Guajira Guantanamera 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 Bueno, es histórico lo que está pasando ahora, no solo porque salimos de pandemia, sino porque nos estamos encontrando tantas compañeras y compañeras y compañeras. Este encuentro que está posibilitando la UNAM y CLACSO no es menor, es tan urgente el repensarnos. Así que bueno, nada, bienvenides a todos, qué lindo estar aquí. El 3% superior a toda la etapa neoliberal. El índice de desigualdad pasó del 0,5 al 0,46. La pobreza de 45 millones, de 45% al 29%. 70 millones de pobres salieron de sus condiciones de abandono para pasar a consumo medio. Sin embargo, este conjunto de esfuerzos por crear un nuevo modelo de acumulación y un nuevo modelo de organización de las relaciones políticas y de la cohesión social, también ha comenzado a mostrar límites. A partir del año 2015, entre el 2015 y el 22, esta propuesta ha comenzado a mostrar dificultades. Entre el año 2015, 17 hasta el 22, el Producto Interno Bruto Latinoamericano ha tenido un crecimiento del 0,7%. La pobreza, con los datos que nos brinda CEPAL el día de ayer, antes de ayer, ha pasado de ese 29% al 33%, la extrema pobreza al 14%. ¿Cuáles son los motivos de este primer impulso que comienza a mostrar agotamiento? Son varios. Uno, agotamiento por cumplimiento. La primera oleada progresista se propuso un conjunto de tareas. Y las cumplió. Sacar a 70 millones de latinoamericanos de la pobreza y la extrema pobreza es una gran tarea social de justicia. Se cumplió. Y al cumplirse esas metas, comienzan a desvanecerse los horizontes. Se distribuyó de mejor manera la riqueza, pero no se modificó el sistema productivo y tributario que habíamos heredado de antes. Y por supuesto, el COVID y el gran encierro mundial creó unas circunstancias que nadie había previsto y frente a los cuales tampoco el progresismo se había preparado para poder responder. En cierta medida, América Latina se adelantó a muchas cosas que hoy están debatiendo en el mundo. De cómo combinar mercado interno con mercado externo. De cómo hacer cadenas de valor más locales o regionales. De cómo establecer otros mecanismos redistributivos. Pero está claro que lo que ahora falta es profundizar lo que se hizo en la primera ola. Para eso lo que yo creo necesario es que hay que comenzar a discutir unas reformas progresistas de segunda generación. No solamente por la magnitud de las tareas que se nos vienen al frente, por la catástrofe social que se está generando a través de esta crisis mundial, sino porque también este concepto de tiempo liminal, tiempo suspendido, derrumbe del horizonte predictivo, tiene dos fases. La primera fase en la que estamos viviendo es tupor, parálisis cognitiva, desánimo, desaliento, que comienza a extenderse molecularmente por las sociedades. Y la segunda fase, porque nadie puede vivir en una incertidumbre perpetua, necesitamos inventarnos algún tipo de horizonte predictivo, la gente va a apoyar y se va a aferrar a cualquier tipo de certidumbre, la que sea. No ahora, en los siguientes años. No podemos mantenernos indefinidamente sin horizonte. Imaginado. Y es entonces que el momento de la conversión del estupor social, del desánimo colectivo, en predisposición social a nuevas certidumbres, es cuando se va a definir el destino de la nueva etapa o el nuevo ciclo de acumulación y del nuevo ciclo de dominación en las sociedades mundiales y en América Latina. Quiero reflexionar rápidamente en estos minutitos cuatro propuestas de esta... estas reformas de segunda generación de un progresismo venidero. La primera es lo que ha trabajado muy bien. Cepal ha trabajado el desarrollo de ciertos núcleos intelectuales en el continente y gobiernos un conjunto de impuestos a la riqueza y a los millonarios. Cuando hay problemas o le pones impuestos a los ricos o le quitas dinero a los pobres. No hay más. No se puede inventar dinero de otra manera. Y por supuesto, América Latina tiene que descartar cualquier posibilidad de hacer recaer en los pobres, en los humildes, en los campesinos, en los jóvenes, en las mujeres, en los trabajadores, la factura de una crisis que no les corresponde a ellos haber producido. ¿Y cómo es eso? Impuestos a los ricos. Y ahí hay un cóctel grande de impuestos a los ricos. Impuestos a las grandes fortunas, impuestos a la gran propiedad de la tierra, impuestos a la banca, impuestos a los ingresos extraordinarios de las grandes empresas privadas. Hidrocarburos, minería, alimentos, servicios digitales, etc. Repatriación de los dineros en paraísos fiscales. Ajustar el sistema impositivo no hacia abajo, sino hacia arriba, a fin de que el Estado pueda tener, disponer de recursos para lo siguiente. Es importante ubicar en esta etapa crítica al Estado como el gran propulsor de la economía. El Estado ha servido o para entregar bienes comunes a empresas privadas o para distribuir la riqueza, pero no para crear un aparato propio medio de riqueza. Creo que la gran tarea de esta segunda oleada progresista que ha comenzado a dispuntar desde México y se está expandiendo por todo el territorio latinoamericano es crear una base productiva, duradera, medioambientalmente sostenible de producción de la riqueza que garantice ampliación de derechos, que garantice mejor distribución de la riqueza, que garantice que reduzcamos de dos cifras a una sola cifra la pobreza en nuestro continente y que reduzcamos y que dejemos de ser el continente más injusto, más desigual del mundo. Tienen que ser grandes proyectos de iniciativa estatal, de infraestructura, de consolidación del acceso a servicios básicos en todas las poblaciones, en el ámbito rural, en todos los barrios, de sustitución puntual y selectiva de cierto tipo de importaciones, de una amplia, generalizada y generosa política de cuidados que proteja a las familias, que proteja y que le dé fuerza al poder de las mujeres en la sociedad y en la vida cotidiana. Pueden ser proyectos productivos en todo caso de mediano y corto plazo con fuerte financiamiento estatal y que articulen iniciativas de inversión y capacidades en pequeños productores, en medianos productores y en algunos casos con grandes productores. Un ejemplo de eso, con esto quiero aclarar este papel del Estado, por ejemplo, la reconversión energética. América Latina, desde México hasta Chile, posee el 60% del litio del mundo. Las economías avanzadas se han propuesto emisiones netas cero para el 2050. Los países del norte van a invertir 3.5 billones en los siguientes 20 años para sustituir los combustibles fósiles. Hoy apenas tenemos el 2% del parque automotor con energía eléctrica. De los mil millones de carros que circulan en el mundo, apenas el 2% tiene un sistema fundado que se mueve con energía eléctrica. Europa y Estados Unidos han planteado pasar hasta el 2030 del 2% al 30% de su parque automotor a energía eléctrica. El Banco Mundial calcula que en los siguientes 20 años va a haber un incremento o se va a incrementar la demanda de materiales y de minerales estratégicos en un 300 o 400%. Del litio en un 1.000 o a un 1.200%. Habrá, pues, un nuevo ciclo largo de demanda de precios altos de minerales para altas tecnologías. América Latina puede proponerse articuladamente ser una economía que se articule a esta gran transformación energética del mundo. Pero no podemos repetir lo que sucede desde 1500 donde simplemente exportábamos materias primas y luego teníamos que comprar material elaborado a mayor precio. Hay que añadir valor agregado a los minerales, al litio. Exportar hidróxido de litio, litio metálico, carbonato de litio, cátodos, baterías, sistemas energéticos. Regular nosotros latinoamericanos el precio mundial del litio. Crear complejos industriales de insumos para industrializar el litio. Articular sistemas industriales automotrices en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia, con el uso, la transformación y el uso del litio. Y eso solamente lo puede hacer el Estado, no lo va a hacer ninguna empresa privada. Igual con el cobre, igual que en el estaño, igual con el zinc, igual con los materiales raros, con todo lo que tenga que ver con las modernas tecnologías. Una tercera tarea es expandir la agricultura sustentable de pequeña y mediana escala en el continente. Hoy la FAO habla de una crisis alimentaria mundial. Hemos pasado de 150 a 190 millones de personas que no pueden satisfacer sus necesidades alimenticias. En América Latina, a los 86 millones de personas con inseguridad alimentaria, se han incrementado 7 millones de personas con inseguridad alimentaria. El precio real de los alimentos en el mundo desde el año 2000 hasta el año 2022, se ha incrementado de un 66% real. Y América Latina apenas cultiva del 4 al 8% de su territorio labrable. La Unión Europea, el 30%, Estados Unidos el 17%. Nosotros podemos implementar para soberanía alimentaria continental, regional y nacional un impulso a la pequeña producción con riego, con tecnología, con sistemas de acopio, con créditos baratos o con créditos subvencionados para impulsar la agricultura. Aquí en México hay una experiencia que ha implementado el presidente López Obrador. Esa experiencia debería multiplicarse por 10, por 20, por 30 veces para convertir al pequeño productor campesino en sujeto de una transformación productiva, tecnológica y económica y sustento material de la redistribución de la riqueza para las siguientes décadas. Hay que articular el capital bancario con el capital productivo. Mejor si nacionalizan la banca, pero si no hay ganas de nacionalizar la banca, se puede obligar a la banca para que establezca que el 60% o el 70% de los créditos sea para la producción y no para el comercio, no para la especulación, no para los bonos. Hay que fijar tasas de interés fijas para el pequeño productor subvencionadas para que la banca no solamente sea para alimentar al gran inversionista, sino para dinamizar la economía de abajo en gran escala. En fin, lo importante es crear el gran reto que tiene el progresismo en esta etapa liminal y de tiempo suspendido es producir, inventar un futuro factible con audacia, con creatividad y con seriedad. Lo importante es crear una base productiva duradera, ecológicamente sustentable para distribuir la riqueza común de la sociedad y para ampliar nuevos derechos colectivos tan necesarios. Y al hacerlo se consolidará un horizonte de futuro movilizador al cual aferrarnos como sociedades y un apego democrático de la población. Pues la democracia tiene que quedar asociada no solamente a la votación cada cuatro o seis años, la democracia debe quedar asociada a la justicia y a la igualdad social. Muchísimas gracias. Un discurso muy llovido. Bueno, muchas gracias a los tres. Realmente nos quedamos con varias reflexiones sobre el tema que nos convocaba de las crisis y los dilemas al desarrollo en América Latina y el Caribe. Nos hemos quedado sin tiempo para que haya una segunda ronda de intercambio, pero creo que nos quedamos todos y todas pensando. Muchas gracias y continuamos en unos minutos con la programación del próximo diálogo magistral. Muchas gracias. 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 Que no sean extractivistas y que generen matrices productivas que puedan incorporar la riqueza de nuestras culturas. Cuando vive el español, el español vio sistemas, ecosistemas, sistemas de producción que no entendió, y cuando digo el español podría decir el inglés, o el portugués, o el europeo. ¿Y qué es lo que generó, por ejemplo, el arrasamiento de esa producción, de esos modelos productivos que eran desprolijos, que no entendían, con lo que lograron fue la destrucción de muchos sistemas ecológicos que tenían la sabiduría ancestral de culturas profundas. Hoy, en América Latina, esos genocidios, auténticamente genocidios culturales, se están produciendo. Y recordémoslo, somos un continente poco gravitante, sobre todo por nuestra desunión, que está tal vez en su máximo nivel, por nuestra desintegración, por nuestra falta de regionalismo. Pero tenemos riquezas enormemente apetecidas en el mundo contemporáneo. Tenemos una gran riqueza de agua dulce, en el siglo en donde el agua dulce será más importante que el petróleo. Tenemos una riqueza extraordinaria en nuestras bases energéticas renovables y no renovables. Tenemos riquezas estratégicas en metales estratégicos, litio, lo que implica el litio. Pero muchas veces no hemos sido capaces de defender nuestros bienes comunes y los hemos mal vendido a una lógica productivista y extractivista. Por supuesto que tenemos que defender la innovación, la innovación de las culturas, la innovación de los colores, la innovación de los sabores. Eso es América Latina. Y para hacerlo deberemos construir plataformas internacionales, defendiendo este multilateralismo que hoy está en crisis y que, sin embargo, siempre será la plataforma que defienda a los más débiles. Por eso, defendiendo pactos exigentes, no estamos para reaccionar contra la mejor ciencia, para reaccionar contra la revolución científico-técnica, no estamos para afirmarnos en lógicas de congelamiento cultural. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Estamos para pactos exigentes que preserven autonomía, que preserven culturas, que preserven profundidad y que, sobre todo, afirmen el sentido último de cualquier avance, particularmente del avance científico-tecnológico, en una sociedad del conocimiento como la que vivimos. Sociedades más justas, más inclusivas, más genuinamente democráticas, más soberanas, con mayor cultura del medio ambiente, sin violencia, afirmando la necesidad de quienes más necesitan, rompiendo con las invisibilidades y afirmando justamente ese rol fundamental que tiene la ciencia en la construcción de una sociedad mejor. Por eso, defendamos desde donde estemos, desde universidades, desde comunidades científicas, desde grupos de investigación, desde redes internacionales como CLACSO, como FLAXO, desde organizaciones internacionales como Redalic, como la UNESCO, defendamos, defendamos esta visión distinta de la ciencia y lo afirmémoslo con convicción. Solamente así podremos efectivamente progresar en la sociedad del conocimiento y generar verdaderas revoluciones científico-técnicas. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas que en esta segunda ronda nos han puesto sobre la mesa un amplio conjunto de desafíos desde una mayor inversión en ciencia, desde el reconocimiento, un mayor reconocimiento del papel del conocimiento humano y social para cualquier avance científico. También nos han puesto sobre la mesa los alertas de cómo esa ciencia abierta nos puede dar, digamos, puede tener trampas y nos puede llevar a transformaciones que no necesariamente van en el sentido que pretenden. Y también nos han hecho un llamado en esta última intervención a una mayor integración del conocimiento científico, no solo regional, sino internacional y también a una, digamos, a una búsqueda de articulación con otros saberes que nos permitan también la preservación de la cultura y de las identidades. Creo que en todo este sentido una experiencia importante que está impulsando CLACSO y aprovecho para mencionarla, que es el FOLEC, el FOLO Latinoamericano de Evaluación Científica y que en los próximos días también vamos a tener posibilidades de escuchar los avances que se han producido en esta experiencia. Yo agradezco a las tres personas que nos han acompañado por sus experiencias, por la labor que están realizando en este momento y, bueno, pido que los despidamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. 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 es decir, pedirle a los compañeros y las instituciones que están acá que nos ayuden a pensar un horizonte mejor que el capitalismo colapsado y que el narcotráfico. Gracias a las compañeras y los compañeros del grupo de investigación de las economías populares que ayer nos pusieron el cuerpo, la cabeza y el corazón. See Gracias, Manuela, por ser una luz de esperanza en ese escenario. Y gracias, Maestro, por todo, por siempre, honor y gratitud. Y gratitud a ustedes también, porque el solo hecho de que nos presten el oído, ya nos hace bien. Hasta la victoria, esta vez también. Gracias. La ecología de saberes funciona. Como ustedes ven, ¿qué debo añadir? Debo añadir lo que me cabe, naturalmente, acá, de hablar después de mis compañeros, de hablar después de un querido amigo, Álvaro García Liñera, de decirles dos o tres cosas que me parece que debemos tener presente para mantener la esperanza. Yo digo y tengo dicho que el gran problema de nuestro tiempo es que el miedo y la esperanza están muy mal distribuidos en el mundo, porque las grandes mayorías tienen mucho miedo y muy poca esperanza. En cuanto a los superricos, tienen mucha esperanza y solamente el miedo de perder sus privilegios. Nuestra misión de cientistas sociales críticos es de dar más esperanza a los que tienen más miedo y más miedo a los que tienen solamente la esperanza. ¿Cómo vamos a hacer esto? Palabras ausentes en este congreso, casi. Imperialismo norteamericano. Hay que hablar, hay un elefante en nuestra habitación. Es que estamos en un periodo de gran incremento de imperialismos, de luchas, de poder rivales y, naturalmente, estamos terminando un periodo de globalización para un enfrentamiento entre los Estados Unidos y China. Ese es un gran contexto internacional para toda la América Latina en el próximo futuro. ¿Por qué? Porque la guerra de Rusia con Ucrania no es entre Rusia y Ucrania, ya lo sabemos. Es entre la OTAN y los Estados Unidos y la Rusia. Y tampoco es una guerra entre los Estados Unidos y una rusa. Es una guerra entre los Estados Unidos y China. Y lo que estamos viviendo hoy en Ucrania, dentro de cinco o seis años, vamos a vivir en Taiwán. O sea, la idea fundamental es impedir que China se expanda por su frontera norte, que es la Rusia, y que se expanda a Europa. Y entonces hay dos nuevas zonas de influencia muy, muy mantenidas sobre control. Europa, por parte de los Estados Unidos, porque no tiene recursos naturales. Lo primero es neutralizar la economía alemana, pero después neutralizar a Europa a depender totalmente del petróleo y estar totalmente en la zona de influencia. Segunda, América Latina, que tiene reservas, por supuesto, tiene litio, como García Liñera acaba de decir, pero mira como Elon Musk, el hombre de los carros eléctricos, está en Brasil para negociar la Amazonía. Obviamente, no van a abrir manos de los recursos naturales y ustedes tienen que defender los recursos en las calles. Así va a ser en esta década. La segunda cosa que yo debo añadir, lo debo decir que estoy de acuerdo con Álvaro García Liñera, pero quiero añadir otras cosas. No hay que hablar de progreso, hay que hablar de buen vivir. Los indígenas no están acá. Nosotros tenemos que cambiar totalmente el concepto de la naturaleza. La naturaleza no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la naturaleza y esa es la clave para transformar el mundo y la izquierda. La izquierda tiene que reinventarse a partir de ese principio. En tercer lugar, yo pienso que nosotros, las izquierdas, en general, han siempre mantenido que se habla de una dominación, que es el capitalismo, y no se habla que no hay capitalismo sin colonialismo y sin heteropatriarcado. Entonces, todas las luchas son importantes en contra del capitalismo, en contra del colonialismo, como racismo, en contra del electropatriarcado y el sexismo. Y por eso, la tragedia de nuestro tiempo, como les he dicho muchas veces, es que la dominación funciona articuladamente, la resistencia fragmentadamente. No podemos tolerar movimientos anticapitalistas que sean racistas y sexistas. o procapitalistas. No podemos tolerar movimientos antirraciales que sean sexistas o procapitalistas. La tercera nota es que yo soy un cientista social, y por supuesto, la ciencia es un conocimiento válido, pero no es el único conocimiento válido. Y realmente, la primera generación del progresismo, yo estoy seguro y les digo, y he dicho, las muchas críticas fueron exageradas a la primera generación. Y los vemos, porque realmente la extrema derecha, ahora, está enfurecida, está autoritaria, porque él ha visto que para salir a 70 millones de la pobreza, como Oliñera lo ha dicho, han cambiado algunas cosas en el continente, y tienen miedo y no quieren volver. Por eso están enfurecidas, están locas con el discurso de odio. Pero, ¿por qué hacemos esto? Porque seguimos con la idea, que los pueblos, los barrios, como acaban de ver con Nacho y la Negra, tienen sus conocimientos, y esos conocimientos tienen que entrar en las oficinas de la universidad. Tenemos que descolonizar la universidad. Nosotros seguimos en la universidad, enseñando el conocimiento de los vencedores de la historia, nunca la de los vencedores de la historia. Tenemos que terminar con esto, no es nada en contra de la ciencia, es considerar que la ciencia es un conocimiento válido, totalmente válido. Yo soy un cientista social, pero no es el único. Y por eso, porque las cosas más importantes de mi vida, no las puedo resolver científicamente. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es mi felicidad? ¿Qué es el amor? No son preguntas científicas, pero son importantes, por supuesto, ¿no? Entonces, queridos, hay que llevar en serio las epistemologías del sur, hay que llevar en serio la vida académica, que los movimientos y los partidos, los partidos tienen que cambiar, porque su forma actual está condenada históricamente, porque ellos no saben que realmente la democracia está en nuestros corazones, y no se puede limitar a ser expresa de cuatro en cuatro años. Tiene que ser una democracia deliberativa, los partidos tienen que ser partidos movimientos, tienen que estar atentos a lo que los ciudadanos, las comunidades les dicen y les cogen sus candidatos, sus políticas. No debemos seguir con las oligarquías partidarias de izquierdas, porque no vamos muy lejos con eso. Hay que respetar a los líderes, sí, pero los líderes que debemos respetar son los líderes que respetan los populares, los movimientos populares. La cuarta idea rápida es el papel del Estado. Claro, el papel del Estado es muy importante, pero el papel del Estado no puede impedir que realmente nosotros consigamos obtener espacios de autonomía, de libertad y de acción, porque el gran problema es que el Estado normalmente restringe la libertad a la libertad autorizada, pero hay libertades no autorizadas. Los zapatistas nos han enseñado eso y nosotros tenemos que seguir por ahí también. Hay que complementar, no es Estado y anti-Estado, es el Estado y otras comunidades populares autónomas para combatir lo que Nacho decía, el Estado profundo, el narcoestado, el Estado paralelo, el Estado privatizado por las élites, por las milicias, por los paramilitares. Y finalmente, mi idea es más polémica, para lo que les digo con ustedes, nosotros tenemos que resolver el problema de la espiritualidad, porque no podemos tolerar, la gente necesita, tiene necesidad de una afirmación de infinito, porque el ser humano es el único que siendo finito, piensa en el infinito. Y eso es la espiritualidad que los pueblos indígenas nos han encontrado e identificado, también han enseñado que es un nevado, un río, un territorio, un paisaje, puede ser sagrado. Nosotros no sabemos entrar con eso, y nos refugiamos por veces en una religión que es políticamente alienante. El uso político de la religión en el continente es el peor momento en este momento, y hay que combaterlo. Y para eso, nuestros líderes políticos de izquierda, nuestros movimientos populares, todos nosotros tenemos que salir de nuestras zonas de conforto, y vivir por las chabolas, por las pavelas, por donde está la gente, porque ahí es que los pastores aprenden el lenguaje de la gente popular. Y nosotros perdemos eso. Vamos adelante, por supuesto. Con esperanza, sí. La esperanza trágica, como digo siempre. Esperando, pero siempre con mucha esperanza, pero siempre con conciencia de dificultades. Los fascistas no pasarán, gracias a todos y a todas. Hola. Qué responsabilidad tengo yo, ¿no? Hablar después de Boaventura, después de Álvaro, de las personas que son mis referentes. O sea... Gracias, los brasileños. Hablamos mucho para que me quede un poco más tranquila. Gracias. Le voy a empezar diciendo, agradecer a Claxo por la invitación, y decir que para mí es un tremendo honor compartir este espacio con ustedes que vienen de todas las regiones de nuestro continente. Es una alegría tremenda para una mujer que vive en Brasil, mirar a jóvenes sacando fotos con maestros como Boaventura. O sea... Hace un rato me quedé emocionada porque estaba caminando y había muchos jóvenes con él. Y después salió Álvaro y los jóvenes se habían abrazado con él. O sea, para que no vive en un país que tenemos el único presidente sin vacuna en el mundo. Tener la reafirmación de que la ciencia y que el pensamiento crítico en las ciencias sociales pueden ayudarnos a cambiar la realidad es algo muy importante. Entonces, para mí es un honor y una alegría estar con ustedes. Yo, la verdad, hace tres años de medio he estado en el último Claxo en Buenos Aires. Y entonces, cuando me han invitado para hablar en ese, me he ponido a pensar qué podría decirles de distinto. ¿Qué ha pasado en estos años? Y la verdad es que creo que, bueno, hace tres años yo estaba ahí como quien hubiera perdido las elecciones en la condición de vicepresidenta de Haddad para Bolsonaro. Y hoy estoy en la condición del pueblo que va a ganar con Lula y las encuestas nos dicen que vamos a ganar en la primera vuelta. Pero, pero, con toda alegría que tengo, porque hoy en mi teléfono estaban las encuestas que dicen que sí, es posible que con humildad, con unidad, con mucha, con los pies en el piso, como decimos nosotros, es posible que ganemos en la primera vuelta. Pero voy a decirles algo, y desde que, o sea, desde la certeza que vamos a ganar y de la conciencia de lo que significa ganarnos las elecciones en Brasil, ganarnos las elecciones en Colombia, como vamos a ganar con Petro, tengo que decirles, no del bueno que vivimos o que vamos a vivir, pero de las reflexiones que hago acerca de los últimos tres años y medio, de una constatación muy triste, que es decirles que si no tuviéramos a Lula no íbamos a ganar. Y entonces creo que tenemos que poner nuestras cabezas a refletir por qué la extrema derecha ha ganado en Brasil, por qué la extrema derecha podría ganar, porque ahora creo con toda mi esperanza que vamos a ganar, si no tuviéramos a él, personalmente a él. O sea, tenemos que pensar acerca de eso. Y yo voy a empezar contestándoles que creo que tenemos que hacer muchas preguntas. Yo a Nicolás había dicho y la gente me ha preguntado, ¿qué hablamos nosotros después de esta mesa? Y yo le dije, yo voy solo a preguntar, no tengo ninguna cosa a contestar a la gente, pero tengo preguntas. Y aprendí que las preguntas son lo que nos hacen a caminar para contestarlas, ¿no? El primero que tengo que decir es que sí, estamos en una charla acerca de la democracia. Miren, yo vengo de Brasil, ahí hemos tenido un golpe parlamentario, el lawfare y hemos tenido la máquina de fake news. O sea, todas las maneras que ellos intentan en el continente, ahí en Brasil hemos tenido juntos. Pero, estamos en una charla acerca, le voy a repetir, de la democracia. Porque a nosotros, ¿nosotros qué pensamos? Pensamos los cambios radicales. Yo a lo menos pienso en cambios radicales, porque sé que los cambios así muy cintas, ¿no? No van a cambiar la realidad de verdad. Pero, ¿nosotros qué pensamos en los cambios radicales? Tenemos que discutir la democracia. Miren que para dónde vivimos. O sea, está en nuestras manos defender una democracia que nosotros sabemos tiene límites muy largos, que no llega a la gente, que nunca ha llegado a la gente. Pero miren, nosotros percibimos que mismo esta democracia, la democracia burguesa, se decía, los otros un poco más viejos decíamos, ¿no? Ahora la juventud no lo usa más. Pero sí, a esta democracia tenemos que defenderla, porque sabemos que mismo tan pequeña es importante para vivir. O sea, no podemos decir que es el mismo vivir en el Brasil del golpe parlamentario, del lawfare, de las fake news, de la violencia en la calle, de la violencia que ha eliminado Marielle y que no tenemos la apuración hasta hoy, de un país con alguna razoabilidad democrática. Pero el paradojo está que si nosotros tenemos que defender estructuras e instituciones que están insuficientes al pueblo, a alguien le queda defender las salidas radicales para la transformación social. Y es que en nuestros países estas salidas no están en nuestras manos, sino que están en las manos de la derecha. O sea, yo tengo un chiste que hago en Brasil, soy comunista. ¿Cómo puede decir que la extrema derecha es que apunta salidas radicales y no yo? Pero la verdad es que el pueblo, el pueblo que está cansado de instituciones insuficientes, mira quién está en contra de ellas, porque no les sirven. Y entonces se pone más cerca de la extrema derecha. Y eso para mí es uno de los paradojos de nosotros que pensamos en salidas o transformaciones más profundas de la sociedad. Y no es algo pequeño, y no es algo sencillo de resolver, porque sí hace alguna diferencia para organizarnos y sí, si lo hacemos, cuando lo hacemos lo dejamos a ellos con el enfrentamiento más radical. Yo muchas veces escucho de la gente en la calle, de la gente común del pueblo. Mira, Manuela, pero no eras tú que me decías que yo no podía creer en la Globo, que la Globo se quedaba mentindo. ¿Por qué ahora en la pandemia me dices que tengo que creer en lo que dicen ellos acerca de la vacuna? O entonces, no eras tú que me decías que los juicios estaban en contra de Lula por una persecución política. ¿Por qué ahora me vas a decir que los juicios tienen algo razonable porque están en contra de Bolsonaro? ¿Perciben lo complejo que es? Bien. Y ahí está lo que es lo que vamos a defender nosotros. En este momento que tenemos que no apegar el poquito de democracia que tenemos de nuestros países, tenemos que defender la que vamos a defender de más radical. Yo creo que lo más radical que hay para nuestros gobiernos, y creo que hay números que dicen eso. Creo que en algunos países más, en otros menos, no lo hemos hecho. Creo que tenemos que tener un enfrentamiento radical a la desigualdad. Y lo digo, ¿por qué hablo de la desigualdad? Porque cuando pensamos en desigualdad tenemos que hablar de la verdad. O sea, no existe una desigualdad o una izquierda que puede pensar en enfrentar la desigualdad sin poner en América Latina la cuestión racial en el centro de la discusión. Eso, o sea, si a alguien le dije que es posible enfrentar la desigualdad en nuestra región sin hablar acerca de cómo viven las personas que no están blancas, no está con ganas de enfrentar la desigualdad. O sea, es una persona que está con chistes. De la misma manera, no hay cómo pensar en cualquier proyecto que tenga en el centro del enfrentamiento a la desigualdad sin trabajar con la cuestión de género. Porque si es verdad que vivimos un mundo complejo, si es verdad que vivimos en un mundo ahora más todavía, tenemos la crisis económica, tenemos la transformación del mundo del trabajo, tenemos la crisis sanitaria, tenemos la cuestión geopolítica que va a producir cambios tremendos en el mundo. No podemos olvidar del mundo. No estamos como islas en el mundo. Pero la verdad es que la desigualdad no afecta igualmente a las mujeres y los hombres, como nunca ha afectado en nuestro continente a las personas que no están blancas, los indígenas y los afrodescendentes y las personas blancas. Y entonces es imposible que tengamos cualquier proyecto que no tenga estas dos cuestiones en el centro. Porque si es económica, como es económica, también tiene recortes. O sea, yo no vivo en Europa. A veces leo, por eso la importancia de un pensamiento que sea latinoamericano, que sea decolonizado, ¿no? A veces algunas personas de los partidos de izquierda en Europa me dicen, pero mira la cuestión de la mujer. Yo no vivo en Noruega. En mi país, hoy, 33 millones de personas tienen hambre. ¿Saben cuánto? ¿Cuál es el percentual de mujeres? 63 puntos. O sea, son las mujeres que tienen más hambre que los hombres. ¿Saben cuántas casas de estas 33 millones de personas que tienen hambre hoy en mi país son casas con personas blancas? 30. El 67 puntos son personas que no son blancas. O sea, no hay, es una fraude política decir que vamos a enfrentar la desigualdad sin poner las personas que están hoy, sobre todo las personas que están movilizadas hoy, que son las mujeres y que son las personas que están en la lucha anti-racista en el centro de los proyectos de enfrentamiento a desigualdad. Sí, tenemos que pensar el desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos que pensar algo para nuestra región. Sí, lo tenemos. Tenemos que saber que tenemos la Amazonía como un bien común, parte brasileña, parte de otros países de la región. Sí, tenemos que saberlo. Pero, ¿para qué? ¿Y para quién? Y creo que ahí está quién es el pueblo latinoamericano. O sea, ¿para quién vamos a hacerlo? Lo tenemos que hacerlo. Por fin, tengo algunas cosas muy importantes. Saben que la gente de izquierda muchas veces nos dice, no, no sé, las mujeres no, no hablan. Porque en Brasil se lo dicen. Están dividiendo a los trabajadores. ¡Ah, qué maravilla! No sabía que estábamos dividiendo cuando hablábamos de nuestra existencia. Pero voy a decirle algo a ustedes. Hace años que escuchaba esto. Mira, quizá tú hablas de más de género. Quizá los negros y negras están muy radicalizados, ¿no? Hablan de más de racismo ahora, de las condiciones económicas impuestas por racismo. Porque no somos liberales. Yo no soy, no lo sé ustedes, yo no soy. Así que a mí no me importa, solo una cuestión. Miren, ¿qué nos dicen las encuestas de Lula? Las mismas encuestas que apuntan que vamos a ganar en la primera vuelta. ¿Saben cómo votan los hombres? Los hombres, por muchos temas que podemos discutir, de la subjetividad, de lo que es la masculinidad en una sociedad en crisis, ¿no? De lo que es ser hombre y no tener empleo. Pero los hombres, en los hombres, tenemos un empate entre Lula y Bolsonaro. Son las mujeres y son los negros y las negras que van a hacer con que Lula gane. Y eso significa, eso significa para mí muchas cosas. En primero, voy a ver la hora porque hablo de más. No, tengo más dos minutos, Nicolás, ¿sí? Por favor. Miren, si le miro, ¿tengo? Me va a decir que no, que creen ustedes, no, ¿no? Miren, hay algo importante en eso. Primero, que son las movilizaciones sociales. En 2018, cuando hemos logrado poner la mayor cantidad de gente en la calle de la historia reciente del país, con un movimiento que llamábamos él y no, un movimiento en contra de Bolsonaro muy amplio, nos decían ¡No! No pueden poner las mujeres radicalizadas en la calle. ¡Por favor! Tenemos que hablar del trabajo. El trabajo no es igual para todos. ¡Qué trabajo! En mi país, más de 50% de las mujeres con niños de hasta tres años no trabajan, no llegan en el trabajo por el trabajo reprodutivo, por los cuidados. Por eso que nos dicen que es amor y no es, no es acerca de amor, es acerca de trabajo. O sea, nos decían que no teníamos que hablar de estas cosas, ¿no? Pero estábamos movilizadas, como están movilizadas mis compañeras y mis compañeros afrodescendentes en contra de la violencia del narcotráfico, en contra de la violencia del Estado en una guerra contra el narcotráfico que pone solo los pobres y los trabajadores muertos, ¿no? No conozco a ningún rico que ha morido en esta guerra, solo los trabajadores, los trabajadores de las comunidades más periféricas. Pero, vuelvo al movimiento de las mujeres. Nosotros, cuando nos movilizamos, avanzamos con ciencia social. Y hoy, si tenemos más de 50 puntos en las encuestas de las mujeres a favor de Lula, es porque nosotras hemos estado en lucha. Porque no decimos, vamos a callarnos. O sea, tenemos que hacer ruido. Tenemos que hacer, nos organizamos y estar en la calle. Porque el pueblo, de muchas maneras, asimila la conciencia de nuestras luchas. Yo no creo que toda la gente que está con nosotros es porque hemos estado en la calle. Pero saben de los cambios, miran cambios en la sociedad. El segundo que tengo que decirles es que hay una necesidad muy grande que reconozamos la dimensión política de estas movilizaciones. De movilizaciones que tienen un sentido de transformación real de nuestra sociedad. Y creo que en eso hemos tenido algunos errores. Y creo que en eso tenemos que saber que no podemos dejar la calle para la extrema derecha. Cuando estamos en los gobiernos. Yo soy periodista y he hecho ciencias sociales en la universidad. O sea, no soy física. Pero yo he aprendido que no existe un espacio vacío. O sea, el espacio está vacío, se llena y se va a llenar de ellos. O sea, no podemos ganar los gobiernos y olvidar de la perspectiva de lo por qué lo ganamos. O de las dificultades para ganarlos. Y eso se hace con lucha en la calle. Los gobiernos, lamentablemente, no van a transformar la realidad si nosotros nos hubiéramos organizados en la calle. Entonces, yo creo que ahí está algo importante. Por fin, mis compañeras y mis compañeros, quiero decirles que voy a terminar con eso. Es muy complejo decirles que si nos lleváramos a Lula íbamos a perder las elecciones en Brasil. Porque eso es lo que nos dicen todas las encuestas. Ellos tienen 30 puntos en las encuestas, pase lo que pase. Tenemos más de 600 mil muertos en mi país. El tipo se pone a reír. El tipo hace un teatro imitando a la gente se muriendo de COVID. ¿Lo miran? Ese es el presidente de mi país. Se pone imitando a la gente moriendo. Se pone a reír las amenazas en contra de las personas, en contra de los periodistas. O sea, hay algo muy importante que pasa con la subjetividad de la gente. Y yo creo que tenemos, el primero, que estar con la gente para comprenderla. Y puede parecer algo muy primario o muy principista. Pero la verdad es que si no estamos, no hay como saber lo que pasa ahí. No hay como saber que las personas están en las iglesias como están, porque ahí hay prosperidad económica. Mira, ah, ¿por qué están? ¿Por qué buscan Dios? Sí, porque toda la gente busca a Dios todo el tiempo. Esa es nuestra historia de la humanidad. Busca algo para contestar. Pero no es solo eso. O sea, si no estamos ahí, no tenemos como producir nada para contestarles. Y creo que tenemos que poner, no lo sé, yo no hablo ni castellano, pero ni imagino como se lo dice. En portugués se lo dice poner la barba en el agua. O sea, no lo sé cómo se dice, que es... Bueno... ¿Sí? Es el mismo, entonces. Tenemos que atentar a eso. Y, bien, vamos a ganar. Yo sé que vamos a ganar. Pero que con nuestra victoria pensemos por qué hemos perdido. Yo creo que tenemos que contestar. ¿Por qué no? ¿Por qué hemos dejado? ¿Por qué hablar de la extrema derecha? Puedo hablar ahora acerca de ellos. Soy la víctima preferencial de ellos en mi país. O sea, puedo quedarme con ustedes solo hablar de ellos. Pero yo creo que tenemos que hablar de nosotras. De nosotros. ¿Por cuáles razones hemos dejado con que ellos tengan la radicalidad en sus manos? No sé si la verdad son la expresión más bien acabada de lo que es el capitalismo, de lo que es el sistema. ¿Cómo puede una derecha no democrática? Porque la derecha no es democrática, los latinoamericanos sabemos de eso. ¿Cómo puede la derecha más caricatural de la derecha y del sistema tener la radicalidad de los cambios en sus manos? Tenemos que poner en nuestras manos los cambios. Yo no estoy segura si vamos a hacerlo con los partidos, con los movimientos, con los partidos de movimientos, con los dos, no lo sé. Tengo una certeza solo. Vamos a hacer los cambios si, bueno, si tenemos en nuestras manos la radicalidad y nuestros cuerpos en la calle en lucha para reducir o para enfrentar la desigualdad. Fuera Bolsonaro, viva la unidad latinoamericana, viva la nueva ola de gobiernos que nos van a llevar más allá. Tenemos que caminar mucho más, caminamos mucho, pero hay una necesidad de caminar y de caminar con más gente, con más conciencia, con más ganas de mirar a las mujeres, los negros y las negras en el poder político para que los cambios sean para todos. ¡Viva nuestra lucha! ¡Gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Manu. Muchas gracias Boa. Pero sobre todo, muchísimas gracias a todos, a todas. ¡Gracias! Muchísimas gracias compañeros, compañeras, seguimos, seguimos caminando juntos, seguimos caminando juntas, hasta la victoria siempre, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.